a la tablet que te regaló la china en 2017 para tu madre Juanito, una pregunta importantísima, el puchero con arroz o con fideos Puchero no, básicamente Aló Presidentes Puchero no, directamente puchero no No señores, puchero no Y garbanzos tampoco No me gusta a mí eso El puchero y los garbanzos Yo qué sé, que está bien A la gente que le mola Pero Estamos en 2021 Esas cosas ya no se comen Es broma, sí se comen Siempre he tenido esa pelea con mi madre porque a mi madre le gustaría mucho que me gustase el puchero Pero a mí siempre me ha dado asco Desde chico, desde que estaba en el comedor del colegio Siempre me ha dado asco Los garbanzos, el puchero Todo lo que es plato ahí, sopero, caliente Nunca me ha gustado, tío Nunca, desde chico Y lo digo con la bata puesta, ¿sabes? Que parezco un pijo Buenas noches, señores ¿Cómo estáis? El Agüescan está muy arriba, ¿no? A ver Así, el lunes que viene Fear Day 2 Así está bien, yo creo Yo creo que está bien Espérate, mira, subí las suscripciones, tío Porque si no, no me entero de un cipote, tío Grandes, digo, Mo DGM Por el añito Rubendur Por los 32 meses ¡Qué gasto el Rubendur! Sofía, muchas gracias por los dos meses también As de picas ¿Cuánto has dejado el látigo en mi casa anoche? ¿Ah, sí? Joder, ¿el rojo? Me jodas, tío Hostia, qué pereza volver, chaval Que tú vivías a tomar por culo Grande pudding magicoa también por el Prime Y yo Buenas noches, ¿cómo estáis? Sinceramente, yo hoy Tenía plan A ver, os quiero proponer una cosa, ¿vale? Porque estuve pensando hace tiempo Jugar una nochecita Un juego aquí en Twitch Que no sé si os apetece o qué La verdad que es un juego un poco raro No os apetece, ¿no? Vale, perfecto ¿Cuándo va el Heim? No lo sé Porque nos tenemos que poner el negro y yo, ¿de acuerdo? Porque yo estoy ahora con mil cosas El negro también Pero yo, de hecho, el negro me preguntó Que si quería seguirlo Y yo le dije que sí O sea, que la cosa es ponerse de acuerdo Y seguir A ver si esta semanita, ¿no? Una tarde, una noche o algo, tío Porque yo quiero seguir Con el Valheim Que grande, Andrés Por la raid Enorme Andrés, mira Guasa No sé si Tapetece esta noche Hace Eso Bueno, eso Porque me ando con secretismo Señores, hemos pensado Bueno, he pensado yo hoy Que me han salido a mí de los huevos Me ha apetecido hoy, la verdad Echarnos un uno Como si esto fuese ahora cuarentena Hace ya un año de la cuarentena casi En realidad Podemos conmemorarlo así Pero Andrés ha hablado El Marco viene El Guille también Y si vienes tú Le he preguntado a Levon y al Darío El Ebon no puede Y el Darío tampoco Entonces, si vienes tú Pues somos cuatro Que es perfecto Porque las partidas son de cuatro Así que Eso es lo que vamos a hacer esta noche Pero yo esta noche Iba a hacer otra cosa ¿Vale? Esta noche Iba a Jugar A un juego Que yo vi Al Mangel jugar Hace como siete años Que se llama Postal 2 ¿De qué va? Sinceramente No me acuerdo Pero sé que es Un juego muy raro De Mearle en la boca A la gente Y poco más O sea No sé si alguno de aquí Es que claro Sí, ese juego No sé si debería Poner El más 18 Aquí en Twitch Porque Es un juego Fuerte A ver Gráficamente es basura Hoy día Se ve muy feo Es pochísimo Tiene mucho tiempo Pero es un juego Muy violento Y Y bueno Un juego un poco bestia La verdad ¿Se ven pichas? No, creo que no Creo que no Así que Me lo he pasado Dos o tres veces Yo nunca me lo he pasado Yo solo vi En su día Porque de hecho Le he preguntado Al Mangel esta tarde Le he dicho Y yo Esto lo jugaste tú En Youtube Hace un montonio Me acuerdo de verlo Hace siete años Y me dice Sí, han sacado uno nuevo Pero es una mierda O sea que parece que El Postal 2 Es el que está guapo Entonces Lo tengo apuntado en el móvil De hace meses Porque digo Y yo Puede estar guay Un día darle ¿Os apetece? ¿Os llama la atención? Yo solo vi un vídeo Y nunca lo he jugado Pero a lo mejor Te pones a jugarlo Y está guapo Es súper raro El puto juego De verdad Pero súper súper raro Mear más 18 Hombre No solo mear Quemar gente Pegar escopetazo por ahí A diestro y siniestro En fin Que es muy Es muy violento Pero eso lo iba a hacer hoy Pero al final He dicho Y yo En realidad Si a esta gente Le apetece un 1 Yo hoy estoy In para un 1 Bastísimo Lo que también quería decir Es que Gracias por lo de ayer Ayer hicimos el torneito De ajedrez con Juanjo Con el Rey Dama Con Juanjo Gameplay Que Juanjo es un puto máquina Y lo he dicho ya 30 veces Pero lo diré 45 Y fue la polla Y yo ya sabéis Que yo tengo siempre Los viewers Los tengo quitados No los veo Porque me aporta poco La verdad Obviamente si hay mucha gente Te pones feliz Pero no me gusta verlo Porque si baja me rayo Si sube me rayo Prefiero no verlo Hace lo mío Y tal Y el Rafa preguntó ayer Dijo ¿Y yo cuánta gente no ha visto? Porque ten en cuenta Que es ajedrez ¿Sabes? Y yo que sé Sí Ahora está de moda en Twitch Pero dentro de lo que cabe El ajedrez A lo mejor al principio Te llama la atención Y luego dices Me suda la polla Pero Para decírselo a Rafa Lo estuve viendo Y había como 20.000 personas Todo el rato Lo cual me parece Una puta locura Y os quiero dar la gracia Porque nunca Suelo mirarlo Y cuando lo miro Me sorprende siempre Pa' bien Tío Porque Ah Éramos cuatro No Pero de verdad Que me sorprende mucho Porque Un huevo de gente Tío Para ser ajedrez ¿Sabes? Yo que sé Que en realidad No puedo decir eso Porque ahora el ajedrez Está de moda en Twitch Como quien dice Entonces Quiero decir Hago ajedrez en marzo del año pasado Y lo mismo no me venía madre Pero Mañana Para darme los 30 euros Pero que estuvo muy guay Y al final Juanjo El hombre pues se emocionó Cuando le hicimos la raid y tal Y fue la polla la verdad Y Esto hay que hacerlo esta semana Sé que Fornite es Reside en el Lipper ¿Vale? Pero Un Fornite Los que jugábamos Que en realidad Los que jugábamos Éramos Mucho el Ebon El André y yo Ebon, André Juanjo y yo Eso puede ser la polla En plan Intentar ganar una con el Juanjo Esta semana se va a hacer Yo creo Porque a mí El Fornite ya sabéis Que hace un montón Que no jugábamos Y que me la suda ya Pero Si es con Juanjo Y es intentando ganar y tal Yo me echaba una tarde Con el Juanjo y esta gente En el Fornite Eso lo haría yo Por mucho que por guy Reside en el Lipper Se va a hacer ¿Vale? En plan 100% No sé cuándo Esta semana Pero Si es con el Juanjo Es que como si jugamos A A Sacalenteja Tío Es que me da igual De verdad Eh ¿Por qué dices malas palabras En directo? Pero un momento ¿Quién eres? Al final te dieron el lobo Estás de cachondeo ¿No? ¿O no? Entiendo que estás de broma ¿No? Bueno A lo mejor no Porque Claro Es que a lo mejor Mi madre No sé Mi madre no es Mi madre tiene otra cuenta ¿Qué? Así que Eso también esta semanita ¿Vale? Otro tema He estado pensando Y he estado viendo Y Me habéis dicho muchas veces Que eso Que justo estoy viendo Que ahora Lo está haciendo la lesbian Y es que esto al final Pasa lo que pasa ¿No? Pero me habéis dicho mucho Que me juegue el Uncharted O sea No he jugado nunca los Uncharted Y me habéis dicho mucho Que lo juegue Toda la saga Del 1 al 4 Y Me está picando el gusanillo Porque vi un poco El directo de la lesbian El otro día Lo vi Y dije yo en verdad No tiene mala pinta Ya sabéis que a mí Los Uncharted siempre me han sudado la polla Principalmente porque yo no tuve Play 3 Entonces no tuve la oportunidad De jugarlo Pero he estado viendo Y digo yo No tiene mala pinta Jugué al 4 Con Masi Las primeras 3-4 horas Hace unos meses Entonces puede Que empiece los Uncharted Más pronto que tarde también ¿Vale? Son juegazos Ya tío Pero el 1 Claro Son juegazos A lo mejor el 3 y el 4 ¿No? Pero el 1 Cuidado ¿Qué pasa? Que yo también quiero empezar El Metal Gear 3 ¿Qué pasa también? Que me quiero pasar también El Liberty City Story ¿Y qué pasa también? Que este sábado Hay una cosa guay Que no voy a decir Porque creo que no puedo Pero esta cosa hay una cosa guay Bueno, ¿puedo decirla? ¿Alguien sabe que hay este sábado? A ver si alguien la ha contado Empieza en el 2 No, coño ¿Y el 1 qué? El Fear Day Eso es el lunes Este sábado Sábado día 13 13, sí Madrid, ¿no? ¿Madrid? Es un náutica Este sábado nadie la ha dicho ¿No? Entonces no voy a decir nada Vale, vale Entonces no lo digo Vaya a ser que lo liquee No voy a decir nada Bueno, da igual Este sábado hay algo muy guapo A ver, ¿alguien la ha dicho? No, no, no la ha dicho nadie Claro, entonces nada, nada No voy a decir nada No es que sea una cosa súper inesperada Y tal, pero Ay, ¿alguien la ha dicho? ¿Y por qué lo sabéis? ¿Quién la ha dicho? ¿Quién la ha dicho? Máximo Pero Máximo ha dicho que Que a lo mejor Máximo ha dicho Que no sé Pero Máximo Un momento Voy a mirar una Voy a meterme el WhatsApp Un momento, ¿eh? ¿Máximo? ¿Qué ha dicho Máximo? No, no, no Yo no voy a cantar No, 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 no Eso no es Eso no es 100% eso no es Yo no voy a casa de Máximo Canta esta noche Bueno, yo no he hablado con él Eh No está Máximo en esto No, no está Lo ha dicho el Gaby Vale Eso es otra Gaby, ¿qué ha dicho? Gaby, ¿qué ha dicho? Gaby ha dicho algo, ¿no? Perreolán no es Ya hicimos aquí un perreolán Hace tiempo Bueno, yo no pinchaba Y acabó la cosa chunga Y cuidado Eh Ah, lo ha dicho Gaby Ah, bueno, bueno Ya está Vale, pues Sequiam Me ha hablado Y ha dicho que este sábado Organizan unas partidas Por la tarde Al Mario Kart Al último Al de la Switch Entonces este sábado Hay eso, ¿vale? Eh Confirmados están El Gaby Folagor Sarapeca Rubius Oshlock Hardy Daz Frigo Adri Mangel Blessur Rey Bacon Bacón Sequiam Y pues a lo mejor Darío Meache Cheto Eh Abby Mary Soldier Eh 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 Gona Chocas Jess También, no sé Eh Lo he liqueado, ¿no? Bueno, pues mira Señores No me toquen los cojones Y no me toquen los huevos Porque lo que no Es que soy unos mentirosos De mierda, tío Pero un momento Lo ha dicho Gaby Cien por cien No puede ser Que alguien Por la puta cara Gaby, ¿qué? Gaby No ha hecho ni directo Pero ¿cómo? O sea Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Este sábado Podría ser un puto torneo Del Age of Empires Y no puede ser Que a un chaval Se le ocurra por la cara Eh Es que Canecro ha dicho Que hay torneo Del Age of Empires Y tú Lo leas Sea verdad Aciertes Al azar Y yo lo diga Eso no puede ser Eso no puede ser Alguien lo ha tenido que decir ¿Cómo coño La has adivinado, picha? No puede ser Bueno, y yo Da igual Pues le metemos hype ¿Vale? Este sábado Torneito del Mario Kart ¿Sabes lo guapo? Que vayas a jugar vosotros ¿Te imaginas? Yo lo hago directo ¿Sabes? No, pero que Tres o cuatro de vosotros Podéis jugar ¿Vale? Ya os explicarán cómo No tengo ni puta idea Ni de qué está pasando No lo sé A mí me han hablado Me ha dicho el sé Que a mí yo te quiero venir Y he dicho Vamos para allá ¿Vale? Ya está Eso es lo que va a pasar Yo no he liqueado nada Porque eso El Gaby No aplaudáis No aplaudáis tanto Que soy molesto Entonces no os rayéis ¿De acuerdo? Otra cosa Eso el sábado ¿Vale? Entonces yo quiero hacer Muchas cosas Quiero jugar muchas cosas Pero bueno Lo típico Me agobio No quiero agobiarme ¿De acuerdo? Por cierto Esto ya es Para yo agradecerle Al de arriba Que por fin Creo que Bueno, me voy a callar Mira esto Vaya cara de mierda Que tengo Sí, porque tengo Los cascos tan bajos ¿El Seco? ¿El Seco no es Jan Biff? Oye, ¿dónde estoy? Tío, vaya cara de mierda Que tengo Sí ¿Cómo? ¿Cómo? Sí Juanjo, tío Ni puta gracia La verdad O sea, esto no puede ser ¿Cómo que sí? Ah, aquí estoy yo Coño Gracias a ti Juan Estás haciendo pasar Esta pandemia Como mejor ser puede Gracias Gracias a ti Por verme Y por estar aquí Directazo el de ayer Juan También lo ha hecho Gaby Vale El puto Ebon Que le plantó cara Y no el Ebon Solo El Andrés Y el Rafa El Rafa Por lo visto Y por lo que habéis contado Y tal Hubo un momento de la partida Que se la tenía ganada Al Juanjo Lo que pasa que el ajedrez Pues al final Se cambia todo rápido ¿Sabes? Cambian las tornas rápido Pero el Andrés Y el Rafa No, el Ebon Sobre todo Y el Rafa Ellos dos Hostia puta Chaval Estuvo muy guapo La verdad Molaría a mí Yo ya dije Yo no he practicado O no practiqué nada Ni jugué nada Y era full risa ¿Sabes? Me molaría para el siguiente Intentar Darle caña Al ajedrez un poco Y Yo qué sé Dar un poco de Luchar un poco Porque lo mío fue en plan de Hermano Muevo sin tener ni putia De lo que estoy haciendo Sin lógica ninguna Cómeme lo que tú quieras Y a tomar por culo Ya se acabó ¿Sabes? Tres mesecitos Juan Alberto Por favor Vamos a jugar No, está El Black Ops 3 No, hoy le vamos a echar un 1 ¿Vale? Lo que no sé si el Andrés se viene Porque no ha contestado Al Whatsapp Que yo sepa Hasta donde yo sé El Andrés no ha dicho nada No ha contestado No ha mirado al Whatsapp El Andrés Y me descojoné de tal manera Videazo, eh El café que me estaba bebiendo Me cayó encima Y me quemé entero ¿En serio? Videazo, eh El de Oliver y Benji Buah, vaya clásico Y había uno de las Brats Que era muy bueno también Brats Loquendo Guapo No, ese vídeo ya no está No El que yo veía con el Guille Que me meaba Tenía 13 años ¿Le suda la polla el qué? ¿No le dicen nada? ¿Que le pida perdón ¿A quién, coño? Llevo más de un año Consumiendo tu contenido Diariamente Espero no te mueras nunca Hijo de Puta ¿Por qué mis hijos Seguirán consumiendo Tu contenido Manito Un saludo Desde Road Eh ¿A quién le tengo que pedir perdón? Todos me gustan Un 70% 20 mesecitos en total Ahora un acertijo Piensa en inglés Zero Pamela One Pamela Zero Pamela One Pamela Six months Oyeate Voy a pegar un luquillo Zero Pamela One Pamela OLE Mi relación más larga Ya me he preparado Para el Mario Kart Ahí estamos Pero escuchadme Yo el Mario Kart No lo tengo ni comprado El de la Switch Ah Zero Pamela Two Pamela Three Pamela Four Pamela Five Pamela Pero que O sea Entiendo que tiene que hablar En Chupamela ¿No? Zero Pamela Chupamela Ah Chupamela De verdad que no sé A partir de qué día Que es de cachondeo ¿No? Pero llevo en Twitch A ver En serio Dos años y medio Yo diría que tres Y nunca nadie me ha llamado guapo En mi puta vida Y últimamente No paráis Que sé que es de cachondeo Y de Y no sé Me siento incómodo La verdad O sea Basta No subidísimo Mis cojones ¿Qué coño subidísimo? Si es que esto no es normal ¿Sabes? Es que estoy con el cachondeo Tío Y el puto icono Ese del Peter TTV Que salgo ya haciendo morrito Es que me cago en su puta madre Tío Es un grande Y un referente Un saludo Krat Eh Muchas gracias Mangy Reforma Por los 18 veces Tío Cantix No Eso no se hace ¿Quién es el hijo de puta Que ha puesto eso? ¿De dónde? Si tienes cojones ¿A botellón? ¿Pero de dónde Que vayamos para allá? Nueve meses ¿De dónde? Que llamo a mi colega Que es policía Grande a caedu Por los tres meses también Muchas gracias Alfondri TTV TTV Lágrimas Eh Estoy intentando leero Pero claro Esto es una locura Esa bata huele a historia Esta bata huele a suavizante Está recién lavada Muy bien Y yo Comprá Cuando vayáis al Mercadona Si vayáis al Mercadona No me voy a otro lado Que obviamente hay una selección De supermercados Bastante amplia Como para solitar el Mercadona Yo que soy famo del Mercadona ¿Vale? Pero Comprá Bueno ¿Qué coño vayáis a comprar? O sea ¿Vosotros laváis la ropa? Quiero decir Obviamente sí ¿No? O sea Quiero decir ¿La mayoría de la gente De aquí vive sola? Yo creo que no ¿Vosotros laváis la ropa? O sea No vivís solos Bueno da igual Si vivís solos El suavizante Azul se llama Eso huele a sobaco de Jesucristo Te lo juro En Argentina No hay Mercadona Ya Bueno Pues En el que haya Uno que huela bien ¿Vale? En el que haya Grande de verdad Por la suscripción O sea Muchas gracias Rafael Cantor A Guido Kassel No no Exacto El ajedrez No sé El caballo Grande de Guido Kassel Ayub Salem Tinez Que educados hoy Me tapo la boca y todo No veas Grande mi madre Salem Tinez Muchas gracias Nasibi Catán Hype Iñaki Odriozola Oreitos Creyus Omicron Gomblaz Carmen Por los tres meses Daniel ¿Dónde está Luis? Es verdad Ven ¿Sabéis que estoy pensando? Cuando me Hasta los participantes Cuando me mude Cuando me mude Que en realidad Falta Poco La verdad Para que yo me pire 8 de marzo Un mes Y poco Para que yo me pire Falta Me agobia un poco Pensarlo Porque la mudanza Hostia puta Y esta mudanza Va a ser Gorda Pero bueno He pensado Que lo mismo A ver Como he hecho Es una gilipollez Enorme Y bueno Pero he pensado En buscarle chorba A Luis He buscado En pensarle ¿Sabes? Porque tengo localizado Una cosa Que digo Y yo en verdad Podría ¿No? Estoy pensando En esas gilipollas A veces pienso Digo Y si Y si busco A Luisa ¿Sabes? Que ya ves tú Las gilipollezes Porque son dos muñecos Que están en el fondo De los directos Pero me hace gracia La tontería La verdad Ya me hizo gracia Esta Y fue como Está bien La gente le ha pillado Más cariño Al Luis Que a mí ¿Sabes? ¿Muñeco? Sí Fear Day el lunes Exactamente Sí, sí Lo que pasa Que este se hace En la casa Entonces Bueno Entonces No cambia nada En el otro Molo mucho Básicamente Porque era el plató Oficial De Fear Day Que eso es un puntazo Hacerlo ahí Y aparte Que allí estaba El equipo entero De Fear Day Detrás De todo eso De la producción De todo Todo lo hizo el equipo Y ahora pues Lo hará otra gente No sé quién Pero lo hace otra gente Se supone Entonces pues Eso es el lunes No, en mi casa No, en mi casa En mi casa no caben ¿Cómo coño Cabe tanta gente En mi casa, tío? No lo he visto Claro Hay que ir allí Sí, sí Si no, ¿qué hago? Lo hago por disco ¿Te imaginas? No, no Hay que ir ¿Tu amigo quién es? ¿El negro? El enano de Pokémon Es que qué hijos de puta Tío, cuando lo llamaron Ahí en medio del programa Dile al enano de Pokémon Que se levante, tío Vamos, tío O sea Imagínate que se le va La olla al negro Y dice Sí, el enano de Pokémon Y se levanta Y se va a los pantalones Para liarle Para que banen al Ibai Para que tengan que cerrar Directo Cerrando emisión Todo rápido Todo el equipo En plan ¿Pero qué hace Hijo de puta? Ligándole ahí a muerte ¿Qué le hemos regalado al chuso? Uy, yo estoy tan perdido Dios mío No se devuelve No te equivoques No le de Si tú no te quieres suscribir No le de Pero no me diga Que te devuelve el dinero Cojones No le de a renovar Te lo juro Que no ignoro la suscripción Es que de verdad Es que Me agobio ¿Cuándo vas a montar Un grupo de música Bueno, el Juan Y el resto del grupo Rollo Backstreet Boys Eso sería mi sueño Kendrick Sería la polla, tío Imagínate, ¿eh? Sería la puta polla ¿Te imaginas, tío? No eres mi padre Si voy a comer Que aproveche Se le ha subido El 70% Yo me he enterado Que lo del 70% Por lo visto Sí se puede decir O no hay problema Yo creía que no se podía Aparte que ya sabéis Que a mí Hablar tan concreto Del tema dinero No me surge la necesidad De decir lo que gano Lo que he dejado de ganar Porque me parece Una cosa bastante privada La verdad Son cosas mías Y de mi familia Y no le tiene que importar A nadie más Pero ayer también En la tele El Ibai lo dijo Yo tengo 70-30 No sé qué Yo flipando En plan Pero esto se podía decir A ver, lo mismo Luego te viene una bronca Pero en principio Creo que no se podía hablar De nada Del contrato de Twitch Y por lo visto Lo dice todo el mundo ¿Sabes? Sí, bueno Pero al Chocard le mola Mucho hablar de esos temas A mí no me O sea Somos personas distintas Yo Lo que Sí, guay O sea Tío, yo Suena raro Y suena rara Falsumilde Y me suda la polla Pero yo Sigo haciendo esto Por lo que lo sigo haciendo Si no Y obviamente sí Gano un dinero Que no me lo creo ni yo Pero No me gusta estar hablando De eso De manera tan concreta Simplemente Por eso no lo dije yo Ni nada Porque no No sé tampoco Qué necesidad hay No sé No, yo tengo un contrato Del 85-15 Y después lo que hacemos O sea ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Estáis aquí por eso? A lo mejor sí No lo sé No estáis aquí por eso ¿No? Que entiendo el morbo Siempre está ese morbo De cuánto ganará este Cuánto tal Yo lo entiendo Ese morbo Pero no estáis aquí por eso ¿No? Tampoco O sí Ah, vale Sí, estáis por eso ¿No te gusta hablar? Sí me gusta hablar Pero de esos temas Yo qué sé Juan Alberto Una pregunta ¿Cómo devuelves el dinero De los primes? André, por ejemplo También dice lo que gana Con Twitch Pero dice Hombre, no sé si lo dice exacto O casi sí ¿No? Muchas veces Pues este me he ganado No sé qué Cada uno, tío A mí eso No sé No me Me parece una cosa Muy privada La verdad Me parece una cosa Muy mía ¿Sabes? Muy buena Al final eso No sé Esto se ha desenfocado ¿No? Qué Uy, el puto perro Dios mío Es que no lo oís, tío El puto perro Hijo de mierda, tío Con lo que me gustan los perros Pero cómo se puede ser tan hijo de puta Lleva todo el día ladrando Todo el día Todo el día Ya sé dónde vive Viva arriba Es el de arriba Hijo de puta, tío Hijo de puta De verdad No pasa O sea, algo le pasa a ese perro No puede ser, tío Todos los días Durante tres, cuatro horas Algo le pasa Lo dejan solo Y a lo mejor se pone a ladrar Y yo Qué paredes de mierda Qué ganas tengo de irme Esta mierda de casa Te lo juro Quéjate No, yo no me puedo quejar Yo soy de los que da por culo De hecho, yo ahora mismo Se supone que estoy dando por culo Pero es que que un perro ladre tantísimo No es normal, tío O sea, no sé Si está mal educado Pues a lo mejor, ¿no? Mi perra también Lana tiene rachas De ponerse a ladrar Y ladrar Y ladrar Y no la calla nadie Pero me cago en la puta Tú Qué basto, tío Los vecinos ya lo follan Sí El domingo Este domingo por la mañana ¿Le gusta mucho el domingo por la mañana? Lo escuché mucho Mucho, 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 mucho Creo que han hecho algo Porque yo estoy en la cama, ¿sabes? Y yo El primer día que les escuché O sea, yo Participaba Prácticamente Yo estaba allí Yo no estaba Pero me acuerdo, ¿no? Yo estaba allí Era, vamos Yo estaba Así tú estás tumbado Aquí está la pared Lógicamente No va a estar aquí Porque si está aquí Chungo tema Pero está aquí, ¿no? Y yo lo oía O sea, exagerado ¿Vale? Y creo Creo Que De cuando yo tenía la tele en el cuarto De yo ponía la tele Y tú imagínate Si yo les escucho Silbar Pues tú imagínate Cuando yo ponía la tele en el cuarto Tenían que escuchar la tele Cuando estaba jugando Yo a la Uncharted 4 Era allí en la habitación Entonces tuvieron que escuchar O sea, se sabe en la campaña De la Uncharted 4 El inicio y las conversaciones Porque yo estaba jugando Entonces creo que han movido la cama O han movido algo Porque ya no les escucho tan pegados Les escucho lejos A no ser Que pues haya habido cierto movimiento En el acto de Nos levantamos Y nos trasladamos a otro sitio No lo sé Pero ya les escucho Como mal Les sigo escuchando Pero como más para allá ¿Sabes? Más para el fondo Entonces yo creo Que han movido la cama O algo Algo han hecho Si ponen la oreja en el cojín Se oye más Y yo cabrón Yo No sé vosotros A mí me resulta súper desagradable Escucharle follar No me gusta, la verdad No es que me ponga Ni mucho menos O sea, me molesta Yo quiero dormir No escuchar follar, la verdad Porque es que además Escucho Es que mucho, tío Obviamente me da mucha Mucho apuro Y para allá y decir ¿Sabes? A ver, un domingo a la once Pues yo que sé Me levanto Como si un domingo a la once ¿Sabes? Un domingo a la once, cabrones Que yo madrugo No, pero Domingo a la once Follando Pues ya me despierto Y digo, me voy Que follen Yo me voy A mi salón Con mis cosas No quiero escuchar Me da mucha cosa Llega Hola, te escucho follar Porque es que además Yo escucho al tío Hasta decir cosas Porque las dice en inglés Porque el tío Kiri Y dice cosas en inglés Cosas de hombre Que dice You like this ¿Sabes? Cosas, sí O sea, hasta ese punto Llegamos Porque claro A mí Yo soy muy flojo A mí me cuesta mucho Levantarme de la cama ¿Sabes? Y entonces Yo muchas veces Por no levantarme Digo Vamos Voy a tener que escuchar He comprado tapones Bueno, compré tapones Hace meses En Amazon Me compré un paquete De 200 tapones De los oídos ¿Sabes? Tapones de los oídos Para los oídos Y me los pongo Y tal Y me cuesta y tal Pero es que yo escucho Los detalles Del acto Los escucho O sea Esquipia No, pero No sé A mí me resulta incómodo Tío Hostia Son las 10 y 10 Pero si yo le he dicho A esta gente 9 y media 10 menos cuarto Sois gilipollas Perdonad O sea, vosotros no Bueno, esta gente Está en Discord ¿No? De todas maneras Olé Esta gente está en Discord Pero no están En el árbol de los deseos Esta gente ¿Dónde está, tío? No están en el AD En el AD Bueno, a ver si me contesta Por WhatsApp Y ya está ¿Vale? Entonces, pues eso Yo muchas veces lo escucho Y a mí, no sé A mí, para mí me es incómodo ¿Para vosotros no sería incómodo, tío? Entiendo que el primer día Te puedas reír en plan Están follando Pero al quinto, sexto, séptimo día Cuando ya llevas escuchándoles Follando un año No te, ya es como No sé, tío A mí me Me resulta incómodo, tío Me resulta incómodo No sé Árbol de los deseos Es un canal Que tenemos en Discord Del grupo El árbol de los deseos Era un árbol que había Esto lo he contado varias veces Pero cuando había botellones Cuando no había COVID Y cuando en Fuenjirola había un botellón En la famosa Plaza Amarilla Había un árbol Donde quedábamos siempre Que lo llamábamos El árbol de los deseos ¿Por qué? Porque íbamos a ese árbol Con las botellas Los hielos y tal Y antes de ir al botellón Cada uno cogía una hoja Cerraba los ojos Y pedía un deseo Para esa noche Porque éramos gilipollas Y lo llamábamos El árbol de los deseos No tenía propiedades mágicas El árbol Lo que lo tenía Era la ginebra El ron Eso sí tenía propiedades mágicas El árbol no Entonces nosotros llegábamos Tocábamos una hoja Y decíamos Esta noche quiero que pase esto Y íbamos para el botellón Yo qué sé 17 años 18 Gilipollas Básicamente Y lo llamábamos El AD Y en el Discord Creamos un canal Que se llama El árbol de los deseos Que es como el lugar De reunión de todos Porque hace años Era ese el lugar El árbol de los deseos Y ninguno se comió un rosco Eso por supuestísimo Eso era así 100% Tocar la hoja No valía de nada Pero ya no Tenía gracia Queda en el Nadie iba a ese árbol Porque había mucha meada De borracho también Es que olía a mierda allí Porque era la típica esquinita Donde todos los borrachos meaban Olía entre humedad Arena y meao Era asqueroso ¿Quién iba a ver allí? Pues los cuatro gilipollas Que somos nosotros Y como nadie quedaba allí Antes del botellón Pues nosotros íbamos allí Estaba justo enfrente del botellón O sea, según miraba Delante del botellón Había un hotel Había un árbol Al lado del hotel Pues era ahí Era asqueroso Sí, sí Olía a meao Que te cagas Era penoso Pero ahí estábamos No había otro sitio Para las albóndigas 750 gramos de carne picada No, no Las recetas no son albóndigas Es otra cosa A ver ¿Qué ha pasado? ¿Cuándo te vas a hacer Una reducción de cabeza? Juan, por favor No hagas ruido Comiendo Que me pongo muy agresivo Y estoy a nada De coger el Bate ¿Y yo? Puedo ser la novia De Luis Que le arreglo El cuello En una tarde ¿Puedes decir Lojan Calabaza? Vaya mierda De Klee No, este no está bien No ha dicho nada ¿No? Este no está bien ¿Quiénes vamos a jugar? André Marco Guille Y yo ¿Vale? No te da vergüenza Estar todo el día Tirado Luis Y tú quieres novia Pipo Clown Ya, también es verdad A ver Con estos coleguillas Que he tomado mucha amistad Con Illo Juan Ahí en Me cae Súper bien La verdad Ahí en Arcadia Me he pegado unas risas Con él Muy guapas La verdad que No sé si es que hemos conectado Porque somos andaluces O así O porque No sé Algo ha habido Bueno, con otra gente Que no es andaluza También conecto Pero No sé Ojo que hemos conectado No sé Hemos conectado bien Oye, que he lagueado Me va al Fortnite ¿Os va? ¿Sí? Qué tío más grande Te lo juro Es que una tarde Hay que echarse un fornite Con este hombre Tío Intenta ganar una partida Tío Con él Bueno, hace que nos jugamos Un montón Un año, ¿no? Creo que pronto hace un año Pero un día Hay que echarse un fornite Con este hombre, tío Sí, sí Dan ganas de abrazarle, tío Bueno, yo a esta gente No sé Si están O no están El Andrés se ha acabado De conectar a Uplay Entiendo que para bajarse el 1 O algo así ¿Qué hago? ¿Le llamo o qué? Llamo al Guille, tío O al Marcos El Marcos me lo va a coger Como el Marcos está con el OBS abierto A lo mejor no me lo coge, ¿eh? No lo sé Sí, sí Sé que están echando unos zombies Por eso digo Por esperarles ¿Me das un beso como al Negrin? No No se puede Eso no Lo del Negrin es porque hay Cierta atracción sexual ¿Cómo se llamaba esto de ajedrez? Chess.com Chess.com Se llamaba ¿Quita el modo subs? ¿Qué dice? Te has visto los diferentes finales Del Spec Ops Me vi un poco el vídeo Del José Ju Hostia, ¿qué pasa? Le he dado un click Y he grabado en el canal De un chaval Digo, coño, ¿cómo hablas sin abrir la boca? ¿Qué es lo que se llama Maricón? ¿Qué es lo que se llama Maricón? ¿Qué es lo que se llama Maricón? Yo Hey, bro, thank you Thank you, thank you Oh, hello A ver si van cambiando la política, ¿no? De esta página, tío De los cojones Y no, es que una gente dice esa palabra y tal Y esta gente, pues, en fin Platano Pero bueno Es lo que hay, ¿no? Es la mierda que aguanta Otro más, ¿eh? Esto no para Maricón O sea A Kenny O sea, ¿cuánta gente hay Encargada De buscar streamers Asiáticos Y decirles que me digan Maricón? O sea, ¿cuánta gente hay encargada de eso? Ahora mismo ¿Cuánta gente hace eso? Todos los días Hace clip Lo guarda Y me lo envía ¿Sabes? Se ha convertido en una costumbre De cierta gente Porque además yo a veces por el chat Siempre veo al mismo chaval, ¿sabes? Sí, tío Mi madre no quiere, ¿eh? Mi madre me ha dicho Por activa y por pasiva Que no enseñe la casa Que no haga vídeo Bueno, también me lo dijo con En realidad mi madre me lo ha dicho Con todos los La mano ¿Qué pasa con la mano? ¿Qué os creéis que me estoy tocando? O sea, señores Tengo las manos Las manos, ¿eh? Está aquí La del clip Juan ¿Qué pasa? Ah, que no tiene mano Que no tiene mano, ¿no? Saludos de otro Andaluz y Lu Bueno, pues Le sus cojones, ¿no? Por jugar ahí ¿Sabes? Que cerdaco me pones Que cerdaco me pones De verdad Es que hay cosas que Tío Me da mal rollo, coño O sea Juan el Jäger De compró Un silbato para perros Y el de su vecino Dejo de ladrar Hazlo Mismo Un silbato para perros ¿Y qué efecto tiene eso? O sea El perro de mi vecino Ladra muchísimo Yo toco el silbato Y ya se calla ¿Y eso por qué? ¿Qué opinas De lo que le ha pasado a Jäger? No sé qué le ha pasado a Jäger Lo de que le han baneado Que le han vuelto a banear Porque los mata Uy, Dios mío Qué perdió estoy, chaval ¿Que los mata quién? Ay, Dios mío ¿Qué está pasando? Tengo la sensación De que llevo una semana Sin hacer directo Y sin hacer directo ayer Estoy muy perdido Ah, que le están jodiendo La página De lo del De lo de la El juego este de mesa ¿O qué? ¿Os referís a eso? Hombre, es una putada ¿Sabes? Eso tiene que ser una mierda No sé cómo Cómo pueden recuperar eso Y tal Porque contrarrestar Un ataque tan fuerte ¿No? Tiene que ser complicado Pero entiendo que habrá gente Encargada de eso ¿No? El francés Lo... ¿Qué es esto? Odio Pero es un idioma Muy bonito De escuchar el francés ¿No? Tú escuchas el francés Como... ¿Sabes? Pero el francés No suena como... A mí no me suena bonito Tío Suena... Que están enfadados Todo el día No soy conscientes Del agobio Porque a ver Intento seguir Muchas veces Intento seguir el ritmo De toda la gente que me ve Para yo estar Al tanto de la mierda Que estáis diciendo Porque es que te juro O sea, mierda No me entero ¿Vale? Este clip No me he enterado Porque lo habéis pasado No lo comprendo Ignore del qué Ni puta idea De qué he ignorado No lo sé ¿Qué le ha pasado al Jagger? No me he enterado Estoy perdido Yo ahora mismo No sé Qué está pasando Un poquito de spam, ¿no? Era una alerta De alguien, ¿no? Vale Una sub Vale, vale Pues no me he enterado, tío Muchas gracias Patatos fritos Chiflón Y agopardo ¿Me habéis pasado este vídeo? ¿Lo podemos ver? Es que no sé Si hay copyright Lo mismo, sí Esto es un programa De televisión Del Carlos Sobera Hace un montón de años Entiendo que esto A lo mejor lo podemos ver, ¿no? Porque no es No tiene copy ¿No? Olé Al tener tantos años Y estar con esta calidad, tío Lo mismo se puede ver, ¿no? Es que no lo sé Buenísimo ese vídeo No lo he visto, tío Y me lo habéis pasado Me lo guardé Y lo quiero ver Porque no sé Bueno, a ver si esta gente Me ha respondido Lo primero ¿Vale? Primero a ver si esta gente Me ha respondido First things first Te está esperando esta gente No, tío ¿Dónde? Hola, Juanito Ya tres meses Y lo que da A ver si... Les llamo por Discord Wow Les llamo por Discord Y lo vemos luego Si queréis Míralo y nos des más Por culo Ah, no, no me ha hablado Creía que me había hablado Al marco Eso sí que ha sido De mi madre, tío Eso sí que ha sido Mensaje de mi madre En plan Niño, haz eso Y no demas por culo, tío Vamos a Llamar a esta gente Entonces Es que no sé si me están esperando La verdad Voy a meterme A ver si me están esperando ¿Vale? Feliz cumpleaños No, están jugando Coño Van por la ronda No sé cuánto No, no, vale Vamos a ver esto Si están jugando Y el André dice Que viene en 10 minutos Pues let's go ¿Cuánto me te lleva suscrito? Compralo un pece a Juanjo ¿Cuál es el nombre de reptil Que utilizamos a referirnos A una mujer que utiliza malas artes? Reptilesas Lagartas Empieza por Po Nombre que designa La fruta o dulce Que se sirve al final de la comida Po, potaje Postre Empieza por D Sustancia química Que tiene la propiedad De limpiar la ropa Eh, gisán No, detergente ¿Cómo que gisán? ¿Qué ha dicho? Ha entendido gisán Es conocida también Como la isla de la calma Tomatito ¿Qué cojones? ¿Cómo está el percal, amigos? ¿Con qué apodo de animal? Hermano, que van fumados ¿Qué cojones? Tenemos al cantante venezolano José Luis Rodríguez El caimán El puma El caimán Según la religión cristiana ¿Qué día fue el que Dios descansó Tras la creación del mundo? El 25 de diciembre ¿Pero qué dices? El 25 de diciembre El domingo ¿Cuál es el postre favorito? Hostia Hermano ¿Cómo se tenía que partir la polla El sobera grabando esto? El 25 de diciembre El domingo ¿Cuál es el postre favorito De los nudistas? Eh El mango No, hombre El helado Porque se toma en bolas Según su apellido A qué actor argentino De nombre Michel Le caen más marrones Encima Marronazo Yo iba a decir Michel Salgado Mensualidad Menguante Prenda de vestir masculina Que prohibió el esquirache Y que puso de moda Ramón García En las campanadas De fin de año La pajarita La capa La pajarita La capa ¿Qué periodista es la madre De Teresa Lourdes Borrego? Teresa Calcuta ¿Y con qué nombre Conocemos en la Teresa de San Campos? ¿Cuánto cuesta por minuto Llamar a un número de teléfonos Que empieza por 900? Pues No sé cuántos Pero un montón Hostia Esa pregunta ¿Cómo coño sabes eso, tío? ¿De memoria? Una vez Claro, en esta época Era distinto, ¿no? Eso estaba mucho más Se usaba mucho más ahora Ah, es gratis, ¿eh? Pues ni me acuerdo Es gratis ¿Por qué? No, está arriba ¿Por qué se ha entrado el franquito? ¿Por qué no te desgracias Los mutantes de verdad No permitan decirlo Porque no te lo entiendo Gracias No te lo entiendes ¿Qué? Por cierto ¿Qué le pasa al audio? Lo oigo como atrás ¿Cómo que por qué no tienen piernas, tío? ¿Qué cojones? ¿Por qué se oye así, tío? Hostia Qué mal se oye Se oye como atrás, ¿no? Uh, qué va, qué va, qué va Qué va, qué va No, 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 no Se oye fatal No sé qué le ha pasado el vídeo, tío Se oye mal, ¿no? Es que me resulta No sé vosotros Porque a lo mejor No estáis viendo en... O sea, si me quito esto Y lo pongo por los altavoces Pero es que me resulta Súper incómodo, tío Pero un momento Lo que... Hermano, pero si es que esto petardea, ¿no? Sobraba Todos son muertos No se escucha, ve Por eso os digo Ni delicadito ni polla, señores Que no se escucha A los que estáis en móvil, creo Ah, que vosotros ni lo oís Vale, ¿y si adelanto? Aquí ha mejorado el audio, ¿eh? Primera pregunta, hermano Según la Real Academia de la Lengua Número que es igual Leído de izquierda a derecha Que de derecha a izquierda 333 Hostia, este es mítico este clip Sí, sí ¿DJ Mario quién, este? ¿Este se parece a DJ Mario, señores? Tenéis que ir a revisarlo a la vista, ¿eh? ¿Este tío se parece a DJ Mario? ¿En qué momento, tío? Joder, no se me parece nada, tú Ah, ah, ah ¿No me da cada picúa? Ah, todo Tiempo ¿Por la costa de qué mar Circula el Trascantábrico? Por la del Mediterráneo Trascantábrico Pues el del Cantábrico ¿Y cuál es el nombre completo De una mujer a la que llamas Isa? Sisa, Susana 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 Con un lacito en el rabito No, con una escobita Con el rabito va a limpiar con el rabito ¿De qué planta está hecho el licor conocido como pipermín? Del pimiento De menta Ahora se oye muy bajo, ¿no? No puedo subirle No le puedo subir el volumen, tío ¿Qué es esto, tío? ¿Qué coño están haciendo? Mira, señores Lo veremos otro día Me suda la polla O sea, esta gente me tiene que estar esperando hace un montón Voy a llamar aquí Ya a ver si me lo cojo Voy a tomar por culo Entre que se llama Ali Se ve feo Y eso tiene copy, ¿no? Claro, a ver si el Guillem Me coge el teléfono, tío El teléfono Todo boomer, tío A ver si me coge el discor El teléfono, ¿sabes? Porque si están en medio de una partida O si no el André Porque el André me ha dicho que estaba en 20 minutos Lo mismo el André ya está ready, tío Hola, buenas noches ¿Qué cojón? ¿Hola? Voy a meter aquí al... ¿Hola? Y yo, meto aquí al Marco Y al André ¿Qué? Pues mételo, tío Y yo te oigo todo alto, ¿no? What the fuck No lo sé, tío Que está bien, echando unos zombisillos, ¿no? Unos zombisillos, tío Pero seguís Es que yo no os he llamado Porque me he metido en el directo del Marco Y veo que estaba ahí en la ronda No sé cuánto Y he dicho ello No, no, no Estábamos de break, tío Le he dicho a Marco Que me he tomado un breakcillo, tío ¿Qué? Tú sabes Que estábamos de... Le he dicho a Marco Oye, me voy a tomar unos 10 minutillos de descanso Hasta que empecemos a jugar con Johnny y eso ¿Pero por qué has dicho estábamos de break, tío? Yo qué sé, tío ¿Qué pasa, tío? Yo creía que era... No, porque parecía cachondeo, ¿no? En plan... No, estábamos de break ¿Sabes? Y yo estaba pensando Breakdance Y digo, este tío me va a hacer alguna rima Y te has quedado tan normal Eso porque lo dice en el trabajo, ¿no? Sí Él te iba a decir Son cosillas Nah, estábamos de break Y te he puesto una call, ¿no? Son cosillas que a lo mejor no entiendes Porque, a ver Son cosas que se dan en oficinas Y en trabajos serios y dignos Oficinas Claro Esos son los edificios estos altos, ¿no? Que hay por... Ahí está, justo No te veo tan mal puesto, ¿eh? No estás mal No, no, sí Yo sé, ¿sabes? Yo entiendo, ¿sabes? Y ahí tú que vas todos los días Bueno, depende Hay semanas que voy Y semanas que no voy Ah, ¿y eso? Bueno, un tema de horario Tampoco lo entenderías Porque es muy complejo Pero bueno Por horario Por... Pero, ¿tú estás contento? Sí, 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 sí Entonces ya está Estoy... Estoy a tope, ¿no? Happy, ¿no? Happy, ¿no? Después de esos breaks ¿Quién no va a estar happy, tío? Hombre, después de un break Pa' un coffee Después de una call larga, ¿sabes? Hombre, después de un buen meeting Y un buen break Ya solo queda Un buen porreik No, ni por la cara Te va a entrevistar Juan y Medio Sí, en la semana que viene Y eso pregunta ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Te va a entrevistar Juan y Medio Guapísimo Voy al programa de los abuelos De Juan y Medio Guapísimo, tío Un logro en la vida, ¿sabes? Y ese programa, no me jodas ¿El de los abuelos se sigue haciendo? Es que Juan y Medio Que edad tiene ya, macho Juan y Medio Le da la huerta al mundo ya Ese señor tendrá 70, ¿no? 70 años a lo mejor Probablemente 65 282 Y yo, ¿cómo llueve? Sí, tío Llueve bastante Y yo, el marco ¿Por qué no lo coge, tío? Pues lo vamos a ver en su directo Tío, ¿estarás jugando zombies? Está metido en llamada, ¿eh? Dile que le dé al botón verde y... Está metido en llamada conmigo Me voy a meter, espérate Ah, vale, que no se ha dado ni cuenta A lo menos está hablando solo, ¿eh? No, 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 coño Si yo le he dicho que estábamos de break Ah, el marco está jugando Sí, el marco está en la otra call ¿Sabes? Está en otra call Es una meeting, en realidad Es una fan meeting Fan meeting Fan meeting En tu oficina, por la cara Eh, muchas gracias Está echándose un mapa de esos oficiales El de las selvas Shangri-La Nada, que va Uh, mítico Eso del blanco 1, ¿no? Pues, eh, tío No me acuerdo Ese mapa de todas formas Era todo pequeño, tío No me he motivado ¡Todo pequeño! Y yo, ninguno lo coge Hijo de puta Mira que yo he llegado tarde Que yo soy un mierda también, ¿sabes? Voy a llamar a Marco Para que lo escuche Espérate, ¿eh? Un momento, no cuelgue All right Grande Diego Sálex Muchas gracias El brujo puto Vaijotar Eh, David Vaijotar Me suena Y yo, ¿no suena el nombre Vaijotar De, eh, compilaciones del Call of Duty? Stax Claro, ¿es de eso? ¿No te suena de lo típico De montaje de Sniper del Call of Duty 4 Y del blanco 1? Gotar Me suena a mí Es verdad, Gotar Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad Es verdad Gotar Cierto, cierto No era Gotar ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo qué dices? ¿Y yo qué dices? Escúchame Me ha dicho este que está ahí en llamada Todos, ¿no? Yes Ah, mira, por aquí, por aquí Y yo, he llamado a un grupo Que había 500 personas Me he equivocado No veo No veo ¿Estás bien? Estoy rayadillo Bueno, si hace falta que hablemos O que hagas un break Sí, bueno, depende ¿Tenemos un meeting? Todo eso Todo eso Es la misma broma 30 minutos, tío Yo me he escuchado mi voz En el directo del marco Cuando me ha cogido Y digo Qué asco Mi voz es asquerosa, tío Pues tú la de abuelo La tuya, sí, sí No te queríamos decir No te queríamos decir nada Porque, en fin Tampoco en plan, ¿sabes? Pero Sí, sí Me va a hablar El pelo cepillo Y el motivado ¿Te dices, Juan, que va a entrar al 1? Yo solo Y me vayas a mirar No te jodes yo Todos, ¿no? Sí, sí No, está bien, ¿sabes? Ya que no jugué a lo del ajedrez Ahí está Ya que no viniste Porque no te has salido los huevos prácticamente, Marco Porque ya que estás allí Podrías hacer directos Pero bueno Tú a tu bola Para que lo sepa todo el mundo Pues Juan no me quiso meter ¿Sabes? Aprovechó el momento En el que yo me iba ¿Por qué te crees que tardes tanto? Porque estabas esperando Digo, este se tiene que ir a mi bar En algún momento, tío También te digo Aprovechaste el momento Para que el rival Más fuerte de todos Con diferentes Claro, también era por eso ¿Sabes? Ahí está A mí me pareció bien, claro Yo me enfrenté A quien me enfrenté A Rafa Y perdí A Rafa y a quien más Fueron a dos, ¿no? No, fue a uno Yo a Rafa ¿Solo? Sí Me perdí al final, tío ¿Estuvo guay? ¿Cómo me folló el Ebon, Marco? Bueno, y en el ajedrez Me ganó también No, pero en... Me pegó un palizón Sí, ¿no? Y se motivó poco Para lo que se motiva el Ebon Cuando gana ¿Sabes por qué? Porque sabía que le iba a tocar Contra otro Y que le iba a folla De vacilar No era por humildad Era por orgullo Lo peor es que Sacando los nombres y tal Dije Ebon Y le tocaba contra Y va a sacar otro papel Y dice el Ebonillo Esto es como en la Red Bull Me va a tocar contra el Juanjo No sé qué Y saco un papel Y ponía Juan Y el Ebonillo Me cago en la puta Esto es todo injusto No sé qué Porque había leído Juanjo En vez de Juan Le digo Ebon Si yo no juego Y dice el Ebon Ah, contra ti Y lo celebra Y al final me folla Y luego lo del ajedrez Bueno, también está Same show Luego el meeting Todo pesado Luego la con Vale Y yo ¿Dónde está esto, tío? Un unito Y yo no recuerdo Esto a cuarentena, tío Ya veis ¿El boquerón se mete también O dónde está? Sí, el Andrés Lo que no sé Porque A mí me ha dicho Que venía en un rato Pero eso sí hace media hora Entiendo que estará Ya casi Estará aquí Es de cuatro O sea que perfecto Porque el Darío no puede Y el Ebon tampoco ¿Y podemos ir echando Una partida a los tres? Sí, sí, claro O eso sería discriminar Un poquito al Andrés Como has hecho tú conmigo Oye Pues yo en el tema De discriminar estoy in O sea que por mí discriminamos Entonces si quieres Echamos una partida Y si quieres, Marco ¿Te importa irte? ¿Y la has hecho con el Guille? Yo estoy instalando el 1 ¿Vale? Desde el Juve Ay, tío Iba a hacer una broma Pero no me ha dado tiempo, tío Ya es demasiado tarde Bueno, la voy a hacer igualmente Vale En plan La broma de los ofendidos Deja tiempo y todo Ya está, ya la has hecho Está bien, está bien Está muy lento, tío Gestionando el tema De los botones Ah, vale Que has colgado Claro, es que a mí no me suena Si cuelga Claro, dice Voy a hacer una broma de ofendido Ya la he hecho Digo, ¿y coño? Grande Alexenko Muchas gracias Grascar Javi Robín Javi Quintero Adrián Play Javi Valar Salva Feligari Muriel Luxar Globio Flege Machango Shindou Muchas gracias Magpep Diego Carm Diego Alex El Brujo Puto By J Ya lo he dicho El Peluca Pablo Cavada Joey Egu Games GHZ José Bizán Roldán Diego Rojas Y yo Hugo Eros 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 Mighty De Yodonte José Bar Muchas gracias Feliz Otaku Adri Patato Frito Chiflón Iago Pardo Manu Mencer Palcón Yopo Zafa Casacro No ha bajado Pregunta seria Cómo se siente Cómo se siente Tienes que venía la pregunta normal ahora Me ha hecho eso más gracia que el monólogo que vi ayer Un momento Por cierto Ayer vi el monólogo que me recomendaste El de Dani Rovira Yo me lo vi también ¿Es el que te lo ha recomendado Juan? ¿Yo? ¿Cuál? ¿O yo Marco? Ah yo claro Tú Guille Y está guapo Está muy bien Qué monólogo tío En Netflix De Netflix De Dani Rovira A ver He visto que la gente le ha dado mucho bombo Dice frases muy guapas Que te hacen reflexionar y eso Pero Es lo típico La gente le ha dado tanto bombo Ha compartido tantas frases en Instagram A mi cosa del monólogo que me esperaba más Pero no la verdad que el monólogo está Opino igual eh Oye está en Netflix Es que también Dani Rovira lo pegó tan fuerte en aquella época Yo me saturé ¿sabes? Me vi un montón de monólogos Ustedes fuiste a verlos tan directos ¿sabes? Sí tío Entonces como Está guay Dani Rovira A mí me hace mucha gracia tío El cabrón tiene mucho arte Pero Ya no es tan novedad Es que eso es tan de guille tío Cuando opinas de algo A mí me gusta mucho Dani Rovira Pero Y yo ¿Tú te acuerdas hace pecha? Guille ¿fuiste tú? Es que Fue el Marco, el Gianni, el Víctor ¿No fuiste a Dani Rovira hace Diez años? Por lo menos Yo no estaba Estabas tú tío Yo no Yo no fui Estaba Gianni Estaba Víctor Víctor Darío Miquel Chaval Qué buenos tiempos eh Con la gente de verdad Hostia que fuerte está esto En Mijas fue Es verdad En Mijas fue En Mijas Eh Está bien El monólogo tío Habla como de cosas muy serias de la vida ¿Sabes? Eh Reflexiona Después de lo que le ha pasado Lo del cáncer Y toda esa mierda Es verdad Que tuvo cáncer tío Habla del odio ¿Sabes? Y todas esas cosas serias Y reflexiones Las mezcla con Con temas de risa De monólogo ¿Sabes? Está guapo tío Lo de Messi es buenísimo Pues me lo veré tío Lo de los tres petos tío Voy a bajarle el volumen a esto Porque esto está altísimo eh Eh A mí me hacen mucha gracia tío Cuando hace bromas En plan Hace una coña Que es como medio buenecilla Pero sin más Y luego le añade una coletilla Como La suelto así desinteresadamente Y tira por tierra Todo lo que ha dicho ¿Sabes? Como que parece que está loco Y me hace toda la gracia Es que ahora no me sale ningún ejemplo tío Yo me lo estoy haciendo El spoiler Qué asco ¿Quién ha sido tío? El André Aquí está El André Que para qué saluda Pero qué trío de malditos Tenemos por aquí Este quiere follar ¿Un trío de maldita? Este tú sabes lo que quiere ¿no? Perderse en el bosque por ahí Ahí está Sabes Ya que le va a decir el barco tío Perderse en el bosque Parece que llevamos toda la tarde Hablando de Cruising ¿Eh? Ay, güey Y el puto Juan Echaba otra vez En plan Aquí estoy yo Y yo por la cara Aquí estoy yo No me fumo chapastón En mi casa Se echaba atrás Se echaba atrás Subito Se la ha subido La fama En plan follamé Y yo André Viene calentito Me gusta Andrés fue hace 5 instantánea ¿Habéis jugado o qué? No, no, no Te estábamos esperando Descárgate el hulu Tío Ay tío No le da descarga Qué cilipollas Da igual Son 600 megas Algo así Millones de megas Perdón Yo Dragon Ball La primera serie Se emitió El primer capítulo El 26 de febrero Del 86 Venga ya Oh my goodness Vale Voy a tener que cortar Aunque no te lo creas Es muy fuerte ¿No fue en el 89? Ah no El 89 fue el Z No me acuerdo 86 eh Qué basto Literalmente le he robado El crime a mi abuelo Para esto ¿Qué? Nata Entendido Nata Nata ¿Qué pasa? Y yo ¿Dónde tengo yo que abrir esto? En el YouPlay Marco Uplay Por si no lo ha entendido Por si escribe YouPlay ¿Sabes? Literal Con doble L Es que entre el YouPlay El Origin El Epic Games Steam Mi padre El tuyo El Disney Plus El Disney Plus También Eh Qué genio Cómo se siente No me arrepiento nada Te quiero Juan Un saludo para Javier Morey Grande Muchas gracias Adri Chitukis E Joe Morodo También muchas gracias Por los seis meses Y Sam Lo pasaba muy bien En el torneo Akali A los Boss Anakim Japo Fabulant ¿Y hace justo un año o qué? Eh En abril creo que fue El conmemorativo de ese día Hoy es el aniversario Y bueno Ha venido Juani Medio ¿Qué entro Juani Medio? Yo te imagino Y entra Y entra en tu salón Entra en mi salón Y empiezo a presentarlo Hola muy buenas noches Se me ha tomado Ay Se me ha tomado Ay coño Que me caigo Que cojones ¿Cómo habla Juani Medio? Tú que eres Medio Juan Yo que soy su tío No es su tío Por la cara Su sobrino Juan y Medio Hostia Juan y Medio difícil de imitar ¿No? Porque no Se ha valorado el Guille Lo del Medio Juan Y tal Ya 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 Ah mierda Perdona Esparguenilla Esparguenilla Juanito te queremos Un pueblo de aquí de Malaga ¿Cómo os diríais vosotros Que habla Juani Medio? Eh Como tú estás bien Ya estoy Como tú estás bien Habla en plan Eh Habla en plan Habla como el Yanni Ah no Se parece a Yanni Perdón ¿Dónde va? El Juani Medio Habla como muy bien Muy correcto Y eso que es de Almería Políticamente incorrecto Vaya capazo Acabo de echar Vaya meteoro Hermano Tengo aquí la prueba del crimen Y eso que es de Almería Escúchame Me refiero a que habla Como si fuese De un acento neutro Castellano ¿Sabes? Sí, sí Eres racista Tío Dilo ya Eres acentista Señores ¿Cómo coño se jugaba esto? O sea ¿Cómo coño se invitaba tío? Juego en línea Juego en línea Qué asco Sí Le he pegado el Kobe El teclado tío Juego en línea Eh Partida clásica Partida Bueno hazlo tú Guille Invita tú si quieres Ay Dios santo Voy Te acabo de deshidratar Con ese gapo Guille escúchame Yo estoy aquí en YouPlay Y yo no Yo no me acuerdo De mi correo electrónico No de la contraseña Del correo electrónico A ver Marcos ¿Cuál era? Eh Contraseña Marcos Pinto ¿Te imaginas? A ver voy a invitar Tengo amigo Mira Uno Dos André Vale a Marcos no lo tengo Claro no está conectado Ahora me ha llegado ya Shift F2 Eh sí Pero esto ¿dónde está tío? Amigos Hostia es que me va a tomar el shift Tío ¿No puedo jugar señores? Aquí estoy Perfecto Falta el marquito Joder La puta foto Mire le quieres poner ¿Queréis que juguemos la primera normal? ¿O le puedes poner reglas de estas de...? No le he puesto una normal clásica Ok Clásico Ajá 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 ¿Cómo me cambio la foto yo quiero? Altura a pesar de todo lo que... En YouPlay En YouPlay Editar mi perfil Es que... Ah iba a decir algo puta Aprovecha ahora y echa el marco Joder hijo de puta Venga Marquito Van por qué? No hay polla ¿no? Van por Yopan Van por Soyo Home No hay polla aquí ¿no? Y yo esta foto de donde coño la saqué tío No me acuerdo André tú no te podías poner foto Pío eres tú pero pareces la típica víctima de ácidos ¿eh? Ah el de la donación ¿Es o no? Que habla Me voy a dormir que mañana te voy a currar para levantar España Suerte con el 1 Eh supongo que esta no será ¿no? En YouPlay André En YouPlay No estás en YouPlay En YouPlay arriba a la derecha sale tu nombre Le das A Información de pago pone en mi cuenta Editar mi perfil detrás de la emblemita Le doy y me mando a una página web Claro Y tienes que iniciar sesión Marco ¿te has acordado de eso? Desde ahí tengo que cambiar la foto ¿Te has acordado de eso Marquito? Claro De hecho mira ya estoy aquí Puedes elegir un avatar Subir tu avatar O pagar contra reembolso con la tarjeta de crédito Ah el Marco está ensordecido Coño no me oye Eh mira esto Que me lo hiciste ahí Eh André ¿Qué tal el Logarius? Chungo eh Muy chungo tío Yo ese me mató pechada tío Ahora está guapísimo ese voz tío Es de los mejores que he visto de From Software ¿Ese cuál? ¿El tío del de la azotea? Sí El del Bloodborne Imagínate que se llama así El tío de la azotea Con la barra roja de vida El tío de la azotea con la barra roja de vida El tío de la azotea con un palo eh Y yo tan guapo os parece A mí no me parece tan espectacular Lo he estado viendo un rato Por cierto es fatal André A mí sí me ha parecido muy muy guapo tío Con la yo que sé Sé quien me ha puesto un whatsapp tío Lo de que cambie Y yo no recuerdo ningún otro voz Que cambie entre fases De ser mago a ser Meleza Ah bueno eso sí Ahí ya me pierdo Yo pensé que hablabais más a nivel de diseño Nos has hecho la fin trazao Nos has hecho la fin trazao La 314 No pasa nada No pasa nada Bueno ya dime hasta donde has contado Y cuento yo también Que se escucha o qué No sé le veo con un audio mandando algo Eh Sé que no he sido yo eh Que se han confundido Que ha sido el Gabi Ha sido el puto Gabi Que me han dicho a mí Gabi ha dicho lo del sábado Y yo que decir Que barbaridad Que hijo de puta Ha sido el Gabi tío Háblale que Es que no veo como la lía Yo estoy por aquí ya Me estoy conectando Vale Javier Sardá En verdad que se llama Javier Sardá Voy a por una Te invito Marco Ya estás invitado Estoy invitado A ver ¿Qué ha dicho el Juan tío? No me he enterado Nada de esto de lo del Gabi Y tal No sé No me he enterado Ah vale ok Y yo que este sábado Hay un torneo del Mario Kart Y se supone que no podía decir nada Y lo he dicho todo He dicho hasta ¿Lo he dicho todo? Todo todo Como si te ha amenazado Se apuntó de una baja He dicho el DNI de los participantes Bueno y yo no pasa nada ¿No? Eh Bueno Había firmado No te imaginas No pero yo que sé A ver Pero es que me has liado Yo no he sido Joder pero lo habrás dicho No pa joder a nadie ¿No? Si no sin querer No no Lo he dicho pa joder No te imaginas Pa joder El mundo mete mierda Marcos te invito otra vez Último Ya me estoy uniendo Mírame la foto Pero no se me cambia No me estoy uniendo Me la estoy descargando Vale pues un momento Voy a cerrar A ver si se me pone la foto Dale papi Sin faroles está más guapo ¿Qué es sin faroles? Eh Guille Con poca luz ¿Cómo coma? Oh Oh Tu que has visto eh ¿Has visto las faroles en la calle? Sin faroles significa que No no Vale no sé lo que significa Tío Iba a hacer una broma mala Y te arrepentís Ahí está Básicamente Me ha bastado humillarme a mí mismo No necesitaba a nadie más Nada pues risas Risas En fin Bueno lo importante es que Que la gente se prepare Que la gente prepare los culos Que bueno ya pues ya sabéis Que es que yo también estoy en streaming Eh ya sabéis que Gaby Y el hijo Juan Estamos también con esta movida a tope Así que nada Un abrazo Un abrazo Juan ya no te molestó No te molestó más Se que es lo primero Ahí está Ahí está según la humedad Ahí está Mata a un cochino y A un oso A un oso No eso No eso No Mataísimo Qué bueno Yo es que me estaba imaginando Eso que estaba diciendo Me lo estaba imaginando Ahí yo que sé En un bosque perdido Y que se cansaba el minuto De la idea que había tenido Y se sentaba en una silla Tío como en Cádiz Ya me imagino Tirado contra un árbol Es lo que dice el André Ese viaje Le va a perseguir Toda su vida All his life ¿Por qué se te oye tan fuerte tío? La ganancia del micro Sí tío De repente All his life Como la atracción de la feria La de máximo poder André te ha salido No estás aquí Reinicié a ver si se ponía la foto Pero no se pone Igual Pues Marquito ¿Te puedes bajar eso? ¿O no? Sí, sí, sí A ver Y yo desactivo Luego te lo digo Marco Pero es fácil En Windows hay una opción Que te permite Que el sistema operativo No te cambie el sonido Como le dé la gana Que eso es lo que Lo que a ti te está pasando ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Y por qué te hacen interesante Y me la dices luego Y no ahora? Porque no me acuerdo Donde ahí me da una pereza Ponerme a buscar que no vea Tío No me invitas A lo del ajedrez Tío Ahora no me dice Y esto ha sido una Marco Pues no quedan Marco De los Bantus sabes ¿No? Claro Y escondes en el arbusto Hijo de puta Además de estas mierdas Las dicen en directo Los cabrones En privado No me ha dicho ni uno Nada En privado El puto Marco No te preocupes Pero trío De verdad Hacerlo No sé qué Y aquí echando mierda El cabrón Tío Somos un poquito escoria Vale Estamos ready Let's go Espera Esperate Esperate Que yo quiero Cambiar el sonido Yo igual Yo le quiero bajar Que no escucho No puedo Bueno lo puedes bajar ahora Dentro Sí Y fuera también lo puedes sacar Y yo Juan Escúchame Dime Juan Tú que eres el puto A muy súper buena gente Dime a ver Cómo es lo del sonido Buah tío De verdad hijo de puta Que estamos jugando Ahora no se puede Marco Termina esta partida Te lo digo Te lo juro Ah que estamos jugando Venga Claro claro Por eso Juan que toca Ah voy yo Estamos jugando No se entera ni una Hostia Claro hay que robar Hay que robar ¿De qué era eso tío? Yo en Lurico Improvisación ciequística Yo me acuerdo Cómo se jugaba No te acuerdas Sí coño Cómo se jugaba Creo En esto era malísimo Se viene Chúpame la polla Marquito Cuando 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 era bueno Ah cuando sabes que uno está ganando Y tal Le metes el chupa chupa Le metes el chupa chupa Bueno Cómo es la vida tío Cuando estés ganando El chupa chupa Aquí Mierda La animaciones son nuevas ¿No? Andrés Está el juego Igual que cuando jugamos Creo No Le han puesto RTX Tío El chupa chupa Y yo me cago en su puta madre Enciende que no me invita Que no me dice lo del sonido Chúpate 6 Puta risa el guan Esa de humillar Fuck Y yo Luego puedes poner Guille lo de que Robas Hasta que no tengas una carta Roba y roba y roba Ok Ok juan al baile Ok juan al baile Vale Vale ¿Qué mierda hago? Pero y si no ¿Cómo hace? ¿Qué ha pasado o qué? Estoy preocupado Y si no ¿Cómo hace? La puta música porno Que tiene este juego Tío Sí Yo la he quitado Tío No la tengo Yo digo Voy yo Escucha Si no Si no es robar hasta que tienes ¿Qué haces? Si te toca una carta Que no es de tú Robas una Te la quedas Y sigue el juego al siguiente Te has explicado De puto culo Sí Si no es una carta Que tú tienes Que robas ¿Qué haces? Probadlo de 7-0 E intercepción Que es 7-0 Tío Que No lo sé Otro chiste Fallido de Guille Yes Y como ha fallado Pues no juega Hijo de una Pedazo de señora guapa Hija puta Hija puta Hija puta Pues chúpate Dos pedazos De campeón Gracias Qué campeonazo Vale Vámonos con el ¿The Holy Colors? Oh my puta Tu anime ¿Qué color es? El verde El verde Mi color favorito Mini gallo oculto Que yo remarco Juan No, mi tío Quiere perder mi amistad You can't chirar ¿La quieres Juan? ¿La quiere o no? No la quiero No la quiero Toma, cómeme la puta polla Ah vale Toma Cómeme la puta polla Y cambió su Pues uno Vico se ha pillado Hostia Ojos que toca otra vez al señor Atención, atención Que he visto uno Ojo El uno donde voy a quedarle A la derecha A la derecha sale Mira el derecho de Juan rápido Vas a decir Se dejo yo todo Andrés deja el terrorismo Ahí lo lleva, monstruo Con todo va a caer un peine ¿Qué ha pasado? ¿A quién le toca? Hostia, uno a uno Voy a cortar rollo ¡No! Vamos, señora, que se puede, eh Señoras Eh... Ahí lo lleva, monstruo I fucking want, bitch ¡Booom! Marco, perdedor Vale ¡Jajajajajajajaja! ¡Espérate, espérate! Esto... Ya hemos terminado esta partida, ¿no? ¿O no? Ah, no, todavía no 300 puntos Hay que estar como 15 o así Vamos a salir, vamos a salir Vamos a hacer lo del marquito Que quiera hacer lo del sonido No, ya... Ya ha habido aquí una persona Que ha sido muy amable Y me ha puesto lo que tengo que hacer Vale Me he salido, eh No te preocupes, eh De todas maneras tienes que hacerlo, ¿no? Don Pepe se ha salido O sea que ha salido Se ha salido Ah, se ha salido Tío, vale No lo habéis dicho Bueno, me parece bien hacerlo así Aunque he ganado y tal, eh Vale Esta ha sido la de prueba Así que aquí... Jódete Sí, pero he ganado Clic derecho en el altavoz A barra de tareas Configuración de sonido Abrir configuración de sonido Señores, ¿queréis... Eh... Apuestas de estar de puntos? A derecha En plan de quién gana ¿Se pueden poner cuatro opciones en las apuestas? ¿Se pueden poner cuatro en las predicciones O solo dos? Bueno, nadie me lo ha hecho ¿Pondemos predicciones, tío? Mira, lo del 7-0 es el 7... Solo dos se puede Bueno, puedes elegir entre dos Todos los jugadores en el intercambio Claro, podemos jugar... Y yo, podemos jugar también, es verdad Dos contra dos Es verdad que sí podía Te metes la propiedad del micro Venga, dale un dos contra dos Está loquísimo Todos quieren uno Todo es un ataque Propiedad del micro La opción avanzada Que yo me pegue con Oslock En lo de Ibai Eh... Yo no tengo tiempo para entrenar Mira, está desactivado Estoy ahora que me tengo que ir a... Me toque un mobile Está desactivado ¿Tienes quitado que el Windows Te toque los sonidos? Sí, mira Permitir que las aplicaciones Tomen el control exclusivo De este dispositivo No está marcado Eh... Pues entonces ¿Por qué cojones Se te mueve el sonido En el disco, tío? No sé, tío No sé Pues no sé, tío Ni puta idea Bueno, da igual Se te baja de aquí y ya está Pero es raro Porque se te ha subido Por abrir el juego Siempre te pasa igual Cuando abres un juego Se te sube en el disco Os invito Bueno, da igual ¡Va! ¡No se ha herado, tío! Mi ídolo... Parece que es japonés Bueno, da igual Mi ídolo del mundo ¿Quién? Que son igual que las mujeres Que te pueden pillar No sabes lo que es intensibilidad No Porque me da tía buena Y te tienes que... Ah, el viejo ese ¡Iuuu! Este es el ídolo del Guille ¡Iuuu! Así están listos Esto es una catástrofe ¡Iuuu! 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 Esto tendría que estar Cementado ¡Iuuu! Grande Toto El corta rollo Me dio el río Forzar tirada ¿Eso qué es, Guille? Que si tienes una carta Para tirar Y es tu turno Tiras Alright ¿Sabes? Que no puedes saltar el turno Sin tirar si no quieres Vale Robar hasta jugar Yo lo he puesto Y lo del 7-0 es eso Con el 7 Tú eliges a quién le cambia las cartas Y con el 0 Todos las cambiamos hacia la derecha ¡Oh! Tía, lo del 7-0 era una putada ¿Pero le has puesto 2 contra 2 O todos contra todos? 2 contra 2 Pero entonces quítale algo, ¿no? Porque 2 contra 2 con todo eso ¡Uf! Cuidado, ¿no? Ahora tengo que ir para atrás, tío ¡Uuuu! Probando ¿Sí? ¿Se te oye bien? Sí, no Yo qué sé Es que sube mucho la barra No sé qué pasa Es como que se le sube la ganancia Y siempre se me olvida dónde es, tío Yo te lo digo bien ahora Vale Creo Eso es porque tienes una actitud Yo para el de 2 contra 2 Le quitaba el 7-0, Guille Porque si no Se puede alargar mucho la partida ¿Te acuerdas que eran 2 largas? Pero han tocado un 7 ¡Bum! Joder, tío No propongo nada, coño Puta, Guille Yo aquí haciendo cosas fáciles Y nada El jovenito tocando el huevo ¿Qué has dicho que quite? ¿Forzar tirada? El 7-0 lo quitaba yo Saludos desde ciudadano de Alex Venga, os invito ya Venga, listo Vámonos ¡Ah, Dios! ¿Qué pasó? ¿Qué tendré a ti te apetece de bosque, no? Del bosque Estás borracho, eh Del bosque Vamos, Marquito Vámonos Ah, propiedades del micro pestañas niveles Es verdad, ahí era Yo sé mucho esto, tío Máquina Y yo, esto es 2 contra 2 Vale, y esto es random, ¿no? Es random Hostia, en el hielo, ojito Gracias, Locus ¡Guau! Es el mismo uno Pero con otro fondo ¿Quién es quién? Ah, Guille y yo Contra Marco y Andrés Vale Vale Tú te cortas rollo De ganar el Betis Que tú dirás Me la suda Pero vengo a relajarme Porque la paja Ah, vale Vale, duro al tonto Reviento la nutria Let's go ¡Bof! Tú ves mis cartas, ¿no, señor? Yo veo tus cartas Y tú ves las mías Yo veo las tuyas Sí veo algo más Señores, Marco y Andrés Las cartas que tiene Guille Son increíbles Claro que las ve, Andrés Claro que las ve Yo las de Juaniguiti no las veo No, hombre No, pero la mía sí Capullo Yo, yo Sack 10 Come on Me va a tirar Tírame anda, poca Ahora se le escucha bajito a ellos Me cago Me cago Marco Marco y yo Líala, Guille No, ¿qué pasa? No, deja Bueno Yo te pensaba que era un bien Para ti Me haga reír un poco Que ya va tocando Visca el Barça Y visca Cataluña Para toda tu calaña Y yo te quiero un salito Desde Cataluña Eres mi padre 3-3 Que tonchito Oh, mi goecha Siete Siete Por el culo te la metes Cero Lo intento, pero No puedo Pero Pero Te he frustrado Me toca a mí, ¿no? Sí, sí, sí ¿Qué hago, tío? Tira, niñato Vale, niñato Tú y tú Tú muerto a caballo Vale Oh, my Fuck Cuidado con marquitos Que tiene Tres, tres cartas Cuatro Tres Marco No podía, no podía Estaba subiendo el volumen Chupando, chupando, chupando Uf No Chupa que me gusta All right Vale Sí que chupando Que lo estás disfrutando Somos como el rey-dama Pero en el uno Por las rimas y eso Quiero decir ¿Qué te pasa, joder? Oh, fuck Oh, fuck ¿Qué color es? Ok Yo no me acuerdo Cómo iba eso Guillo, ¿otra vez estás comiendo patata, cabrón? Hola Ah, vale Estoy haciendo tontería yo solo, tío Guille, te oigo, ¿eh? Ya, ya Pero claro Pero claro que, tío Juega, anda Toma ¿Vo? 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 Tío, anda Está borracha El André viene puesto DM, tío DM McDonald's De McDonald's Alright You're not playing, bitch Give me that And I'm gonna throw the motherfucking three Tres ¿Lo ves o no lo ves? Esto no ha sido muy Rambo en el pecho del jambo por tu parte Por la cara Que te ríes, pues toma, chupa Me encanta chupar, tío Rechazar Si estuviéramos un personal, André estaría flojísimo, ¿eh? ¿Qué ha pasado? No sé, no tengo ni idea Vos te chupas 6, me de 4 Pero ¿qué era de Sofía? ¿Qué era de Sofía? Eh, vaya paliza, ¿eh? Tío, pues Toma, 6 más Una cruz, una cruz para que aprieta del señor Oh, fuck, oh, fuck Alright Boom Escuchame, nos están dando la de nuestra vida Ya ves Me ha jodido, lo saben, ¿no? ¿Por qué? Ah, hostia Vale, vale Perdón, yo es que solo he mirado mis cartas No, ya, ya Como hago diariamente Vamos Pónganme 6, 4, señor Vaya paliza le estamos dando, Marco Esto ya no pillan estas cartas ni de coña 16 cartas cada uno, tío Vale, la esperanza está en Guille, ¿eh? Joder, Marquitos Me estás jodiendo, ¿eh? Chupame a la pichita Hostia, Juan Hermano Ah, bueno, vale Que juego, ok Me he puesto con 11 en un momento, ¿eh? Juan Alberto, vuelve a la posición de los cartas, ¿eh? Toma Joder En tu contra y sube tu equipo Ahí está Como por hablar Toda relación tóxica, tío Vale Joder, pues me parece a mí que a lo mejor no tengo No, no te voy a ir a tomar Hostia, coño, ¿qué hago? Bueno, de igual no podía hacer otra cosa Está bien, está bien No pasa nada Pues ya jugaré luego Tranquilo, Guille, tú vas a ganar esta, ¿eh? Si uno gana, hemos ganado los dos, ¿no? No hace falta... Ahí Dale, yo al límite, bro Al límite, dándole emoción a esto Por tonto, este no juega ¿Habéis visto lo del muñequito de nieve de abajo? Si le haces click Sí ¿Dónde le haces click? En el muñequito No hace nada, ¿no? Ya, es una coña para liar Hostia, yo como la lia, cabrón Puto lia antes Ya, ya, ya Así me llamaban, tío Es líos Pero el suelo de la mesa así se requebra, así lo toca Imagina, tío Terezo guapo Y yo a lo mejor si lo acaricias Le gusta Ok, give me that number one and get that seven ¿Qué patatas son, Marcos? Leaves vinagreta Tienes que adivinarlo, pon la mordida, tío Mira Uf, que me da asco, tío Son unas rufles, ¿no? Son Leaves vinagreta, tío Es Marcos Leaves vinagreta, tío Pero porque tú se las has visto en el directo Y lo conozco como si lo fuera parido Un saludo desde California Viva la mao Ole, California Ahora nos lleva un tres Toma un seis Oh, seis Tres veces seis el número del demonio ¿A quién le toca ahora? Al puto Andrés Al demonio Ni corazón blanco ni mierda, tío Has jodido a tu amigo Esto me pico, eh Ojalá saliera en explosión o algo así en el juego En plan En plan Yu-Gi-Oh, ¿sabes? Sale el más dos Y le quema las cartas Estaría buenísimo Pues toma, no juegas Pues listo Yo no me río, en verdad Yo también estoy con las Lais Esas tus huevos, Marco Las Lais tus huevos, Marco Eso sí que tiene que estar bueno Sabor agriosa Sabor revenido Y con pelillos Mierdas, puta Más dos Te jodido sin quererlo, eh, Guille Porque te quería ayudar Ya, bueno Nada Vaya fotonazo, eh, Guille Gracias, tío De nada Escúchame, si te fijas Esa foto Es del principio del todo De la payload, tío Sí, estaba al otro lado Hostia, tío Y me estoy fijando, eh Me acabo de dar cuenta Del principio del todo Esa foto de 2018, ¿no? Y me ha dado prueba Aproximadamente el 13 Del principio del todo Es 2017, ¿no? Empezó la pelo Sí, sí, 2017 Yo creo que no llegaría 2018 cuando ya la cambié De orientación, ¿sabes? Ya le gustaban los tíos ¿Te explicas bromas cancelables? ¡Ah, fuck! ¡Oh! No sé, a los que tengo que estar Guille espabila, tío Porque, en fin Oh, te podría haber ayudado Pero, claro Como tú no lo has hecho Ya, bueno Ahí está, Guille Ahí está Me estás jodiendo, ¿eh? Vale Cuidado, que el Andrés Se planta en seis, ¿eh? Ya ves Ahora ya, monstruo Con toda la cara Una patata El André y el Marco Parece que vienen borrachos, ¿no? El André ¿Eh? En el punto callado Ahí la lleva, monstruo No aporta Reacciona ya El André es sirio ahora mismo ¿Cómo se puede ser tan escobría, basura y estúpido? ¡Ah, tosto! Y el Marco va borracho también, tío Confirma Vale Pues yo creo que lo que podemos hacer es esto ¿Verdad, Guille? Hombre Ya veis Yo te he entendido Yo lo que quería decir Pap, 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 pap Pap, 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 pap Y chupa que te chupa Chupa que te chupa Y sigue el niño chupando Oh, yo lo que quería era dar por culo Y lo estoy conseguiendo Pero basto, eh, Marco La madre que me estás contando, tío Esto es lo malo de la aleatoriedad Te puedes joder que te cagas ¡Sau! ¡Sau, pediculón! ¡Sau! Al cine, eh, tomó tiba ¿Qué se dice cuando te queda una tarta? ¿Uno? ¿Quién era el que no se estaba enterando del juego? ¿Quién era? Fuck my ass ¡Balala! ¡Qué nervios! ¡Oh, my God! ¡Yo, what the fuck! ¡Todo rato, tío! ¡Tío, no, el cabrón de equipo de gilipollas! ¡Mira las dos fotos que tienen, tío! Siguiente ronda ¡Atención, atención, atención! La de Guille es normal, ¿sabes? Mi foto es normal y es el niño que tengo apadrinao de Siria ¡Oh, de Siria! ¿Dónde eres de Siria y de Siria, oh? De la madre, ¿eh? ¡No! Vale, Guille, estrategia ahora, eh que hemos jugado muy locos Sí Vamos a ir a estrategia Vale ¿Hacemos la polaca con apertura a inglesa? Mmm... Yo haría la sueca Vale Vale, dice Yo me he rayado pensando He dicho algo que tenga sentido Oh, fuck, ¿qué estoy haciendo? Hostia, bueno Hostia, no sabía que si le dabas click Hostia ¿Cómo si le das click? Ah, hostia Puedes robar aunque no tengas que robar Esa es la cagada Claro Yo creía que no te dejabas robar si no tenías que robar En plan que parabas Hostia, vaya movidón ¿Estáis bien? Súpame, súpame, súpame la polaca Así le acabas marco, ¿acordáis? Así me fue Espectacularmente bien Era el otro tiempo Vale, Guille ¿Qué pasa? Ah, pues eso Yo pensando ¿Puedes no chupar? Que es lo de desafiar como funcionaba Tío, si tú desafías Tienes que tener otra carta de color azul Si la tienes Ganas Ah, pierdes O bueno, ganas tú si te ha desafiado a ti Te puedes aclarar, tío Si tú no tienes más cuatro Yo te desafío El más cuatro es de color azul Tú tienes color azul Yo me llevo cuatro ¿Entendiste? ¿Entendiste? Si yo lo fuera sabío Ay, que me río Chumacho Chumacho El puto programa de cocina De un americano de Texas Hostia, mientras Chupa que te chupa Y sigue chupando El niño chupando Y yo, el Marco chupa poco Yo chupo poquillo Pero cuando chupa Chupa bien, eh Yo soy más de meter Marco, esos comentarios, tío No sé De meter la carta, tío Bueno, aún así No me he guardado por culo ¿Cómo me has imitado antes, Marco? ¿Qué he dicho? Que ni me acuerdo ya Da igual Ahora sí Andrés está muy callado Y cuando Andrés está callado Yo me asusto ¿Dónde vas, tío? De esa risa, tío No, mentira, Marco ¿Cómo has mentido? Sí Te has mentido porque es mi amigo O sea, eras al contrario, ¿no? Será al contrario ¿Qué tal si me la chupas? Chuchu Chupas El puto Ralf Sí Pues te desafío ¡Cómeme la polla! ¡Cómeme la polla! Es gilipollas Me he confundido ¿Por qué? ¿Por qué lo has ganado? ¿Porque no tenía amarillo? Porque yo tenía una amarilla Y él no Vale Porque yo no tenía amarillo directamente No Pero yo sí tenía Ay, ¿qué juego yo? ¿Pero qué pasa? ¡Hostia! Ah, que luego le toco Pero qué pasa que la colecciona Es que no entiendo O sea, inmediatamente después juego Claro, eso no te lo explican en el tutorial Guille, tenemos más cartas que La que te lee las cartas Tenemos más cartas que los Reyes Magos La que las lee Las lees, no las tiene Ok, and now Bueno, pero las tiene mientras las lee, ¿no, coño? Suck my dick Hablaba con Marco Se resume en Suck my dick He venido con Kobe, tío ¿Brian? André, 13 por 3 33 Perfecto Casi Con Kobe, Brian, tío Buenos chistes de Guille Que pasa a Inarver, tío Pero son de genio Gracias Uy And number 2 Get that 8, bitch Yeah? You sure about that? Alright Suck that Alright Suck that Hostia Tengo un cambio de sentido, ¿eh? Devuelve Buah, qué putada Perdón, Guille Alright Alright Te quiero mucho Te hace gracia, ¿eh? No tienes un mato entre todo ese mazacote, tío Vamos a dar esto por perdida, ¿vale? Te digo yo lo que tengo en el mazacote La siguiente a tope El mazacote suena a capeto, ¿no? Si él tira el 4-0 Podría haber tirado otra carta 13 por 3, 39 No Sí, sí Te ofendió, ¿eh? Sí, sí, sí Hacerlo, ya veré 13 por 3, 33 De hecho Pilla la calculadora Mierda Me estoy saltando a mi amigo, André Vale Si él tira más 4 Pero podría haber tirado No me entero, tío Si tiras el más 4 Pero podrías haber tirado otra carta Pierdes el desafío ¿Qué? No, güey, a ti Desataba Hermano Ha sido el que Con el uso ¡Marco no ha ganado ya, Marco! ¡Oh! Bueno, Juan Ya lo has entendido, ¿no? Sí Pero tira el cambio de sentido Pedazo de... No, porque Si él tira otro verde Que chupe, que chupe Hijo de pu... ¡Qué suerte! Y suerte tú, ¿no? Porque yo estoy jodido No, suerte el André, cojones Pues famos lo que te digo No hagas eso Yo qué sé Es que no sé cómo va Pero por lo menos he visto la carta ¡Ojo! Juan, cambio de sentido Vale ¿Cambio de sentido qué? Vale, perfecto ¿Repite? No, 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 no Última No, no, no No, no, no No, no, no Tío, te quieres callar Hasta la polla, eh Eh... ¡Vamoo! No ha dicho uno Chúpate dos Le he dado, te lo juro No le has dado Me lo acaba de decir Korbachov Te lo juro Dudando del nombre de Juan Te lo juro Tú, el de ahí Es que no me entendía El de ahí, ¿eh? ¿Y cómo es que has visto la carta, tío? Porque al desafiar Me enseña la carta Que es la que jode mi desafío Vamos que se remonta, ¿eh? Yo no ¡Aquí! ¡Aquí, bo! Grande, Juan All right, all right All right Guillem Guillem No, no, no I'll give you that Hijo de puta El Andrés, ¿eh? ¿Cómo le gusta? Cero patatero O cero lechuguero ¿Cómo me la polla? ¡Oh! Pues te la como Porque me gusta ¡Buff! Me corro en lo alto No me han tocado 500 cartas ¿Y yo marco vídeo? Joder Like that shit ¿De mande va a motivar de mierda? You ain't playing again No hagas eso, Guille Pareces tonto del culo, nene No soy tonto del culo Soy guay Buah Buah, buah, buah You're playing Ay, 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 qué labios Ay, 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 qué barbita Ay, 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 qué porte Ay, 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 qué guapo Mi juanito corazón Grande Uff Ya, ya, ya Más tenso que Tenshi En el capítulo 3 de Dragon Ball Ojos de puto Ojos de puto Ojos de puto Solo chupa una, tío Tiene más suerte que pa' Kirin, tío Dale, dale al verde eso Si es que eres el que te gusta Imbécil No puedo hacer nada, Guille ¿Qué hago, tío? Tiene el 4, tío Si le va a tocar a Marco Ya, tío Lo va a poner él, ¿no? Mierda, tío Hostia, tío Hay que llegar a 300, eh Hay que ganar esta Por mucha diferencia, Guille Hermano, por Esparta Por España André, por curiosidad ¿Cuál era tu última carta? ¿Verdes también? No, amarilla Era amarilla, coño Tendría que haber tirado el cambio Hijo de puo Hijo de puo Hijo de pueblo cristiano Porque aquí no tardaría Uniéndome para no ser humillado Uniéndome para no ser humillado Yo, good fight Yo ¿Qué esperabas? Oh my god, Javier Sard I'm a pretty big fan of yours Oh my goodness Un cancelado Se bloqueó mi turno, güey 9 ¿Sabes lo que pasa con el 9? Que llueve Y yo, pues es día 9 ya Ah, todavía no Y estaba lloviendo fuera Cuidado con lo que acabo de decir, Guillem El profecías me pueden llamar ¿Bof? Ni bof ni buf No, no te lo pica Lo tomo dos Raka, raka, raka Raka Más motivados ¡Dios! ¡Un músico que no tiene chaqueta! Lo tengo, tío. ¡Uiii! ¡Hijos de puta! Vale, Guille con cabeza, ¿no? ¡Error con los saltos! ¡Con cabeza, con cabeza! ¡Vamos! ¡El equipo de los buenos! ¡El equipo de los tontos! Han ganado poquito, eh. 150, Guille, están a la mitad. Podemos, podemos. ¿Cuántas rondas son? Hasta que lleguéis a 300 puntos, lleváis 150. 50. Y dependiendo de la partida que hagas, ganan más o menos. Y calladito ya. Tira, Juan. Esto es easy. Tira, Juan. ¿Y qué he visto? Y yo no paro de morderme el dedo. ¿Eso qué estoy echando? Juanito, aquí tienes la paguita del mes. De basmo, tío. ¡Pesamos fuerte! Ya lo tira, este tío es tonto. Qué asco, ¿no? Puedes desafiar, tío, por la cara. Tío, si no sabes cómo funciona, no desafíes, tío. Te lo digo yo, que no tenía ni puta idea tampoco, ¿sabes? Ahí está, ahí está. Como si fuera el pro de aquí, ¿eh? Mira, tú que no sabes, no lo hagas. Ya lo haré yo. Qué cabrón, ¿no avisaste de que iba a jugar uno topicado? A ver qué pasa, coño. Qué suerte tenéis, cabrones. Y yo, de verdad, tío, parad. Hermano, por favor, chúpate cuatro. Hazme el favor. Vaya follador. Hijo de puta. Ya ves, hijo de puta. Aplaudo, eh. Aplaudo, estoy contento. No me salga bien una vez. Hostia, hijo de puta. Desafío. Hola, Juanito. ¡Aguanta! Un puto bifo. Es la final de la NBA, ¿eh? Yo no sé cómo va esto, ¿verdad? ¡Dios! Creo que es mejor desafiar cuando hay pocas cartas en la mano del otro. Marco, ¿me oyes? Marco. Eh, dime. ¡Chúpame la po! ¡Chúpame la po! ¡Chúpame la po! ¡Oh, oh, oh! ¡Po, po, 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 po! ¡Po, po, 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 po! ¿Vale? Felicidades, no sé qué han sido. Felicidades. De madre, la frase de borracho. Tío, la música me flipa, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja! Mira, tiempo y corriendo por una cerveza. Sí y no. Sí y no. La música me flipa, como si se hubiese metido, yo que sé, M y lo estuviese gozando a tope, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Puf! ¡Dragón plateado de ojos azules! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú lluvios, Teti! ¡Guillén! ¡Ay! Perdón, tío. Me he cegao. No, no, me lo ha devuelto, me lo ha devuelto. No, no, ha sido absolutamente inconsciente. Soy el grupo de Insta de verano, te lo habré dicho como 30 veces y solo. Ignorado, sé que no hay nada para ti, pero te quiero beber labios. Grande pollitron, muchas gracias, Adri Cape. Tío, yo no ignoro, de verdad. Es que me sabe mal, pero... Es que, ¿qué hago? Me agobio. Lo siento, pero muchas gracias, de verdad. Dale, dale, John. Tú sabes lo que te le tiene que dar, papá. Tío, yo lo sé, mamá. ¡Iguas, puta! ¡Iguas, puta! ¡Iguas, puta! Eso lo he cogido de Ladri, que es de un colega de Ladri. Ah, yo creí que era tuyo. Que va, que va, sos de Ladri. O sea, tú imagínate que se mete el colega de Ladri, que es el Antonio, el Antonio Gómez, se mete aquí en el directo a verlo. A ver si es que la gente lo hace diciendo lo que yo digo. Claro, yo creo que lo dices tú. ¡Iguas, puta! ¡Iguas, puta! Total. Hostia, Marco. ¿Y no tira? ¿What? Tenemos que ganar esta por paliza, para poder tener posibilidades en este torneo de Wisconsin. ¿Estás haciendo una broma para mí? Papá. Papá. Como no ganáis esta, te busco, hermano. No me deis susto. Papá. Papá, perdona. Y el padre con el látigo, eh. Muchísimas gracias. Enorme, tío. ¿Me puedo hacer la cena, papá? Porfa. All right, Gilom. Take this. Juan antes ha estado grande solo del plátano. Ahora saca el de abajo que tengo hambre y yo cara sonriente. Se te ve el pelu. Kinky. Oh. El desafío lo gana si el que echa la carta a cuatro podía... ¿Podemos hacer lo que creo que podemos hacer, Guille? Podemos, podemos. No, 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 no. ¡Hijo de puta! Ohhhh. Pero tendrá que esperar al próximo episodio. Ohhhh. Ohhhh. Marco, Marco, Marco. Los volúmenes, los volúmenes, cabrón. Este chaval todo... Tío, ya está. Pues tengo que bajar esto, tío. Esto es de una mierda. Hiper molesto, tío. Oh, 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 oh. Ahí está. Puto micro de los mierdas. Come on, marcuero. Yo, Guille, no, yeah, yeah, Guille, I get you. Yo, Guille, I get you, I get you, right? Yo, I got you. Troto de pan al sótano. Ok, do that. Uno. Yo, do that. Uno, dice. No, fuck. Más dos. Vale, bien. Más dos. En portugués. ¿En portugués? Uno. Chupo porque me gusta. Chupo. No. Puto esquipiado. Pero no vale. Joder, macho, tío. De verdad, eh. Esto es la puta bomba atómica. Guille, solo puedes hacer una cosa. Sí, sí. Dale, father. Venga, marco, que ha ganado. Dale ya, venga. Hijo de puta. Chupando ahí. Chupa. Chúpate otra. Chúpate otra. Chuping. Esa no era broma. Hostia, qué fucking puchata, ¿no, tío? Qué fucking puchata. Desafío a esta puta. No, pero… Desafío a esta chiquichita. No va, tío. No sé, de verdad, eh. Tengo que leerme en Google ahora qué hace el desafío, macho. ¿Para lo menos para...? Desafío, macho. Para llevarse... Hoy, en 21 días, siendo un macho. Marco, tío, hermano. Quería moletorio, hermano. Quería moletorio, hermano. Mamá, comán. Yo, yo, you're going to get a blue. Yeah, get that. Gotta get that. Boom, boom, boom. Johan, is that your turn? Yo, it's my turn. Ah, me cago en su puchita madre. Chupa, chúpate otra. Es broma, esa no. Oh, man, you couldn't do that. Ah, la tienes pequeña. ¿Qué hago, Marco? ¿Qué hago? Dime tú. Eh, pon... Tú sabes, pon el color que nos beneficia a ambos. Ah, vale. No, ¿qué? Supongo, es que no sé lo que tiene el Juanito. Ya, vamos a chupar un poco más. Es tumo, mentito y liala. Let's go. Estoy más tenso que Pablo... Emilio Escobar Gaviria. 18 mesecitos, ole, eh. Un saludito pa' mi amigo Topete. No, insisto, por favor. Insisto, por favor. Nombre. Vale. La apariencia, eh. No, no hace falta que me pida el DNI. Insisto, por favor. Ja puta. Yo es puta, yo puta. ¿Qué? Pu-ta, yo puta. Pu-ta, yo puta. El André como el niño chico imitando a su primo Mayosa. Tío, puta, este primo, primo, mira. ¿Qué hago ahora, tío? Otra vez la pregunta, tío. A lo que tú te salgas de la puta polla. Joder, joder, puta. ¡Chúpame la polla! Eso pues no ayuda. Tonto. Uf, 132, 132. Que se acercan los tiburones por detrás. Los cazan los talones. Atención, atención, que se acerca el equipo, tibu, tiburón. El equipo de la team. Hermano, estoy moviendo la pierna como en la final de la Champions. Una cosa que le hace mucha gracia a Guille. No sé si Andrés y Marco estaréis de acuerdo. Eso es por malidad. Es decir algo rápido, ¿no? ¿Cómo no juegas? Venga, vamos a ir chupando toda la puta polla. Andrés, sabes que estoy encantado. Vale, vamos a contemplar esto con sabiduría. Throw me something, bitch. Toma la sabiduría. Cabrón, tío. Hijo de la grandísima persona buena. Del tuyo. A tu compi, tío. Chupando cuatro. Chupando cuatro, chupando cuatro. Nosotros nos gusta chupar cuatro. No, no hace nada. Un poco cagadilla. No le ha hecho gracia a nuestros compañeros, pero bueno, la próxima será. No te trabes, tío. Lo ha dicho rápido y no le ha hecho gracia. No, porque me he trabao. Claro. Ahí te he callado, eh, gilipollas. Todo tenso. Ah, lo que tú sabes, Marco. Sí, sí, hazlo, hazlo. Estamos los cuatro a nada de pegarnos, ¿sabes? Lo que tú sabes. Lo que tú sabes. Marco, haz lo que tú sabes. Eres el único youtuber que nunca he dejado de... Grande, Josbelito, muchas gracias. Josbelto, perdón, Josbelito, no. El fulano de Twitch, consumido, muchas gracias. Kevin Ortega, Adri, Alberto Ferre. Gracias a todos por las suscripciones, de verdad. Habéis suscrito en este rato 500 personas. Vamos a seguir jugando, ¿no? Que es divertido. Yo agradezco ahora, de verdad. Me rayo, tío. Porque si no, agradezco, soy gilipollas. Valentes motivados con toda la suerte. Y yo hace más calor aquí que... Pues ¿sabes lo que te digo? Te digo, puta, ¿eh? ¿Qué? No, ¿cómo funciona esta mierda? Juan, cuando te ríes... Es una voz genérica, a ver cómo la... ...de la frente como una carretera cuando follaste. Pasa lo mismo en la... Viene de la frente la emoción. Los quiero matar, tío. ¡Baaaaaah! No, no te lo beso. Ay, te ha chupado 6. ¿Y eso? Porque me ha desafiado, gilipollas. ¡Ja, ja, ja, ja! Veo lo Eze. Chupando, chupando, que me gusta. 7. Lo que pasa es que ahora le han salido todos los chupados pesados estos. Con toda la suerte que... Ahí estamos, tío. Yo, don't do that. Tú vas a chupar, Juan, lo sabes. ¿Ponó? ¿Ponó? ¿Qué ha visto? Maestro. ¡Hostia! Ha hecho perfecto a la voz de pringao, tío. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Maestro. Cabrón, era mi voz más natural. ¡Ja, ja, ja! Maestro. Venga, monstruo. Que no tiene amarillo. Number two. Este no tiene amarillo, eh. Y yo, si tiene amarillo, lo que pasa es que quiere chupar. No tiene, no tiene. No lo sabes. O igual tengo un chupa 4 y prefiero quedármelo. A ver, todo con ti. Que no, coño. Vale. ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias. I'm gonna win, bitch. Vale, no tiene verde y el guillo no tiene amarillo. Que eres muy listo, tonto. Eres muy listo, tonto. El típico picado. Juan no tiene verde. Y no tiene verde. No, fíjate. Está guapo el candy. ¡Dilo otra vez! ¡Dilo otra vez! ¡Tío, puta! Iba es puta, este. Iba es puta, este. Igual, puta. ¿Desafía, Marc? Es que no sé cómo va lo de desafía. A ver, ¿alguien me lo explica? Aquí en cuatro segundos que me quedan. Yo te recomiendo que no, eh. Esa es. Me habría ganado, eh. Tú muerto. Bueno, tiene verde, bueno, tiene verde. Chupa, polla, tío. Pues toma verde, tonto. Sí que tengo. Es como chupa. Marca no tiene amarillo, Marca no tiene amarillo. Es Marco, es Marco, es Marco. Qué bueno, tío. Eso es muy mítico. Eso fue Mítica. Entra en el... En el folclore y para. ¿Quién fue eso? ¿Quién fue? El darío, ¿no? Sí. El folclore y para. ¿Folclore? ¿Tú eres Tom? ¿Tototot? Guille, está en tus manos, eh. ¿Dónde? Come on, baby. ¿Qué meta? Una. Dos. Y tres. Esto es easy. Quédate. Esto es de una... Y dos putas, y dos putas. Y dos putas, y dos putas. Y dos putas. Number seven. Two number nines. And number nine large. No. ¿Cómo era, André? San Andréa, ¿te gusta? Solo tú eres. Solo tú eres. ¡Ja! Mi vecino tiene que estar flipando, eh. Tío, eh. Juan, podría haber sido un poquito mejor, compi. Cómeme la polla y los huevos. Ah, es verdad. Vale, me concentro. Full focus, eh. Pume de mayo, tío. Será full focus, eh. Tú querés muy tisto. Muy tisto, eh. He mezclado, tonto y listo. Tisto. ¿Tú qué eres del tisto? ¿Tú qué eres del tisto? Yo estoy federado. No sé por lo que ahora. Ah, federante tiktok, ¿eh? Federante tisto. La típica federación de milenial. Yo voy a los partidos todos los domingos. Joder, qué mala suerte, tío. Burn the luck. Qué mala suerte. ¿Qué tipo de guille, tío? Qué mala suerte. Burn the luck. Burn the luck. You ain't playing, bitch. Soy yo el único que está pillando los chistes del guille, eh. Aviso. Ya, ya. A ver, todo lo hace. Hay que dejar ahí dejando la heroína, eh. Pues ¿por qué? Te he ofendido, eh. Es el tonto este, no. Sí, claro, porque tú lo digas. Come on, Joe. ¿Jone? No, Marco. It's my credit. All right, Glum. Yeah, give me that. Vale, tiene el azul, eh. Tiene sí. Tiene el azul. Tú tienes una hostia. Estás atento. Pues toma chupado, puta. Vale, chupando, chupando. Chupando. Chupando y coloreando. Puro. Oh, troll. Ay, que me cambiaste el numerito, pedazo de trolo. Grande. Guau, guau. ¿Qué hago? Guille. Chupame la verga. Hostia, yo cambiaría. Yo lo metería, ya está, tío. Vamos, venga. Es que no sé, tío. Chupando. No tiene azul, no tiene azul, Manu. No, pero no tiene azul. No tiene azul, no tiene azul, no tiene azul. Hostia. Hostia, hostia, qué mierda, ¿eh? Qué plot twist. Qué plot twist. Esto que se acaba en la baraja. En la baraja. El Andrés está, con la sonrisa ahora mismo, a tope y todo relajadito. Además, lleva así como 10 minutos que no se me baja la sonrisa, tío. 10 minutos, sigos cojones. El Andrés va en una nube Kington. ¿Qué ha pasado? Oh, my chichis. ¿Quién van? ¿Tú? ¿Quién van? En francés, ¿eh? ¿Quién van? Chupame la polla. Ay, qué divertido. Chupame la polla. Oh, no. Hoy os rechazo. ¿Qué te ha pasado, papi? Tiene cartas rojas. Piertes, pierdes de nuevo. Ay, no me acuerdo qué número era. Creo que el 4, ¿eh? Puto Andrés, tu empanado, tío. ¡Pero Marco, tío! ¡Chúpame la polla! ¡Pero chúpate una carta, mamón! Deciste que tiene un 4 rojo y se lo pone. ¡Hemos ganado! ¡Qué genio grande, Juanito! Muchas gracias por hacer competir contigo. Este ha sido potente. That's it. Me he salido, ¿vale? Para poder cambiar. Las rondas que… Andrés, aún así había una carta roja, ¿no? Sí. Sí, sí. Entonces, si me hubiese chupado una, da igual, ¿sabes? Lo hubiese puesto la suya, ¿no? Ah, si te choca. Si te toca un chupado, ¿eh? Ah, que estoy jugando con gente. Estamos aversados yo jugando con Rudy y con Cook. Casi dos años, Juan, gracias. ¿Qué? No he enterado de lo que has dicho en nada, tío. Se lo he entendido, Rudy. Vale, dice la gente, Guille, que pongas intercepción, que está muy guay para parejas. Parece algo sexual, ¿no? Pero ponlo. Yo no. Y yo creo que buscó una cerveza. Todos contra todo o pareja. Pareja está guay, ¿no? Además es random. ¿Echamos otra de pareja o queréis individuar? Sí, me gusta. Steak. Vale. Me diga guay. No, ¿cómo era? Me diga guay. Hostia, chaval. ¿Qué? Hicho, qué miedo, tío. ¿Qué? Hicho, ¿no ha escuchado que llegue a ver? No. ¿Dónde era esto, tío? Búscalo del desafío, ¿eh? ¿Quién era el que me había dicho lo del micro, tío? Por favor, que se manifieste. ¡A la calle, todo el mundo! ¿Qué? Para manifestación. Pon intercepción, Guille. Que ya está poniendo. Y lo has puesto todo. No, menos faroles. Vale. No se vea nada. No, micro. ¿Micrófono? Hola. Entró la prima chica, André. ¿A qué estáis jugando? Es que André me ha dicho que puedo hablar. La prima de Kadi, ¿eh? No, vea, tío. Insulto para Almería, para Kavi, chiquichú. Chiquichú, entiendo yo. Yo quitaba el 7-0, Guille, ¿eh? De verdad que... Está guay así. Es que mira, el 7-0. Si toca el 7, es que cambia la partida constantemente. Última, ¿eh? En serio, última que me haces. Sin faroles es para no desafiar. Mmm, bueno, pues no sé. Como quieras. Nah, nah, ya vamos a dejarla. ¿Y la magia del faroleo? A ver, la cosa es que no sabemos cómo funciona lo de los faroles, ¿eh? ¿Y no hay mods? ¿Cómo? ¿No hay mods para el juego? A lo mejor hay, no lo sé. Hay mods para las armas y para las skins. Jaja. Humillante, ¿eh? Sí, sí. Jaja, no eres gracioso, gilipollas. ¿Qué pico del visto? ¿Del visto? ¡Pero el viejo! Devolviéndome la Insta. Devolviéndome la Insta. ¿Para qué te pasa? Vale, creo que ya estoy con el micro y tal. Sí, ahora se te oye más bajito, pero mejor. Hola, 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 hola. ¿Ahora mejor? Sí, bastante mejor. ¡Se te duele el FaceStore! Me has hecho caso, ¿no, al final? Sí, joder. ¡Jaja, jaja, jaja! ¡Jaja, jaja! Ay, Marquito, tío. This is the motherfucking Red Epic. This is the motherfucking Marquito. This is the Marcos. Esta presentación, a ver, lo hago. Marquial, this is the Marcos. Me hago vivir. Ahí está. ¿No jugamos o no jugamos? ¿Podéis ir al barco? Y yo, ¿esto se lo puedo dar el pausa mientras voy a hacerme una paellita? Vale, lo del audio lo he arreglado al final, ¿no? Sí, sí. Voy a coger una fresa, bro. Vengo ahora, que hay que nutrirse. Vale, bro. Bro. Vale, Guido, lo de los faroles, vale. Intercepción, ¿qué es, tío? ¿Que no me entero? ¿Qué es intercepción? Para saberlo. Que cuando alguien tiene... O sea, pon que hay un 4 rojo, ¿vale? Lo pongo. Ponlo, ¿vale? ¿Ya lo has puesto? Ya está puesto. Vale. Tú pon también, ahora. ¿Vale? No te toca a ti el siguiente. Y espera, le estoy explicando tomar con la gilipolleta. Ah, que puedes tirar, aunque no sea tu turno, si tienes esa carta. Eso es. Hermano, que follo aún. Tú tiras un 4 rojo, le toca a Andrés, pero yo tengo un 4 rojo, pues la tiro yo antes y el turno salta a mí y al siguiente ya a mi derecha. Dios, 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 Dios. Esto es solo para jugadores experimentados. Escúchame, escúchame. Pero esa un poco para mí me he traído. La gominola esta que son de azúcar ácida, que son unos ladrillos. Hijo de puta. Y chocolate Nestlé con avellanas. Y yo, la putísima gloria. No puede ser que tenga abdominales. En plan, ¿eso cómo es? Y yo, tiene que ser falso, hacedme caso. Este tío se ha comprado la típica barriga falsa, ¿sabes? Es Photoshop. La típica. Es Videoshop. Es Real Life Shop. Dale, kill him. Le voy a dar porque madre mía, madre mía. Vale, aquí borrando, me voy a ver con quién toca. En teoría, yo con Magnum, creo. La puta risa aristócrata, tío. Es uno sí y uno no, ¿sabes? All right. Marquitos, vámonos, ¿eh? Hombre, yo sé que tú eres listo y yo soy un ganado, lo tenemos todo. Yo sé, a ver. Yo sé francés. Vale. Andrea, acuérdate de lo de la intercepción, ¿eh? Pero, ¿cómo funciona? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Perdón. ¡Era, ya, muéstelo! Eso es, justo. Te tocaba a ti, pero he tirado yo. Pero vamos, que a mí no me ha dejado ni tirar, ¿sabes? O sea, no se me han encendido las cartas. ¿Cómo va esto? ¡Ey, ey, ey! ¡Esto que vea! Esto que vea, lo perdía. Llevamos jugando esto media hora. ¿Qué ahora? Claro, pero lo de la intercepción tiene también un componente estratégico cuando coño lo uso. Y cuando toque. No me entero, no me entero cómo va eso de la intercepción. Aunque, por ejemplo, le toca ahora a André Roja, ¿vale? Si tú tienes Roja, ahora no porque le estoy saltando el turno, pero si tú tienes Roja puedes tirar en lugar de André. Aunque no es tu turno, ¿sabes? ¿Tú, tú, 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 tú? ¿Pero eso se puede hacer todo el rato? Entonces no entiendo yo. ¿Todo el rato, no? Todo el ratón. ¿Intercepción? Me he tocado. ¡Intercepción! El policía borracho parándote. ¡Intercepción! ¡Mana arriba! ¿Vas a hacer coche? ¿Ahora qué tiro, tío? ¿Ahora qué tiro, tío? Le hago con la voz. Tiene que ser la misma carta. Tiene que ser la carta idéntica. Vale, tiene que ser mismo color y mismo número. O-K más K. Vale, entiendo, entiendo. Ya, 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 ya entiendo. No, pero está muy bien hecho. Vale, por ejemplo, si ahora aquí ya tiene un 4 azul, lo puede tirar ya, aunque le toca a Marco, ¿no? ¿Lo tiro o qué? Si no, no tienes puto fantasma. Ya, pero ¿y qué? Soy un fantasma. Ay. Ay, qué bueno que viniste, boludo. Esto está rico. Javier. Esto está rico. Wow, wow. Shup, dat, chup. Yo, I will. Cuidado con Andrés, Marquitos. Tú sabes lo que hacer. En realidad no lo sabes, porque no hay nada que hacer. El boss del Sekiro, antes de pegarte con él, ¿eh? Sale la barra, ¿sabes? Jajajajaja. ¡Qué bueno! Y yo tengo más. Sí. Excusi. Venga tú. Sí. Venga tú. Va, 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 va Se chupa, se chupa, se chupa el cortito Hostia, puto André, tío Puto André Puto André Viejo puto aquí, che Vale, ¿no tiene azul? Bueno, a lo mejor sí, ¿eh? Se está tirando el farol No tiene azul, no tiene azul Chupa, chupa Ahí estamos Muy bien Esta la chupo por Juan Sigue chupando Y esta por su prima ¿Tú has jugado su prima? Tú, Guille, cómo juega a la confusión Ya, Juan Rechazo, le doy No sé, Marco, tío Va, juegátela, no pasa nada Júgatela, a ver qué pasa No, ah, decía desafiada Hostia, puta Por tu culpa, no Por tu culpa, no, quería que decida No, 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 no Dobre, toma un diablo 120 puntos, hermano Yo, rápido 121, Juan 121, Juan ¡Ja, ja, ja, ja! El Juan está envidioso. ¡Cállate, cállate! ¡No tengo novia! ¡Yo lo veo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué has hablado, jamón? ¡Ajos! ¡Temiros! 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 ¡Ante va! ¡Temiros! Tí, dame la cara, tí, tí. Muchas gracias por los 14 meses de mi abuela, pues bueno. Ahí va. Muchas gracias, tío. Yo, change that c… ¡Hostia puta! ¿Eso qué es a mí? Y ahora me he tocado a mi 16, ¿no? Lo estoy viendo. ¡Hostia puta! Escuchadme, escuchadme, escuchadme. A ver. Se han chupado 6 nada más. Me ponen aquí. La fucking desafío funciona de la siguiente manera. Si you have una carta que puede seguir con la jugada, ejemplo, en la mesa está el 7 rojo. ¡Hostia mierda! Entonces, Marco, explica lo mejor, hijo de puta. Marco, no me lo puedo creer. No, no, explican todo esto mal. Me lo has querido en Spanglish. En la mesa está el 7 rojo. Y tú tienes una carta roja o un 7… A ver. O un 7 de otro color y un más 4, si lanzas el más 4 teniendo esas dos cartas y te desafían, pierdes, ya que podría haber… Marco, no me estoy enterando. No, yo tampoco, ¿eh? Le voy a banear. Ahí está. Baneado. Banealo y denúncialo, por favor. A la mierda. A la Guardia CB. Mierda, he perdido mi turno. Marco, que nos estamos jugando mucho. Ah, valió la pena, valió la pena. All right, that's a 5 for me. I'm going to counter it with a 4. Oh my goodness. That's a delicious 4 for me. Que si puedes tirar una que no sea el más 4, pierdes el desafío. Básicamente. Si te tiras un más 4 y no tienes carta que puedas seguir con el más 4, mira, no me he enterado. Es una regla que nunca entenderé en mi vida, tío. Da igual. Da igual a la que tenga. Toma en mi boca. Nunca me entenderé, dale. Entere, dale. Entende, dale. A ver. Qué mierda lechero. Uh, mira estas dos cositas, ¿eh? Qué mierda lechero. Y yo… Qué mierda lechero, que me has traído, tío. Si no tienes cartas para… Che, callarse. Hombre, si no tienes cartas para tirar y solo hay más 4, si el que chupa desafía, lo pierde. Si tienes cartas para tirar y aún tiras un más 4, el que chupa desafía… Come la cola. No me he enterado. ¡Se me va el tiempo, hermano! No me entero, tío. Supo que supo. Déjalo, Marco. Da igual, nos la jugamos a suerte y ya está. ¿Baneíto? Dale, dale. Banea a los otros míos. Lo voy a banear. A la mierda, hombre. Marco, te toca. No tiene, no tiene más gol, tío. ¿Pero tú qué pasa, chupapollas? Así me llaman, el chupapollas. Así me llaman, el chupapollas. ¡Ostras, hombre, colaste, burlancaste! ¡Cabrón! ¡No tiene roja, no tiene roja! ¿Qué dices? ¡No es el guán! Chupa un poquito, crack. Pues tu amigo no huega. Me da igual. No tienen roja ninguno, eh. Sí, yo tengo, pero no las quiero tirar. Sí, me huevo en tu boca. Prefiero chupar unas 15 o 16. Estrategiote. Dale al botón que tú sabes cuál es. ¡Es ese! André, ¿te has dado cuenta de lo que tienes tú y lo que tengo ya? Sí. ¡Ostras, Pedrín! ¡Que te se ve el peluquín! Ahora tengo unas cuantas más. Vale. Vale, ¿qué cojones hago yo en esta... ¡Que te se ve el peluquín, Jensines! ¡Ostras, me bloqueó! ¡Me bloqueó, me bloqueó, me bloqueó! ¡Me bloqueó a Odelito a Gran! ¡Tiene un juego a Noel, eh! ¡A Noel! ¡Oscar Mayer! ¡Oscar Mayer, eh! ¡Oscar Mayer! ¡Oscar Mayer! ¡Oscar Mayer! ¡Oscar Mayer! ¡Oscar Mayer, lo de la chalchicha, ¿verdad? ¡Sí! ¡Chalchicha! Sabía que ibas a pegar el marco, tío. No tiene azul ni roja aquí, Jens. Pero azul es siempre. No tiene azul ni roja. ¡Oscar Mayer! Marquito, mírame a mí, Marquito. Que no me miras nunca, tío. Todo el día mirando a otras personas. Andrés, podrías haber tirado una cosa y haber hecho un gesto precioso. Yo podía, ¿por qué? ¡Ah, cuando tienes eso! Eso es, correcto. Afírmate. ¿Pero tú que eres un hijo de puta? Y yo, yo, yo creo que me acabo… ¿Tiene que ser el color? Marco, atento, por favor. Me acabo de joder. El estómago pa' toda la vida. Me he comido una tableta entera de chocolate y estoy aquí comiéndome los ladrillos estos azucarados de… ¿No te vas a tener una enfermedad? Me voy a morir, tío. El cuerpo… Y yo, Andrés, has echado el airecito, ¿no? ¡Qué asco, cabrón! ¡Qué asco tú, cabrón! ¡Qué asco tú, no! ¡Sí, bueno! ¡Andrés! ¡El puto Andrés! Se ilustra y no le va a estar con el ilustra. Te tira el aire al micro, ¿eh? ¡Qué asco, tío! Que sois amiguitos, ¿no? Amiguitos y jugamos en equipo. Ya. El Marco, ¿qué estás comiendo taroleta de chocolate? Taroleta. ¿Taroleta de chocolate? Me estoy comiendo taroleta. Marco. Bueno, ya, monstruo. Marca. Joder, será chupa polla de mierda, tío. Nunca le estoy dando las letras esas, ¿eh? De intersección. No sé qué hacer, Andrés. Intercepción, no intersección. Rotonda. El típico padre que no sabe cómo se dice una cosa y se la inventa. Marco. ¡Me he caído a la puja! Joder, loco. No me lo puedo creer. La ha tirado, la ha tirado. Pues te jodes. Oh, oh, oh. ¿Te gusta? I like that. Mmm. Ostras, Pedrix. Pedrix. Hijo de… ¡Pom! ¡Pom! Pedrix. Hijo de Pedrix. ¡Familia de… Ah, vale, sí. Pero creatividad. Bueno. Javi Llebrez, muchas gracias. Es que qué color tiene puto Andrés de mierda. No lo sé. Ese. No sé qué color tiene, Marco. ¿Me la juego? Juégatela, tío. Hemos venido para eso. Hemos venido a jugar. Liada. ¡Vamos! No tiene verde. ¡Vamos! No tiene nada de verde. Bendito hijo de puta, Andrés. Ahí no reviente. Suda la polla. Señal, anda. Qué tonto eres, ¿no? Atento, Andrés. Uno. Andrés. Es que no podía. Es que se te va el uno, ¿no? Nada, nada, nada. Un momento, una pregunta. Al uno le tienes que dar antes de tirar la carta, ¿no? Sería lo suyo. Vale, vale, perdón. Dale, más dos. Uy. ¡Marco! ¡Marco! Es que me sale el uno, pero cuando tiro la carta se me va el uno, ¿sabes? Eso es porque hay que darle antes, ¿eh? Seguramente. Vaya pedazo de fresa, colega. Esto es un locurón, ¿eh? Escúchame, la fresa es como lana de gorda, ¿eh? Y de tu puta madre, ¿no? El eructito de barniz. Barniz Gamble. De barniz, a ver, eructito de barniz. Tú bonito el eructo, ¿eh? El eructito de barniz. Ahí está. ¿Nunco os ha pasado? Es típico que te ves un chupito barniz y luego eructa, ¿eh? Claro. Ahora, ¿cómo entra? Joder, ¿pero cuántos colores tiene este tío? No tiene azul y no tiene verde, ¿eh? Las conclusiones de Juan, ¿no? Vale. ¿Y Guille sabe lo que tiene? ¿Sabe lo que tengo? Te lo digo. No, Guille se me ha olvidado. Guille hace rato que no juega. Se me ha pilado. Me ha dicho uno, así que chúpate dos, gilipollas. ¡Oh! Por estúpido. En plan telenovela, ¿eh? Pues sí, tío, qué estúpido soy. ¿Qué ha pasado? No, la tenía verde. Ah. Uy. A la cara, a ver, riéndome todo gasto por una chorra. Por una buena chorra. Y te ríe. Au. Estoy ya nerviosa. Vale, no te he amarillo. Venga, Marco, que vas muy bien, tío. Te picas para ser al amigo que ha hablado. Con la cerquita que estuve. Y yo estoy viendo los reflejos de las cartas en el hielo. Cuidado, güey. De hecho, Andrés, te están viendo las cartas. Te lo creíba. Yo he mirado todo rápido, en plan, ¿en serio? Sí. No, cabrón. Es una pedazo de broma. Andrés. Qué hijo de puta. No me lo puedo de creer. No me lo puedo de creer. Y le da dos, nada más, tío. Por la cara. Si es más cuatro, ¿no? Esto es más seis. Hijo de puta. Hijo de la granuísima. Desafíame si te sobran los huevos. ¿Te sobran? Nah, te cagas. ¿Me sobran? Pues me chupan la polla, por tonto. Pues yo encantado saberlo. Aquí hay mucha acumulación, ¿eh? El típico policía. Esto está siendo un Madrid-Barça, ¿eh? Aquí hay mucha acumulación, ¿eh, señores? Nos vamos a ir moviendo. Marco, vale. Bien. Bien, no tiene amarillo. La puta voz de locutora, ¿eh? Bien, no tiene amarillo. No tiene amarillo. Ay, Andrés. Ay, mierda, ¿qué cojones hago de mierda? ¿Eres tonto? Vale, tira, tira. Eh. Cabrón, como son amiguitos. Como se ha escuchado el clickety-clickety, eh. ¡El uno! Ya, tío. Mención. Eres muy tonto, Guilla, de verdad te lo digo. O sea, míratelo. Sí, pero tengo tres cards y tu 14. Chúpame los huevos. No, no. No, hijo de mugarito. Anda, al 0-2. Hostia, bien hecho, ¿no? Hostia, bien hecho, ¿no? Qué bien hecho, gran amigo. Qué bien hecho, tío. Qué bien hecho, el hecho. Qué bien hecho, Chechu. Qué bien hecho, Chechu. Ostras, Pedrín. Qué me ha secado, eh. ¿Qué te se ve el peluquín? Qué pedazo de crack. Marco, eres Jesucristo, así te lo digo. Me corro en lo alto, eh. Correde en lo alto. Joder, empezamos con esto. Que es una pedazo de coña, tú. Solo si se… Dale a la azul, Guilla, la que te gusta. Ahí, dale al verde. ¿Solo se intercepta entre compañeros? Sí. No, 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 cualquiera. Ah, vale. La primera vez que te veo y qué risa, escúchame. Tiene que estar flipando, eh. Con la gilipolleces, eh. Dios, qué suerte. Marcueros, do that shit, do that shit. Come on. ¿Qué hago, qué hago? No sé, Marco. Tú, lo que tú quieras. Cabrón, me lo dice así que parece que está tan claro. Nene, nene. Se amedrenta ante un desafío contra Javier Sardá. Muchas gracias, Guille. La verdad que eres un cabrón. Marcos. Qué putada. No me hagas esto, Andrés. Tío, con la de años no le dejo la cara, eh. Tomé de mierda. El puto chupacabra. Joder. Es Juan baja de 15. O sea, baja. A lo que sea, vuelvo a 15. Yo es que cada vez que cumplo años siempre siento que tengo 16, Guille. Ah, sí? Entonces me gustas. Marcos, vámonos. Me cago a la puta. El marco comiendo chocolate. Fresas, fresas. Ah, fresas. ¿Pero nos has dicho que no había fresas? Ahora sí. No, sí. Ya te veo. Vale, Marcos. Esto es Hollywood. Por la cara. Esto es Hollywood. Mi casa es fresa. No tenía rojo, vale. Igual sí. Qué buena está esta fresa. Mira Marcos, tío. Nah, yo sabía que estaba provocando. Es un máquina. Ahí venga. Este tío. Me conoce como si me fuera para ir, ¿vale? Como si te fuese. Como si. Como. Como si. No te imaginas. Don derrame. Qué pesado, tío. Qué motivo ahí estúpido. Yeah. Vale, a ver. ¿Qué hago? Me hago una paja o me hago un fisting and all o cojo cartas? Los planes del domingo, eh. Cogiendo cartas de los buzones de los vecinos, el puto loco. Y yo no vea qué pasa, tío. Dios mío. Qué puta. Hay un hombre pues te va a chupar todo y te va a jugar de nuevo, hombre. Escúchame. Esta partida es infinita. Te lo juro, Madrid-Barça, eh. Total. André, André, André. Mírame. No, no me han mirado. Ah, perdón, perdón. Vale. Pero bueno, tampoco. Bueno, sin quitarte una carta. ¿Quieres que te mire, no, chaval? Pues no sé. Vamos a ir tranquilitos ahora. Cabrón, pedazo de uno. Pues toma uno. ¿Y por qué no lo has interceptado? Bueno, porque te tocaba. Porque me tocaba, claro. Claro. Joder. Esa es la última vez que te veo y qué risa. Viendo el directo enfado en plan, esta es la última vez que me veo un directo de este hijo de puta, tío. Yo, ¿tienes greens? ¿Tienes greens? No, tengo dos greens. ¿Tienes greens? Bien, también. Tienes greens. Hola, hermano. No, no, no. Puedo jugar de nuevo, si quieres. Sí, sí, puedo jugar. Sí, puedo jugar de nuevo, ¿sabes? Entonces, jugar de nuevo. Sí, bien, jugamos de nuevo. Andrés, ¿sabes lo que hace? No, no lo sabes. Perdón. Vale, no tiene verde. No tiene verde. Marco, no tiene verde. Verde. Eso es. Se, 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 men. Este, Andrés, hemos pasado de poder ganar a perder. Esa es, esa es. Marco, Marco, nos la acabamos de marcar, ¿eh? Pero muy vasto, además, ¿eh? Ese color es el que a mí me gusta, Guille. Muchísimas gracias. De nada, campeón. That's right. Oh, fuck. Hostia, con la intercepción. Me he tocado como todo frenético, ¿no? Está bien chido, güey. Pues sí, Juan. ¡Ale, dale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Ale, dale! ¡Pum! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! Ya verás la de punto que han ganado. Bueno, han llegado a 300. Oh, muy poquito, ¿eh? Muy poco, muy poco. ¿De qué varía? Eso es por las cartas que te quedan, yo creo. Y también la rapidez, yo creo, de ganar. Habéis ganado la primera muy rápido y os han dado un montón, ¿no? Y también depende del elo del lol, ¿eh? Marco, hazme caso que se puede, ¿eh? Antes lo he remontado con el Guille y lo vamos a remontar. Pero estabas conmigo, ¿eh? Esta panda de hijos de puta. El puta André tenía 2 más 4 que se ha guardado hasta el final, cabrón, ¿eh? 2 más 4, 6. No, muy cabrón, ¿eh? 2 más 4, 6. Me reyo como si fuese mentira. ¿Qué te pasa, Marco? Y yo, que está comiendo chocolate y no se entera, tío. Creo que te has equivocado, ¿eh? Es que como has dicho mierda me creía que no tenía verde, ¿eh? ¡Mierda, verde, ¿eh? ¡Mierda, verde, ¿eh? ¡Mierda la máscara! ¡Mierda la máscara! Puto ruidito, tío. Es buenísimo. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo, piru! Era buenísimo. ¡Piru! ¡Buenísimo, piru! Chupa, mer... Pero, pero. Digo, pero, pero, cuando tú quieras. ¿Y qué hago? ¿Me chupa el piru, piru? El nivel de gilipollece, niño. ¿Qué te pasa? ¿Me chupa el piru, piru? ¿Vosotros habéis jugado a Age of Empires? Sí. Sí, lo hice yo. ¿Os acordáis del primero que había unos...? Yo lo hice con Juan. Había unas tropas que se llamaban... Druidas, no, druidas no. ¿Sabios? No sé cómo eran. Que hacían un ruido que te convertían, ¿sabes? Te convertían a tus tropas. Haz el ruido ya, tío. No lo voy a hacer, Juan, no sé. Hacían el... ¡Ay, oh, ay, oh! ¡Wololo! ¿No os acordáis? El Wololo, sí. ¡Fiquísimo! No, tío, yo nada más que me acuerdo de los coches, tío. Descapotables. Y eso era una locura, ¿verdad? Te iba a conquistar un puerto fenicio y una granja con un descapotable deportivo que lanzaba misiles, ¿eh? Descatopable, ¿te acuerdas, Marco? Hostia, qué picharrí eso, ¿eh? Un des... Descatopable. Ha pasado un ángel. Cosas que me hacen mucha gracia, ¿por qué? I don't know. Todo el día, todo el día cambiando. All day changing. Yo, that's a big play from Andres, ¿verdad, Galán? Porque la vida es una tómbola, tómbola. Qué bonita. Don Quijote. Y yo he puesto un chave en el chat. Don Quijote, tiquitititi. No, hombre. Y eso, ¿cuándo lo hemos contado, tío? Lo contamos hace mucho. Ni me acuerdo ya de lo que digo. ¿Me acuerdo de que estábamos en tu cama? ¡No! ¿Sí? ¿Lo he puesto? Lo he puesto. Lo contamos en un directo, yo creo, tío. ¿You ain't playing? Seguro, ¿no? Yo creo, ¿sabes? Marquito, dale. Nah, Marcos. El dúo dinámico, te lo juro, ¿eh? Capullo de mierda, tío. El dúo dinámico se va a chupapollas. Hostia, qué cabrón de mierda y menudo chupapollas. Bien. Bien. En el vídeo del Twenty lo conté. Joder, no me acuerdo de lo que hago, te lo juro. O lo juro, ¿eh? Has hecho mucho ya, Edad. Piénsalo. Ostras, Pedricks. Joder, con el más cuatro de los cojones. Te voy a llamar el más cuatro de los cojones. Es todo feo. Eh... ¡Hala, no me lo creo! Lo que acaba de ocurrir. Qué bueno, ¿eh? Pues no, Andrés, a chupapollas. No me jodas. ¡Oh! No lo entiendo, pero me encanta. Y yo, escúchame, voy a ir pa' mala y le voy a arrancar los pelos al Andrés. Lo tengo casi, ¿eh? En los huevos sí. Andrés, ¿por qué has robado? Y yo, me ha dado esta pena, como lo ha dicho, ¿eh? Lo he robado. Lo tengo. Lo has robado. Tío. Fuck. Marcos, haz lo que… Bueno, no, no, no. Da igual, da igual. Por el imperio. Qué puta carta tiene el Guille, Marco, tío. ¿Os lo digo? Un siete rojo. Cabrón, tío. Voy a ganar. ¡Au! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pali, palisote, papapapapapalisote! Y yo. El puto vaciló, ¿eh? En la final del LOL, ¿eh? ¿Te va a ir a… Se acerca el otro equipo. ¡Pali, palisote! Mirándolo, ¿no? Me encanta los coreanos, a ver. A los europeos, a ver, cantándole. Otra, ¿no? Este de estos está guapo. Todos contra todos habrá muerte, en plan hijos de puta. Venga, todos contra todos. Voy a hacer pipir rápido. A mí siempre nos quedamos jugando con otra gente. Voy a hacer pipir raro. A darme 45 minutos. Pipir raro, pa'l que no lo sepa, es una ensalada típica malagueña. Una andaluza, ¿no? Diría yo. No sé si es de malaga o malaga. Creo que es malagueña. Ah, vale. Yo tengo que hacer pipir, tío. Y yo, vamos a hacer un parón y ya está. Y yo voy a poner lo del 7-0, ¿vale? Bueno. Vale, sí. Sí, entre todos estaba guay. Es que los van llora, tío. Os dejo invitados. Yo también hago un parón. Un momento, ahora vengo. Ya vi. Muchísimas gracias por el Prime, bro. Welcome to the family, bro. Yeah. Ay, señor. Me han expulsado, hostia. La verga. Y yo no. Es verdad, sí. Podemos hacer alguna apuestita, tío. Al lóbulo le encantan pedirle. Le flipan las apuestas, tío. Pues, señor. Y yo, ¿por qué me está entrando esta garra espera, tío? Me cago en la pucha. Don Quijote, triquititú, los tondos, digan bien. Qué asco, tío. Yo me he comido la tableta esa entera, tío. Del tirón. Double Platano. For the double diversion. Oh, yeah. For the double monkey. For the double monkey. Oh, me ha invitado, ¿no? A todos. Nos da a tu el indie. ¿Qué tal el break, Gillum? Joder, qué locos. He estado aquí con unos callics. No, yo he estado con algunas activaciones del briefing último. Tú sabes que hay que seguir con el commitment y, bueno, al final el break de la call, pues, ha venido bastante good. No, 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 no. Qué grande eres, en verdad. Ya. Marquito, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, eso es todo contra todos, ¿no? Sup. Sup. Venga, Juan, quejate del 7-0 y ya. El arcángel Gabriel los castellará todo. Voy. Guille, yo quitaría el 7-0, tío. Mira, pone la gente que sabe jugar uno, Guille. No como tú. Si ponéis lo del 7-0, quitarlo de obligación de tirar, que si no, esto es injusto. Ya ves. ¿Eh? Joder. Como yo he creado la partida, se jode todo el mundo. Muy bien, tío. Qué rico el pavo. Qué asco, hermano, no hagas eso, por favor, tío. Qué asco, tío. Por favor, te lo pido, tío. Imagínate que se estaba comiendo una mierda. Qué asco. Acaba de coger la mierda de su perro que la ha sacado por ahí y se la está comiendo, tío. Ha sonado súper jugoso. De mi perro, ¿eh? De mi perro, a ver si fuera de otro. Tú estás igual, a mí no me podéis oír. A mí no me oís. Porque yo no hago ruido comiendo. Bueno, sí hago, pero muy poco. O pretendo. ¿Os gustaría tener perro ahora mismo? Ole. ¿En este momento? No, en plan, ahora en vuestra vida, como estáis ahora. Sí, pero no tengo tiempo, tío. Nada al referente. No es justo. Si Juan fuese chino, hubiese dicho Sí, pero no tengo tiempo para cocinarlo. Sí, usted es padre, ¿eh? ¿No? ¿Rasista? No, pero está bien. Marco, cuando tú quieras, tú te unes. Ah, que hay que unirse. Guille la ha imitado, ¿no? Shift, F2. Dos veces, además, de hecho. Además, de hecho. Vale. Vas a poner 7-0 y forza a tías, ¿no? Ahora tú. Que me comáis la polla. Hermano, la partida va a durar 45 minutos. Hombre, no. Tienes prisa, ¿eh? Yo esta es la última que he hecho, ¿vale? Así que será la que gane. Vale. Perfecto. ¿Qué pasa? ¿Por qué le cambio yo el color? Si no lo he tirado yo. Empiezas tú, tío. Venga. Ah, 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 ah. ¿Lo del 7-0 cómo eres? ¿Cómo eres? El 7-0 es que si yo tiro un 7, me cambio la carta con el que me elija. Es decir, con Marco. Hostia. Todo el mundo cambia cartas, ¿no? Y con el 0, todas las cartas van hacia la derecha, creo. Oh, Magunes. Oh, Magunes. Oh, pendejo. Y yo es que hay 30 reglas puestas. Esto puede ser una puta locura. Desde aquí, un saludo. Ya no me entero, ¿eh? Ahora 30 reglas. Yo estoy chupando como una pedazo de señora. Que trabaja de ello. Arreglándolo, ¿eh? Ya, Beti. La has patinada de no pensar. ¡Vaya patinada! En el día en el que estamos, ¿eh? Ahí está. Es que has tenido la montería, tío. ¿Cuándo a cojones? El puto Guille, tío. ¿Sabe a qué año se preciera? ¿7, 7, 7? Machista y asqueroso. Con la voz to rota, tío. Pero te roba las cartas. Pues Guille, como te gusta el tema de chupar, pues toma. ¿Y yo cómo lo hacéis pa' robar las cartas, tío? Con el 7, bro, no te entera. Ah, con el 7… Ah, hombre. Y me sale bien por la cara. Me llamo a que pokébulo, tu pokébulo, la colocuarda. ¿Te acuerdas? Sí, tío. Humor negro. Ah, no, esa no era. Era otra cosa. Ostras, alguien no tira. ¿A mí por qué me sale? Yo, Sakchu, for me. I wanna watch it. Marco, ¿qué hace? No me juzgues. Vale, un momento. Yo estoy pensando que voy con el Marco. Esto es contra todos. Un puto segundo. No juegas. Hombre, Guille, ¿qué es lo que has dicho? Qué pesado. Marco, tercer turno seguido que me salta. Joder. Cuatro turno seguido que me salta. ¿Y los que quedan? ¿El 6? En Jerez son las 6. ¿Cómo? Por la cara torrando. ¿En Jerez son las 7 de la tarde? El chabato fumado con el reloj sin pila. A mí me quedan como dos o tres gorillos, por lo menos. Ahí en el parque, dos curas. Dos curas. Todo el mundo cura. Ah, que también está la intercepción, coños. Tienes que mirar aquí. Puto Guille and the goal, the goal, the goal. Te cuelas. Stop the chuping, ¿eh? Pues todo. Da, otro más, Marco. Vale. Es Murcia, es uno de enero. ¿Dónde? Puede ser en que la vida de un día sea de salud. Ostras, Pedrín. Me comes la polla. Tonto. Me la comes con patatas. No pasa nada porque hago esto. Y ahora mira qué pasa. Hostia, puto. Yo, yo. That was good. But you know what happens this. Oh, fuck. Qué me daaaan. Y acabo con el peor manojo de cartas posible, ¿eh? El mío, tío. El que sea, se va a chupar las cartas estas. Me cago en diez. Son muertos todos. El André calla la boca, pero el cabrón… Pero está traigardeando. ¿Cómo que? El capítulo sigue, eh. Es que ha dicho calla la boca, pero el culo lo deja abierto. Yo, what you doing? Gil, 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 gil. Calla la boca, pero el culo sigue ablando. Con la cara, tío. Qué fruto. Vale, Andrés no tiene roja. Andrés no tiene roja. Es Marco. Es Marco. Chupo me la pija. Ostras, Pedrín. Ostras, Pedrín. Uf, ya la puta que lo parió. Uf, duro golpe para Javier Serda. Para Xavier Jarda. Xavier, el profesor de los… Cuidado, que desafía y pierde. El desafío se chupa seis cartas. No he ganado el desafío en my life. Ostras, Pedrín. Qué puto cabrón de mierda eres, Guille, tío. Me gustó, me gustó. Gustó, me gustó. Tiene un siete rojo, Guille, ¿eh? Vale. Un siete rojo, Marco. No cambias a rojo. Bien. Qué puto chivato de mierda. Lo gano. No sé por qué. Esto qué mierda, ¿eh? No entiendo cómo funciona, tío. Siempre lo pierdo. Yo tampoco sé cómo lo gano, tío. No es. Un más cuatro que yo tire que me quede a gusto. Es azul. ¿Está aquí clara? Vaya. ¿Qué, Guille? Tiene mucha memoria, ¿no? ¿Te crees guay? Sí. Pues chupo me las bollas. Vale. Joder. Soy invencible, no sé por qué, tío. Soy invencible, dice el motivado. De los duelos. De abuelos. ¿Te lo crees? Pues los coges al vuelo. Qué asco de señorcito. Yo, Andrés, I'm sorry. Give me that. Uno verde pa' Juan. Vale. Mentira. No vale chivarlo. Yo lo he chivado. Un verde pa' Juan, el colega de los porros. Un verde pa' Juan. A mí no, a mí no, a mí no, que te viene mal, te viene mal, ¿eh? Es broma lo que he dicho de Juan, ¿eh? No tiene uno verde. Un verde pa' Juan, que está... Está puestísimo. ¿Pero está clara o no está clara? Me estoy trolleando. ¡Dios! Chupa un poquito y calla. A que me la chupa a ti. No puedo seguir el nivel de pavo que llevan. You can never do that. Vale, muchísimo cuidado con lo que voy a hacer ahora mismo, ¿eh? Andrés, tú no vas a jugar, por tonto. ¿Cómo que por tonto? No me voy a dar cuenta de eso. Destrujame el coca. Hoy es noche, eh. De Free Fire, saludos, y yo, Rule, y tú no se, Urillos. Hombre. ¿Qué ha pasado? Que se me ha ido la ventana. ¿Te toca? Perdón. Qué cabrón, ¿tendrá suerte, coño? Qué asco, ¿no? Tendrá suerte, coño. La verdad que un poco de asco. Una, dos, y va a la tercera, y atención que se viene a la cuarta, y atención que probablemente se vengan a la quinta, efectivamente. Juan, supongo que te acuerdas de mi soy Alex, al que le rebabas, quiero decirte que debería. That three was sexy. Darte vergüenza, tener fama gracias a mí. Un saludo. Vale. ¿El sex appeal? Vale, Andrés no tiene amarilla. Acuérdate de eso. No tenía. No quería que tenga, tío, joder. ¿Un saludo? Pues un saludo. Salido. ¿Qué dijiste, peloto? Peloto, ¿qué hiciste? Peloto, ¿eh? De un insulto raro. Nada, ¿qué hiciste, peloto? Hostia, todo el mundo mano arriba. Todo el mundo mano arriba. Oh, tengo las cartas de Andrés. Son unas cartas buenas, ¿no? Para esto es una puta mierda, Andrés. Chúpate dos, Guille, y cállate la boca. Ay, qué pesado. ¡Dem! Guille rezando. Hostia, peloto. Las mías son buenas, las mías son buenas. ¡Mierda! ¡No me he dado cuenta, tío! ¡No me he dado cuenta! ¿La de Juan? ¿La de Juan será chivato de mierda? Coge chivato, yo la hay que mirar. No me seas tonta del culo, ¿eh? No me he dado cuenta, tío. Mira qué está pensando. Me dejo el 7, ¿eh? Empanado haciendo otra cosa y al final que cojo el 7. Soy vilipollas, tío. Que al negro va a ser padre, ¿sí o qué? Maravillosa jugada. Y yo cuántas veces me toca a mí, hostia. No quieres jugar, ¿eh? Te pego que no quieres jugar, tío. Me quiero como relajada, ¿sabes? Vale, André, ¿cuántas verdes tienes? Esto es el 1. Yo por no relajarme. ¿Te ha dicho? Yo por no relajarme, ¿entendido? Por no relajarme, lo sé. Porque está lindísimo. Vale, ya he entendido. Ya he entendido el más 4. Ay, qué mucho. Gracias, El Iniate, Pablo Varela, Critical Damage, Alba, Señor Fonso, Gaming Forever, Tura, Fai Charra, Gabri, Dreivy, Corby, Nedved, Marquitos, Diego Val, Mister Camita, Surfe, Kite, Cristian y Telmo. ¿Entendéis? Joder, tío. Qué cabrón. Juan, ¿me has escuchado? Sí, te he escuchado y yo he entendido. ¿A que no lo he entendido? No. Es que te conozco. No me he escuchado, no me he escuchado. Ni te he escuchado, ni sé quién eres. Tú eres el Luis, ¿no? Ya, perdón. Es que estoy mirando. Mira, si tú tiras un más 4. La, 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 la. ¿No te voy a ir? Si tú tiras un más 4 y podrías haber tirado otra carta que no fuese el más 4, si yo te desafío, tú pierdes. Porque tienes una carta que podrías haber tirado. Vale. Ahora sí. Uno. Gracias, Marco. Uno. One. Once I can... ¡No! ¿Qué? Ostras. Juan no tiene. Medio año ya, Juan Alberto Pistacho. No, no. Solo una. Pero, André, ¿es que tienen más suerte? ¿De quién? Que a la muerte. Suerte de la muerte. Ostras. ¡Cecolos! Ostras, Pedrín, que te se ve el peluquín. Pues toma azul. Marquito, te sabes la regla. ¿Qué vas a hacer? Tiene azul. Tiene azul. Pero no podía haber tirado otra cosa y dejado chupar cuatro. ¡Ah, qué tonto! ¿Dónde te voy a ir? ¿Madre se ríe? Ok, estamos finca. Un necro para hacer dos. Chúpate dos y luego vienes y me chupas también la po... Hijo de puta, Marcos, líala ahora mismo. Qué liada. No me la líe tú. Vale, uf. Me he hecho más caca. Soy gilipollas. He hecho más caca en el buffet. Bueno, bueno, ¿qué hago? Porque mis cartas son buenas. En realidad no se las quiero cambiar al Guille, tío. Nah, voy a pillar las de Andrés. No me te imaginas, soy gilipollas. Hostia, qué buena ganada. Qué tonto, eh. Es que le he dado la puta victoria. Tiene una roja, la otra que le queda roja. Creo. Hostia, pero se la tiene que cambiar alguien. Qué cagador más gigante. Se la acaba de lanzar, Juan. ¡Grande, chiquilla, gilipollas! Qué bueno. En verdad ha sido una buena jugada, eh, Juan. Si lo piensas. ¿Qué te crees? ¿Que no le he echas posta? Juan, le da el tónico. Soy cristiánico. No, no, por la que me la dolió. Soy cristiánico. Joder, me he hecho el phone. Una vez que tenía buenas cartas. Yo, that's... Joder, que no quería cambiarla, coño. Soy gilipollas. Soy cristiánico. Dame marquita la que tiene, tío. En el chat, sois los más grandes de Twitch. ¡Cristiánico! ¿Por qué no se me quitó la sonrisa, tío? Soy cristiánico. ¿Y usted? Devuélveme mi dinero que le he dado siempre. Joder, tío. Qué pechazo es jugando. Eh, tío. El andrés no más que tiene es bloqueos, tío. Mentales en el uno. Eso me ha herido. Intercepción. El chaval y ya me ganó. Intercepción. Se armaron los guamazos. Pinchas de rafitas hoy, tío. Se armaron los chingadasos. Juan, hazme uno. ¿Cómo es? No, no eran los guamazos. Se armaron los guamazos. Son válidas. Depende del contexto. Según la Rae, ¿no? Claro. Según la cola y Macrae. That's a three. That's a double three. That's a number one. All right. Este modo está entretenido, ¿eh? Está guapo, está guapo. Ironía. No, no, el del siete está guapo. Sí, tío. Le da a la chicha. Está guapo, está guapo. Sí, tío. Le da a la chicha. ¡Ya! ¡Hijo de puta, tío! ¡Hijo de puta, tío! ¡Hostia, tío! Te juro que te mataré. No, hombre, no. ¿Revelando las intenciones? ¡Atención, que he sacado huevos y la gana! ¡Atención, tío! ¡Veis que es más crack! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, el guille, hijo de puta, tío! ¡Hijo de puta, tío! ¡Hijo de puta, tío! ¿Es borrachos? No. Hostia, yo voy. Que me chupe dos, pero tú eres tonto. Uf, Minos más loco. Bueno, pero espérate que está el André ahí riéndose un poquito. Va a ganar, va a ganar, Mir. Va a ganar, Mir. Mi hermano, el puto. Uf, uf, la que te acaba de liar. Nuevo amarillo, Nuevo amarillo. Mira, que te acabas de liar. No es que será chivato de mierda, tío. Nuevo amarillo, Nuevo amarillo. ¡Hijo de puta, eh! Es broma lo que he dicho, es mentira. Hostia, qué cerdo. ¿Qué cabrón? ¿Un Nuevo amarillo no? Tráemelo para acá, chaval. Amarillo, guille. Ay, ¿qué hace, tío? ¿Qué hace, tío? ¿Cómo estamos? ¿Y yo qué hace, tío? El ángel. ¿Qué hace, tío? ¿Cómo estamos? Hijo de puta. Cinco y cinco, para que por el culo... Chupe y calla, coño. Que se la ha hecho por el marco, que a mí no me gusta. Bueno, porque se la ha hecho por el marquito. Pues porque se la ha hecho por el marquito. ¡Hijo de puta! Uno. 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 Joder. Joder, maricarmen. Me cago en la puta. Me cago en la leche, Merche. Andrés, no. ¿De qué va? Vale. ¿Tú de qué va? No es amarillo, no es amarillo. Plot twist. A ver, tampoco estás tan mal. Ya. O sea, en el uno quiero deducir. Y en la vida también, guille, ojo. Uno. ¿Te imaginas? No, deja todo roto. Give me that shit, Guillaume. You motherfucker, I wanna kill you. Hostia, que se la ha dado, Andrés. Ay, que ch... Uy, que Dios mío, que chuki. Que chuki. Llamándolo feo, eh. Ay, que chuki. ¿Qué era, Pepe? ¿Qué es lo que tiene? No lo sé, José. Chúpatex4, puto tonto. Díselo al gato. ¿Y cómo me despronto? Venga, me la juego, cojones. Pues me la chupo. Te chupaséis. No, Juan, qué tonto eres, tío. ¿Y tú? Hermano, cuando parece que se va a acabar, ¡Esto es muero de pesar! Ello, qué fuerte. Nada más pensé que pudiéramos revertirlo. ¿Qué hora es donde vives, Juan? Aquí en Matalacaña, las 3 de la tarde. Eh... Las 2 y media. Cabrones. De la tarde. Y 28. El puto te que es mi, Kitty. Las 2 y media. Y 29 ahora mismo. Señor. ¿Marco? Eh... Eh... Si acabas de robar, ¿cómo va a tener...? Oh, fuck. Joder. Joder. Y yo qué malo. Y me muero también. Imagínate la paranoia, ¿eh? 11. Yo, a número 3. Yo, you're going to change color to the red? What the fuck? You ain't playing, but I am. All right. Yo, that's a good nine from Mandernapos. Let's see how you started out. Ray has played a nine. Yellow nine. Don Pepe has to take some... No tiene azules, pues chúpate la polla. Hijo de pedazo de señor, campeón y crack. Tómala. 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 Y luego, ¿sabes lo que te digo? Claro. Que te la chupas. Es mi rollo. Es broma. Uno. ¿Sí? Pues tío, eres un cabrón. Dile a Marcos, si soy cabrón. Marcos, ya, ¿no? Que nos quedamos sin baraja. Este juego no está bien, eh. ¿Quieres otra, Marcos? ¿Quieres coger otra? Sí, voy a coger otra. Vale. Mira, mira, ahí la lleva. Así está bien. ¡No, callado! ¿Qué? No veas, loco. Se me ha buggeado el juego. Señores, ¿podemos reiniciar? ¿Qué pasa, loco? Hostia. Hermano. Uno es más que tengo un siete, tío. Ya, eso lo veo. Cada vez tenéis más opciones de tener un puto siete. Mierda. Ojo, un cero. Ay, qué risa. María Luisa. André tiene mejores cartas. ¡Qué puta mierda de tío! Siete rojos y dos azules. ¿Quién es? ¿El siete? No, que es mentira, perdón. Vale, siete rojos y dos azules. Lo peor es que sabía que me hubiera tonto. Ah, pues gracias por ahora defenderme. Que no tengo cartas. El siete rojo y un dos… ¿De qué color era? Verde, creo. ¡Ah! Dos azules. Dos azules, cabrón. El puto club de tontos, tío. Lo mejor que estoy equivocado, tiene… Amarillo, amarillo. Tira amarillo, Marco. Tú tira amarillo. Dos. Siete rojos… ¿Sabes lo que no tiene que tirar? Esa es… Se ha matado. Espérate, que se va a chupar cuatro. Me cago en tu puta madre. ¿Cuáo? No entiendo. Por chupado, por listo y por tonto. No entiendo cómo funciona esto. Porque me achacas el acumulado. Te achaco… Marco, tiene algo conmigo, ¿no? Y yo, Juan, dile a Alberto… No, pero qué río. Ese duche que huele peste, porfa. Eeeh… Marquito, te estoy haciendo un favor, ¿eh? La felicidad. Ah, no, en verdad no. Perfecto. Toda la vida buscándola. ¿Qué cabrón, tío? A mí me jodiste, pelotudo. ¿Javier? ¿Puedo chuparme yo vuestras patro? No sabía. Qué estúpido, tío. ¡André! No, tiene rojas. Como la picha. Tiene al rojas. Pues sí, ¿qué? Bueno, vamos a lanzarla, tío. A ver qué ocurre. A ver, a ver. Tengo roja, ¿eh, Andrés? Tírala que no sea roja. Ahí está. Cambia a verde, por ejemplo. Efectivamente. ¿Tú eres tonto, Andrés? Uy, se me ha caído el móvil del bolsillo. Me he cagao, ¿eh? Creí que tenía un verde y casi me cago encima. Pues cágate con esto. Hijo de… Que se cague el marco mejor, ¿no? Porque hagamos esto. Hijo de puta, tío. Hijo de puta. Hijo de puta, ¿eh? Hijo de puta. Hijo de puta, no dice él. Ah, vale. Hijo de puta, tío. Hijo de puta, tío. Siempre le toca que se la chupen, tío. A ver qué mierda hago, tío. A ver, a ver. Me voy a poner esta mismo. Venga. ¡Pero, pero! Desastroso es de Rukto Terrible. El analista de Rukto de Wisconsin, ¿eh? O de un Rukto… De Google Coursin. Google Coursin. Ya a la venta. ¡Oh, me salvaste, pelotido! Pelotido. Pelotido. Cambiar al color no hay, cambiar al color mañana nunca se sabe con Marcos. Hombre, esto está claro. ¡Hílico! Hombre, con tantas cartas en la mano seguro que puede haber puesta a otra. Puesta a otra. Toma, me quedé. Pues tú me vas a chupar la polla, ¿lo sabes? Sí. Estoy esperándolo con ganas. Se ríe tan nervioso. ¿No has dicho este toca a vos? ¡Pesao! ¡Pues esperas dos segundos, tal! ¡Oh! ¡Hoy es mi cumpleaños! ¡Seven Day to the A! ¡Yao, yao, yao! ¡This is Gillum from Radio X! Una puta radio. La de San Andreas, ¿no? Había una que se llamaba Radio X. ¡Ay, no sé, Juan! ¿Qué cuestión de pareja? ¡Ay, no sé, Juan! Estás pesado, Juan. ¡Ay, no sé, Juan! Felicidades, tío. Espérate, que se me va la olla. Chupa, chupa. La de Dani, David, muchas gracias. Jaime, Canorea, Paino. Keep chuping. Keep chuping, ¿eh? ¿No es serio? Keep chuping. El nuevo emperador de Corea. Haciéndolo con una guiri y se cree que sabe inglés. Keep chuping. ¿Y la otra qué? Keep chuping, ¿no? Keep chuping a Orin. Mira, después de la mierda. Cómeme el culo, el entorro. ¡Toma! Cómeme el culo de horro al DJ, ¿eh? ¡El concierto, eh! ¡Cómeme el culo de horro! Para el concierto, que todo está muy bien, pero cómeme el culo de horro. El del público. ¡Cómeme el culo de horro! Se corta ahí la de esto. Los platos. ¿Qué dice, Guille? La flauta, ¿no? Se corta la flauta, ¿eh? De horro flautin esta profesional. El Marco es un cabrón. Se ha reído por humillado, tío. Aquí está, sí, sí. Al Marco en realidad no le ha hecho ni gracia. All right, we got right here a change of, you know, the game. We're playing 1-0. Oh, another one. Man, it doesn't make no sense. Can't be the sense? Tengo más pavos que pavos, ¿eh? ¿Cómo no, aquello? Marco, tío. Nene, ¿qué te pasa? Toma. El Guille parece que está todo concentrado mirando las cartas, dice uno. Una, perdón. Estoy, pero con la cabeza apoyada para el lado. Con la cabeza y la polla para el lado. Dame eso, Andrés. No, es mentira, no hay nada de eso. Nah, es mentira lo que he dicho. Joder, puta. No falla, tío. Siempre hace lo mismo el cabrón. ¿Sabes lo malo? Que yo no me he acordado. Ocho amarillo y otra cosa no me acuerdo. Lo que pasa es que también tiene un 0 el puto mierda ahí, hueva. Yo no tengo un 0, puto chivato. Ostras. Joder, pero no iba para el otro lado. Esto está bugeado. Tío, no ves la flecha. ¿Te quieres callar? A la ahí, a la flecha. A la ahí, a la flecha. A la ahí, a la flecha. ¿No ves la ahí, a la flecha? Aquí todo el mundo habla perfecto. Hablando en catalán raro. Sí, catalán, claro. Un suágilito por ahí, ¿eh? ¿No ves la ahí, a la flecha? Suágilito por ahí. Está el suágilito por ahí, el suágilito por aquí. De por aquí, se coge los huevos. Está el suágilito por aquí, chúpame la polla. El puto caño. ¡Hiuuuu! A ver con la grasa. ¡Hiuuuu! ¡Hiuuuu! On main, I don't like these moves. Joder. Esto no acaba, eh. Dios. A ver, Andrea, acaba ya, venga. No me lo creo, Guille, porque eres tan tonto. No me lo creo. ¿Dónde te sentaste? No, ¿dónde te sentaste? ¡Chivo 500! Vamos a acabar a las 5 de la mañana. ¿500? Ya me voy ya, a la mierda. La última, Marco, la última. Este es siempre más cero mismo, tío. En plan, si te lo digo, automáticamente cancelo la capacidad de decisión de Marcos. En la terapia de pareja. Ahí está. Venga, la última. No, a ver, Marcos, si te estás aburriendo con nosotros y eso… Que quede constante. Te puedes pirar, o sea, no… Uf, es que tú un coño hacer. Venga, a ver, un mazo de mierda. ¿Dónde vas, tío? Jugando un suricato, eh. Pero no. Cuando pisas a tu chihuahua. Qué susto, eh. Empieza a volar, tío. Le sale la barra de vida abajo. Hermano iba a decir hermano. ¿Qué cojones? Hermano iba a decir hermano. Iba a decir justo eso, tío. Los macarras del parqueado. Hermano iba a decir hermano. Estamos hechos uno para el otro. El que iba a decir, Andrés, no vea. ¿Alguna cartita más, por favor? Ay, gracias. Somos almas melinas. ¿Almas melinas? Semo y Wallek. Es aquí donde se busca trabajo. Semo y Wallek, clonemos roperos, tío. Semo y Wallek. Ajax y Proc y Semo y Wallek. Oye, ¿por qué no mantiene un paso? No, 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 no. Ay, no, no, no. Ay, no, 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 no. Es un gilipollete. Yo que me hice caer así, jox. Oye, ¿por qué no mantenemos ahora un poco de madurez? Y yo que lo decemos igual es casi buenísimo, tío. Yo, give me my cards. Como que mais, tío. Esa es mía, peza de purra. De purra. Tic, tic. ¿Qué tiene, qué tiene? Guille. Eh, hostia, no me acuerdo. No me acuerdo. Pues caerá sobre tu conciencia su victoria. Sí, no, la de todos. Un, dos. Ah. ¿Qué he hecho? Y yo, por lo visto, el O, ese, lo hacemos en Andalucía, tío. Ah. ¿Sabes? Lo de, sí, tío, pues tengo contado de este y tal y va. O. ¿Sabes? Hostia, qué grande. Eso afuera no lo dicen, tío. No me lo puedo creer. Es que mataste la partida, Guille. Puto André. Parece una gilipolle, pero yo ahora me fijo tela, tío, en eso. No. Ah, claro, bueno. Hijo de puta, tío. Mira, mira, mira. Dios. Bueno, nos podemos ir si queréis, eh. Qué cabrón. Bueno, el Marco se quiere ahí, pero ¿vosotros no queréis seguir? Sí. A ver, queréis, queréis. Muy bien. Venga, Marco, que esta ha sido muy rápida. La última, la última. Ahí está. Y esto a mí, ¿de qué coño me vale? ¿No me han estado picao? Hostia, puño. El puto Nashvull, tío. ¿Nashvull? No, tío. Creía que era un otro instituto, eh. El Nashvull. El Nashvull, el Nande. El que hablaba así. ¿Y yo qué hace? ¿Para tu suena? Yo no tengo lo de haber hecho. ¡Qué miedo, eh! ¡Pues del cuarto baño! ¡Qué susto! ¡Propetara! ¡Waaah! Te iba a ir gritando con los pasillos. Parece el Pocholo. Parece el Pocholo. Parece el Pocholo colgadísimo. ¿He dicho uno puta mierda de juego? ¡Tanto! ¡No, no, no, no! ¡Cemos y Wallek! ¡Un temazo, eh! Eso sí, eso sí es muy bueno, eh. ¡Cemos y Wallek! La calle. ¡Oficial vídeo! Toman cuatro. ¿Sí? Pues toman cuatro. ¿Avocatro? ¿Sí? Pues toman... ¿Qué quieres? No, lo que tú quieras, ¿no? Toma un qué quiere. Parece como una marca de estas raras. De palmera de chocolate. Espérate. Pues que no. ¡Ay, no! Eres tonto, Guille, te lo juro. Naciste en el país de los tontos. Las últimas tres partidas las hemos hecho así. ¡Qué basto, tío! La próxima yo. ¡Qué basto, tío! Yo voy a ir también. Esta ha sido muy… Esta ha sido muy, muy corta, ¿no? Sí. Venga, han echado tres ya. Atrapadísimo, tío. No puede irse. Qué puta de hambre. Te toca un pesado. Pues peor que la heroína. ¡Sí, qué chichas! ¡Sí, qué chichos! ¿Marco? Ya está el pesado. Sí, chichas. Sí, que ha cambiado el monopoli. Me preocupa, Xau. Tiene un 8 azul, un verde 3. No, no. Un verde 3. Un verde 3, un verde 3. ¿Qué pasa? Cómo ha evolucionado el nombre, tío. Qué locura. ¿Has más hablado de eso? Ha evolucionado de nombre a nobre. No, no. Es que no es ni nobre. Es como… Es como… Es que ya es… Ahí está. Sí, sí, tal cual. Tal cual, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Debe ir a todo el cúmulo. No eres. Vale. Tío, yo, para, para. ¡Mierda! Luego, sin querer. Qué fuerte. ¿El qué? No. Basta, basta. Eh, that's a 9, right? Oh, 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 right. ¿Y ellos los ingleses harán esto? Seguro. Yeah, we're playing Llame a una su… Oh, 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 oh. Y se ríen todos. Yo creo que se ríen, tío. Yo creo que les hace gracia el acento. Porque nos suena muy diferente. Podríamos hablar de eso. Ja, guille. Eres muy pesado, así que dame tus putas cartas, gilipollas. Son todas verdes, señores. ¿Qué dices si hay tres amarillas? Gracias, Juan. ¿Por qué eres tan chivado tío en mierda, guille, tío? Porque así soy yo, un mierda chivado. ¿Para tener tres amarillas no veas cómo chippen, eh? Sí, por no tanto, gilipollas. ¿Cómo me lo apoyas? ¿Para chippo yo? Que me gustas, ahora. Que me gustas. Ah, no, que no me gustas. Nada, que no quiere que juegues. Pues tío, mira, ahora voy a sacar la carta que a ti te gusta. Mira, tres, dos, uno, espérate, todavía no. Ahora. I can't chirar. Yo, yo, yo. My name is... My name is... De más, ¿eh? Sí. Chiqui, chiqui, slime, Shady. Hi, kid. Do you like diamonds? Earththakes. Otro rapero. Earththakes. Hostias. Hijo de puta. Hijo de puta. Con respeto a las madres. Mierda, a tiempo. Hostia. Ah, weonao, pincho. Dame tus putas cartas, gilipollas. Típico de... En el restaurante, antes de pedirme a comer, ¿eh? Yo. That's right. ¿Qué haces, tío? La notificación de WhatsApp. Eh... Tío, Guille, ¿tú qué, tío? Yo aquí, tío. ¿Y tú qué? Sí, tío, pues dame tus cartas, gilipollas de mierda. Me llevo las de Marco, me viene mejor. Hostia, coño, ¿sois gilipollas? Marco, tiene bastantes cartas en la mano, tío. Y ya dos más. Marco, un más cuatro, ¿no? Un más cuatro. Esa es, nene. Como te quiero, Marquito. Chuma ocho. Chuma, ¿eh? Pues chuma ocho. Yo, sac de... No, yo no quiero, pero tengo, ¿qué? Pues tengo, ¿qué? Raya. Y a la puta música me encanta, tío. A mí me encantan tus lápices de colores. Ligando en el cole. Jan van Eyck a Van Gogh. Un niño ahí en un seis años. Marcos. Uf. Me encantan tus lápices de colores. Pero más me gustan tus putas... No, te veo. Pobres, tío. That's a three for me. Encima con seis años, ¿eh? ¿Y yo? ¿Por qué tiras tú otra...? ¿Qué cojones? Ah, que has hecho una intercepción. Cinco. Por el culo te la he incao seis. Por el culo te la he incao seis. Por el culo no lo veis. Por el culo no lo veis. Ay, que no hice. Si no me hubieras cancelado. Joder, coleguita. Marquitos está callado. Hay que activarlo. Yeah, yeah. Marco, hola, Marco. Oh, perra. Aún la de temas que le gustan a Marco. ¿Habéis visto el último...? Y yo, el de cuando está barato. No, no, no. That's a four, motherfucker. All right. You're dead. You hear me? Fantastic, poor. Why me? Todo desolado, ¿vale? Why me? La espalda, estoy bien sentado. ¿Cómo, tío? La Xepa. La Xepa, por ganos. Maravillosa jugada. Sí, buena, Guille. Ay, hostia puti. Pues se la voy a dar... Se la voy a dar, tío. Sí, yo qué sé. Vaya pedazo de truño. Hostia, game changer. This is the game changer. That's a game changer from Marcos. Es de amarillo, si no recuerdo mal. Fuck my ass. Mira, Marco, a ver si en verdad se lo merece Marco, que se lo merece. Qué penoso. Sí, Juan, solo me río cuando gano y tú pierdes. Sí, tío. Eso te iba a... Guille, vamos a hablar. Ah, ¿no tenía amarillo? Ya de puta, Andrés. Y encima con sarna, ¿sabes? Ah, no tenía amarillo. Ah, vale. No tenía. Con sarna, no, con sarna. Qué cabrón, qué puta pecha de rey. Lo va a pasar rey un poquito. Puta guille, tío. ¿Cómo? Yao, yao, yao. This is Johnny. This is Johnny. This is Johnny. No tenía rojo, ¿no? Ah. Este, este está chumpa ya. Ejo, ejo, hay otro dos. Ejo, ejo, te paja, po. ¿Cómo? Hostia, te la jugué. Hombre, no me ha quedado nada más que me chupo dos y no las quince que debería, ¿sabes? Ya ves. No me vas a seguir chupando. Tú deberías chupar, no hay que llamar. Joder. No te rayes, Marco, te alivio. No. Vale, guille, grande, eh. Grande tú, chaval. El puto torrente, eh. Grande tú, chaval. Te salió bien. Yo me ahogo con la saliva que me pasa, hermano. Estoy chocheando. Joder, con los siete, coño. Tenemos la misma... Joder, con los siete coños. Joder, con los siete coños. Esa es tu misión. Imagínate, el juego todo raro, eh. Y viera yo. Otro siete, tío. Su puta madre. ¿Qué quieres, Juan, tío? ¿Tienes carilla tonto? Digo, le va a venir bien. ¿Y tú? Vaya, monstruo. Juanito, gracias por alegrarme. Las noches tristes siempre tres. Nueva. Qué joder pucha, ¿no? No me lo... Es que Andrés es la persona con más suerte de España. Y de las caliores. Pedro Sánchez es bueno al uno, eh, la verdad. ¿Qué carta tenía? Se me ha olvidado. Juan. Tres azul. ¡No! Mierda, puta. Uf, ha ganado Andrés. Ya, pero... A que robo. A que me la juego y robo. ¡Oh! You are the winner, my friend. Amé, we are the champion. Con llegar a dar de esa vía sin creer. Me he sacrificado, eh. La musiquita me recuerda a la del Animal Crossing, tío. Puto, Marcos. Me coloca en una posición meta-jota. Muchísimas gracias. Atención, porque voy a un trash. Y ya, 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 ya. ¡Seguro, tres! Atención, porque el cambio de sentido no le favorece. Bueno, Alberto, que tiene que robar una carta. Tendría que ser un... Uy, va a decir la carta que estamos robando. Adiós, gilipollas. Si no me fuera, me acorda. Pedazo de café. Fuésemos. Rechazo, ¿no? Porque claro, Juan es... El marquitos tiene que tirar. ¡El majos! No tengo una mierda. Si nos fuésemos arrejuntado. Y yo, y no tiras, ¿por qué? No, que no tenía. Pero igual, ha robado, ¿no? Bueno. ¿Cómo que bueno? ¿Cómo que bueno? Estamos tú igual ahora, tío. Y se ha chupado, ¿eh? Ahora no. Qué puta madre. Fúcamela. Ojo a la intercepción. Ojo a la inter... Ah, no, no. Solo sin intercepción. Pues tío, te tiro esto, sinceramente. Hostia, plantea el otro 5 por encima. Pues yo también. Yo también. ¡Oh, no se trata de hincárnosla, eh! Ya veis. ¿Y si puede ser por encima? ¡Ja! ¿Y yo? Le con Bet. ¡Ojo! Chupa, gente. Chupa, tira el cambio de color y pone el que me interesa. Toma el diablo en tu cara. Me voy a cagar en la madre que parió al demonio. El Manolo Lago moviendo el fútbol. ¿Dónde te vas, eh? That's a line for me. Yo, you got a you know, no. You got a you know, you ain't, you ain't, you shit, you... Chupa, chupa, chupa. Chupa, chupa, chupa. Tiro esto, cojo esto y yo te enmonto. Es que André, de verdad, tiene un zipote que no le cabe. ¿Mestido? No le caben los calzoncillos. Eres un genio, lo, 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 lo. Un genio es lo que eres. Chupando, chupando y con el vaso dando. Va a ganar André. No, no va a ganar, tío. Madre de mi vida la jugada de Marcos. Madre de las mías. Juan, eres tonto o eres gilipollas. Madre de las niñas. Buf. Hostia. Doble chupada de verga. Pues si voy a chupar del bote, que es lo que se me da bien. Cuando no queda polla, queda bote. Pablo Coelho. Cuando no queda polla, queda bote. Pablo Coelho. Poli, ¿a dónde el parque? ¿Qué tenía, André? ¿A dónde el parque? Un amarillo y un error, ¿creí? Pues te voy a explicar una cosa, voy a verlo yo mismo. Me cago en su puta, madre. ¿Era eso, Marc? Esto estaba polla. Dos, cuatro, amarillo y rojo. Illo, 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 Illo. Vale. Dos, cuatro, amarillo y rojo. Dos gatos me lanzo por un churro, eh. Con Linky un par de fondo. Ahí está, qué buena esa. ¿Qué? No es buena. Qué es un parado. Dios mío, que no me toca. Ahí estamos. André, uno no. Uno no. Ah, que le toca. Ah, intercepto. ¡Ojo! Se te ha colado. Dios mío, ¿qué está pasando? ¡Hostia! ¡Chaco, qué chas! Chaco, qué chos. Chaco, qué sos. Yo soy el que pilla las barajas gordas y se dedica a quitarles cartas. Y luego alguien me las quita. ¿Y qué quiere? En el currículum. En el currículum. O sea... Oye, yo soy de aquí. Marcos Baena. Yo soy el que se dedica a comer las barajas gordas. Vale, hay que liársela al André de alguna manera. Es un Kremlin, ¿potó qué a tú? André, dime por favor que no tienes esta carta, tío. Liadón. Hay que ser imbécil, Juan. Ya van tres meses, un saludo. Hostia. Uy. Vamos a hacer la última y ganar. Sí, ya queda una. Al final me quedo, tío. Además, ya queda una, pero... Queda una, queda una. Y igual te hace un perfect. Un plan a la inversa. Perfect a la inversa. Joder, de verdad, colega. De verdad. Como aquí ya. Ahí está. Intentamos hacerlo desde colegao, ¿sabes? Vale, hay que joderle el culo a Andrés, ¿eh? Hay que joderle el culo a Andrés. ¿Hablamos del uno o de qué? Eh... ¿De qué uno? All right, I don't play, I don't care. Y venga, y nos vamos. Hmm... Desafíame. ¿Tienes pelotas? No tiene, no tiene. Oh, va a perder. ¿Cómo te ha llevado por el camino de la... Perdición? De la tentación. ¡Grabesado! ¡Grabesado! ¡A enseñar oscuro! Te bailo, te loco. ¡Qué guayas! ¡Han abierto el cabrero secreto! En conocimiento del medio, el niño te loco. Te bailo. Venga, quitarme mi mazo, tío. Quitármelo. ¡Puta, tío! Vamos a darle al Marco IV mejor, ¿no? ¿O qué? De su puta madre. Yo también quiero una poca. ¡Rebota, rebota! Chupa un poquito y calla. ¡Napotema! El niño 12. ¡Napotema! ¿Cómo era? No era Napotema, Marco. ¿Cómo era? Napotema. No sé cómo era. Napotema. Todo bordeado. No sé cómo era. Napotema. Pío, qué asco, tío. De André y de Gitte y de su puta madre. Y del Juan no, ¿eh? Era un hijo de puta. Hombre, con 600 cartas. Claro. Eres tan insignificante que no le importa, señor. ¡Ah! 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 ¡Yao, yao, yao! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, maconés! ¡Hostia! ¡Las cerdadas! ¡Una amarilla! ¡Bla, bla, 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 bla! Y me salta el hijo de puta. Y lo que no tiene, putas verdes. Putas verdes, ¿eh? ¿Y tú qué sabes? Interception. Good for me, Juan. Nah, lo que he hecho ha sido increíble. Este va a robo. Es que se me olvida que el 0 vale para algo. Como una vez que salen 7. Qué puta, da mal con 100, hermano. Te, 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 te. Cuando pone el 0, ¿para qué lado gira, tío? ¿Para la derecha o para la izquierda? ¿Para el lado que vaya? Mira las flechitas que hay. Ah, claro. Es verdad, es verdad. No, pero claro que es verdad. Cielo, cao, don mío. Pobre. Dios de puta, este. Dios de puta, este. Eh, puta, este. No, no, macho. Eh, puta, este, puta, este. Yo, sac my red. ¿Es que ni pollas, tonto o pedazo de tono? Sac my red thing. No. Es que André da asco, tío. No, Juan, la podríamos haber liado. La has cagado. ¿Qué dices? Va a ganar. Chupa, coño. Chupa, ya no. Que basto. Ah, vale. No me lo podría yo de creer, eh. Es una promo con webcam oculta. Si no gana Marco me pongo triste. Qué pesado. ¡Oh! Es mi primer duelo perdido. Es que eres muy chulo tú, gilipollas. Muy chulo es muy tonta. Pretty fair. Eh… ¡Oh no! ¡Au! ¡Hijo de puta, pues se la robo! ¡Qué cabrón, tío! ¡Qué cabrón! Guille tiene un cero. ¿Cero qué? ¿De qué color? De amistad. Rojo. Rojo. ¡Oh, qué cerdo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hace? Ojo, cuidado. Jugada de 2000 de IQ, eh. Estrata G-Max. Tu puta madre. Oh. 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 Que es una broma con la cámara ocultada. Y me la quita a mí el chupapollas, tío. Jadda. 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 Piro, ¿qué dices? Mi amigo Pierre. Está tirada un pedo. ¿Qué dijo Piro? Oj, no para ni cambiar. Y otra vez. Me estoy mareando, compañero. Es vado, soy una buona, eh. No. No. Unos buzones, eh. Borra, chaval. Se ha metido de setas. Ustedes no seréis buzones. Mira, ya me he pasado una vez. Ustedes no seréis buzones. No me lo he pasado dos veces, eh. Sack 2, ¿qué damos? Venga, dame carta, dame carta. Andrés, ¿6 por 12? ¿22? ¿22? La profesora de matemáticas particulares, tómalas, tío. Cierra la carpeta y se va. Ahí está. Muy bien, otro día increíble, la verdad. ¿22 eso? ¿Cuánto estoy aprendiendo, mamá? El niño pensando, no, estoy aprendiendo una cosa. Encima que ni me explican en el colegio. Ojo de puta de billete. ¿Y susto qué mierda de manojo, eh? Manojo. Encima tengo que robar, tío. Hostia. Tengo la negra, eh. Oye, papi, creo que te caes. Eso te muestro. ¿Qué tío más tonto? ¿Y cuánto cariño le tenemos? Me desafías, no lo intentes, tío. Do that, do that. Yeah, sack. You better sack. Ostras, es pedrin. Es que se te ve el pedrin. Se te ve el empedrado. Qué pesado, tío. Sorry, Juan. Tío, va a espootas, tío, va a espootas. Tío, va a espootas. Tío, va a espootas. Ahora me ha salido bien, Marco, no te ríes. A ver, al otro B. Me hace gracia que le invito siempre el tercero, ¿sabes? ¿De qué? ¿Le invito siempre qué? El tercero, ¿sabes? Yo me lo tengo que dar, también. Lo que dice es como los primos, que me invito a los primos grandes. Ostras, tío, yo esto no lo quiero. Kek W, Kek W. ¿Y por Kek W, tío? Pepo Clown. Pepe Laf, Kek W, Kek W. ¿De qué viene? ¿Por qué le han puesto ese nombre, tío? Por el Risitas. Kek W. Le conocía como Kek W. ¿A quién va a ganar el Chiriquito? Kek W, ponme… El nombre, el malagueño. ¿Puedo retirar? No pa' ver, por favor. No, pedazo de tonto de mierda. Dame eso, ando. Calga, por… ¡Granda, Guille! ¿Eres tonto? Oh, full of fives. Yo, 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 gimme, gimme, gimme that shit right now. All right. All right. Ay. 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 Cuídate, la inco. Juan es tonto, eh. Joder, vaya doble 5, Dios mío, vaya 8. Who knows? Who knows? Who knows? Podría ser who knows. El Chiriquito se quedó cojo, ¿te enteraste? Sí, la amputaron una pierna, ¿no? ¿Sí o qué? Hace no mucho, eh. No, ganó. Ah, hombre. Va a ganar, tonto. Vale, no tiene rojas, eh. Eso es. ¿Tú crees? Cámbiarme el sentido, cámbiarme el sentido, cámbiarme el sentido. Cállate y no le hagas caso, cállate. I can't, I can't, bro. Eres tonto. Mierda. Ha ganao. Espero que no sea una amarilla. Ni roja ni amarilla, señores. Anti España. Pfff. Joder. El superhéroe, tú raro. Imagina, lo empiezan a cancelar ahora en su canal. Hostia, tú. Yo, hermano, llevo sin jugar 42 segundos o 43. 44. No, Juan, ahí tenéis que haberme desafiado. De hecho, yo ya la he cagado. Con tantas cartas. Yo qué coño sé con lo que tú haces. Tú sabes mucho. Pues intercepto. Grandioso, para que yo vuelva a chupar. Because I like that. Toma una. Atención a la jugada del pequeño Eustaquio. Coño, ¿qué hago? Puta, señor. No tengo, nunca tengo, tío. No tiene azul, eh. Nunca tengo. ¿Vale? Ay, me he hecho a la pala, mi harta. ¿Pero ese mazo qué es? ¿Infinito? Infinito. Infelito. Infeliz. El mazo, claro. Imagínate que fuese finito, eh. Si fuera finito, no lo veríamos, tío. Eso nos podría caer. ¿Qué dices? Es un pedazo de comedia que flipe. ¿De comedia, eh? Double four for you. Es flipante. Tengo mil cartas. Y me gustan. Joder, ese doble cuatro me acaba de poner bastante encendido a nivel sexual. Yo la llamo la jugadita del cuatro por cuatro. La llamo la jugada de todo terreno. Yo la llamo la jipeta, cabrón. Pues yo no me ríe. Esto es como la de Drake, más difícil. La de Drake va tonto. Bueno, beef a beef. Beef a John, beef. Beef a beef. La serie para los que no se han hablado. ¿Has visto beef a beef? Está guapa, eh. Hijo de una pedazo de personas buenas y humildes. Oh, bonito. Bro, bro. Conexions. Conexion WIFX. Es del internet llegando a tu casa. Buenas, tío. Tú quieres el Conexion WIFX. Marco, te doy, te como. Como el tío ese. Sí, eran dos que iban en moto y atacaron contra el banco. Ahí está. Esa no es más fácil. Este es el tío, ese era un déspota, tío. Sí. Tu pedante, ah. En la moto y chocaron una ambulancia. Te sale perfecto, a ver. ¿Dónde va, tío? A tu perro me chocas. Ay, estío, tío. Es que me hizo tanta gracia. Pero que era lo que decías. Eran dos motoristas que eran motos. Eran dos motoristas que eran motos. Sí, las ambulancias. Pechuga del lago. Sí, eran ambulancias. Es el típico al que recurro de vez en cuando cuando me acuerdo y me quiero reír, tío. Ese vídeo lo enseñaste en lo de la receta, Guille. Es verdad. Es muy perro, pero es que es muy bueno. Hostia. Pues seguro que el pavo tiene un problema, ¿sabes? De dicción. Eso es fake, ¿no? No lo sé, pero si no lo es, me siento mal. Yo creo que es fake. Eso es de una serie o de una peli o algo de eso, seguro. ¿El qué? El vídeo. ¿El qué? No, no, no. Es que eso lo pasamos una vez por el grupo y el Darío dijo que era como un problema... del cerebro, ¿sabes? A mí me parece fake, ¿no? Como lo de que me quedo cinco meses. Mucha gente cree que eso es verdad. Eso es una peli. No, pero sí, sí, ese se ve más que mentira, tío. Joder, me cago un satán picolo, tío. ¡Au! Fix. He tirado un 6, el rojo, y el color estaba ahí abajo. Es bueno, lo que pasa es que no vea, ¿eh? Los problemas que tiene que tener para comunicarse, para cualquier cosa, macho. André, ah, vale. El mollete es de Archidona. Claro, en verdad he hecho una de... Oye... Joder, más 7. Llevo más tiempo sin tirar. En el canal de Vegetta, cabrón. Vegetta, cabrón. En el canal de Vegetta, cabrón. No, tírales lo que sea, eh. Un beso. No, ganó. Uf, la puta que parió, la puta que parió a la putas. La putas. Y así sucesivamente. La putas. La puta partida más larga de mi vida, tío. Es muy fucking light. Por lo menos... Cana de Vegetta, cabrón. Solo nos estamos apostando 500 euros, ¿no? Ojito. Buena, Guille. Qué puta cerda, ¿no? Lo que acabo de hacer, Guille, es una cagada para ti y para toda tu familia. Que yo no lo he hecho. ¿Quién ha sido? Yo. Guida. Gilipollas. Gilipollas encima no se enteran. Guida. Me comer pito, este señor de aquí. ¡Bien! ¡Hostia, Marco! Marco, piensa que si ganas la partida no acaba. Igual no te cunde, eh. Uno más uno son siete. Y acaba. Venga, gana, anda. ¡Aquén! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío, Dios mío! ¿Eh, Marco? Yo, change the column, man! ¡The fuck! Yo, CJ! ¡Big Smoke! Gran fumada, eh. Con el porro en la mano. ¿No? Esta mierda es buena. Muy mal. Hostia. Dios, si te estuviera viendo el Ebon, eh, Marco. ¿Dónde te sentaste, Marco? Ay, señor. Joder, y un más cuatro para el nene con… Joder. Y solo puedo tirar por querida. Maravillosa jugada. Maravilla. Maravilla. Es que siempre estamos igual. Siempre volvemos al punto virgen, tío. ¡Aaah! Al punto virgen, eh. El típico sitio de Jaén, donde se hace aceite. ¿Aceite de oliva? Mmm. ¡Chao, chao, chao! Coñardo de Blymouth. Eh… 3, 2, 5. 3, 3, 6, 5. Porque me gusta. ¡Está volcándote! ¡Qué fecha de tiempo! ¡Chao, tío! Y ya no vea, cuando se escuche el piano, te rebrace el mismo. Grande, Eva, muchas gracias. Kido Sandez también, muchas gracias. Gonchup. KRM, wow. Selu Jiménez, Franny, MarcAndré, Juanca, Adolfo, Robin, Danik Yacer, Alexandro, Mono con pistola. ¡Gillam, ¿quieres jugar? Sí, quiero jugar. No, no jugar. No jugar un juego. No jugar un juego. No jugar un juego. Parecía el vídeo del hombre negro este que llora ahí. ¡Muaaaah! Cierra otra vez, peaces de estúpido. Vale. Muchas gracias, Vanito. ¡Nooo! ¡Me colé! Ah, no pon de moc. Venga, estoy con la prisa. Llegué un segundo. A ver. No veo nada de pensar. Joder, se la come el tonto. Rápido, tomo una decisión. Vale. Yo lo peor es que el tiempo vuela. Son las cuatro. Otra vez, ahora tiene una baraja. Hijo del señor. El señor. El señor esfuerzo. Qué aso. Chupo. Uh. Escúchame, ya no quiero ganar. A mí me traes cómico. Échame roba cartas, tío. Hostia, puta. Dios. Vamos a jugar una ronda. Quiero bebé. Hostia, tío. Venga. Y yo guillé. Pero es que eres un cabrón. Y un señor, también. Error. Amenazando el cabrón, eh. Error. Se te acaba la vida aquí. Volver a empezar. Volver a empezar. Una puta mierda. Ahora te voy a enterar. Ya ve, ya ve. Vamos, Marc. Póngelo fácil. Napón. Tengo más calor que el Carlos Duty. El Carlos. Chupa dos. Y eso va a empezar. Carlos Duty, eh. El de máximo duty, pero el barato. Joder. Esa es un plus cuatro. Con el color red. For Javier Sarda. Vamos a ver... Lo que está planeando. Cinco segundos left. All right. Está tomando las cuatro cartas. Esa es una pena para Javier Sarda. Esa es una pena para mí. Skippy move. Skippy move. Se mueve y hace cosas de Kippy. This is my Skippy move. Chiquichichas. ¿Pero sabe una cosa? ¿Quieres saber una cosita? No. No. No, no, no. Oh, Madacones. Ay, yo de puta, tío. Tío, de puta 18 cartas tenía André. Con... Hostia, esto parece un arranque de... League of... Layers. Hay cuantas cartas y nada. Esto es filosófico. Cuantas cartas y la nada. Y yo por un momento estoy tan mareado que me creo que estoy jugando con Javier Sardó, de verdad. Doble cuatro. ¿Pero tú qué, eres tonto? ¿Del puto culo? Ostras, pues mira, el tonto no te deja tirar. Cuando la apoyes. Hostia. Hostia. Let me chup. Keep chuping. Dios, eso vale la partida, eh. Es freme, tío. Esto es por el 7-0, lo sabéis, ¿no? Hombre, esto es por el 7-0, el keep chuping y todo lo que has puesto. El puto borde, eh. Pues juega otra vez y no tienes verde, ahora chupa, anda. Eh, André, ¿qué cojones haces? ¿Qué cojones haces? ¿Qué cojones haces? ¿Qué cojones haces? ¿Puedes parar de ser amigo? ¿Qué pedazo de campeón, no? Campeonazo. Aquí ya tiene un 7, eh. Vamos a ver campeonazo de judo. ¡Qué basura, tío! A chupa, a chupa. El Juan tiene una roja, eh. Tened cuidado. No. ¿Y esta? ¿Por qué no? Va, gana, Juan. Le daba mi carta por si acaso y no era, ¿sabes? Le daba click en plan, por favor, déjame meterla. Qué asco, tío. Y otra vez yo, tú que eres gilipollas, pues toma dos. Pues Marco, dame esa mierda. Hostia, hostia, está malo. ¿Quién crees que ganaría en un combate? Ay, no. Ay, que me lol. Ay, la mao. Ay, la mao. Keep chuping. No. All right, I intercept. El doble ocho. El triple ocho. Y atención, que le toca a Juan Alberto chupar una carta. Chupar dos cartas. Chupar tres cartas. Atención, que cambia al más cuatro, al color azul. Ojo, Andrés, por reírte, por tonto y estúpido. Y por tonto. Por si no lo había recalcado ya. Por si no ha quedado claro. Me estoy echando un cubate y no sé ni dónde estoy. Un cubate a un lunes por la noche. Acabais. Atención al desafío de Nache Scratch. Se implanta con quince cartas. Y te lo haces por ver. Pero, tío. Contéstame. Tres, cuatro, tres. Joder, imbécil. Dios santo. No. Adiós. Me cago en mi puta vida. Tienes que tener un siete, ¿no?, por ahí, Marco. Catorce cartas, hermano. Tienes que tener catorce siete, tío. Te imaginas todos siete. Uf, buena jugada de este cabrón de mierda, ¿eh? Vaya cerda. Pues Juan, deja de rey. Y yo, pero tío, ¿por qué eres tan jodidamente basura, tío? Yo soy champion de la liga, de la champion. Me quiero morir. Anda, que eres listo, Guille. Chúpame la polla, chupaste cuatro. Lo he pensado muy tarde. O piénsalo antes. Te obliga. Tanto. Y tú no te rías. Fue tu Marco, tío. Toma, Marco, bate otra vez. Hijo de puta basura y escurri. Toma, Marco, bate otra vez. ¿Qué coño estará mirando el muñeco de nieve que está mirando, tío? Un avión, ¿qué está pasando, no? Ah, puede ser. Igual es Santa Claus. ¿Qué está pasando, no? ¿Qué está pasando, papi? Y venga unos del niño vacuno. El puto insulto. Pero ya tenemos 5 y 5, Marco, o sea que estamos la misma, ¿eh? No te enfades. Qué pesado es el puto André, te lo juro, tío. Cambia para allá, para poder tirar y le quitar el color. Me cambia, me quita, me cancela la jugada y me pega una hostia también, tío. Y venga. A ver, que me toca a mí, ¿no? Esto está bien cuando tienes 3-4 horas libres que no sabe caer. Qué pedazo de champiñón. Yo lo llamo el chupa-chup. El chupa-chup-chup-chupa-chups. Andrés, yo te juro que algo te pasa. Algo pasa con Mary. Marco, ¿es color? Tiene un 0… ¿De qué color? Se me ha olvidado. Amarillo, creo. Y si pones el 0, ¿qué pasa? ¿Se te cambian las cartas o ganas? Ganas, porque no tienes cartas. Sería una risa poner el 0 y que se cambien las cartas y que gane el otro. Ahí está, tío. Sería una putísima fecha de relo. Yo me reiría bastante. Yo 3 veces. Joder, tío. No, tú no. Eh, mamá. Eh, mamá, eh, mamá, eh, mamá. I miss you. Y yo qué temazo, chavazo, que me sé que no la escucho. Vale. Puto gordo. Anda, chupa y te ríe, ¿no? Ok. Te has motivado. A ver, qué mierda ha hecho. He hecho esto. He hecho esto. Esto es la patata caliente, eh. No has dicho uno, chupa de dos. Llaman. Estaban los tres con una carta y yo con 18, tío. Es que esto es injustísimo. No, que no te sepa. 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 Es por la cara, hablo en francés. Me ajoco. ¿Cómo era lo de los raperos eso, tío? ¿Cómo era lo de los raperos eso, Guille? ¿Sam y Alec? No, Alec por la cara. Sam y Alec. No, puta guarra. ¿Cómo era, tío? ¿Cómo era lo de los raperos? Cemo y Alec. Cemo y Alec. Cemo y Alec. Suena mortal. Cemo y Alec. Imagínate. Es que el nombre por separado está en mi apos. Por eso, tío. Que se juntan sin darse cuenta, ¿sabes? Es que en verdad sería perfectamente Tiene el típico nombre así random Se me iguales Y encima gemelo como la Jai Pro Que ridículo Se me iguales Hostia me ha gustado pillarlo Hostia que bueno Se me iguales Hostia el puto grupo El puto grupo Pillar que cabrón Como somos gemelos son iguales Me había gustado un montón Pillarlo Hostia el nombre To mierda Yo 19 meses Ya alguna vez has pensado En hacer un vídeo de como pela El marcos tú Los carcaos Y ahí estás tú Main A mí me gusta como bailas tú Había hecho una carta Para que luego me vengan 8 Y tiene un 8 Yo no sé ni de qué me estoy riendo Tío Tengo un escopetazo En la lucha André gana por favor No me lo puedo creer Yo no te voy a hacer ver A tú El André está callado Va a ganar Hostia Estoy todo recostado Riendo 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 Tengo más pavo que codería puestas Seré hijo de puta el André Te lo juro Tiene los huevos pelados Por la cara No No Jounal Estoy tiradísimo Tienes la cabeza donde se pone el culo Yo tengo el culo en el brazo Esto raro Yo deforme Yo You think you can You can Y la puta madre Que parió el putísimo Guille y a toda su puta madre Chaval ¿En qué momento yo decidí echarme otra porque las demás habían sido cortitas? ¿A ti? ¿A ti? Ostras Eh No me lo No has dicho uno Te lo has chupado por gilipollas No me ha salido esto que no me ha llegado Dame las, anda, que son mías Pues te llevas más de las que tenías Gilipollas Come el huevo Y tú la voy Venga Las cartas que tenías Hostia Vaya doble dos Mortadela con aceitunas Cuidado Fuck me Behind the balls Y se ríe El hígado de puta Keep chuping The movie Now in cinema ¿Quién me ha tirado esto? André El Juan Te peleaste y perdiste Te peleaste Give me another card Oh, that's the right one Maybe I don't know Just maybe Dímelo Juan Y tú activo más que Pepito No, te dieron más cuatro cabrón Dios 18 cartas Uno No 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 Pone uno matadme Imagínate Imagínate Que por lo que sea Nos tiramos aquí hasta las cuatro Con las mismas partidas Sería increíble, tío Sería la polla, en verdad Imagínate que es el juego Que no hace apóstol Claro Por lo random que sería ¿No? ¿Qué probabilidades hay de que esto dure dos horas? Pues escúchame, yo creo que llevamos como 40 minutos por ahí, ¿eh? No, más, más. Yo creo que más, ¿eh? ¿Sí? Yo diría que llevamos más, tío. Ahí está, dice uno que vamos a llegar al día del padre. A ver qué tiro, tío. Gracias. Vámonos para una poca de… Una poca de roja. ¡Pues roja! Pero, Guille. Dime, niño. Joder, me cago en Totti. El que jugaba el italiano, ¿no? El de… El de Roma. No, me los cuento. Venga. Hasta el 15 lo paro, ¿eh? Joder. Me estás vacilando el… ¿Qué? ¿Qué estarán haciendo? Ahora mismo la chuche. Pederse en la cama. A las dos, ¿eh? Haciendo una canción. Y ya, ahora tú, ahora tú. Me choca, me choca. All right. Yo, yo. That's a three. That's another three. I don't play, okay. Un mesetito más apoyando a este chaval. El devuelve mi dinero, es a favor. Tres. That's a one for me. Ay, señor. A ver. Vamos a darle a este. Joder. Eres puta. Zemo y Wallek. Es que te lo juro, tío. Así es bueno. Qué maravilla. Yo creo que le vamos a recordar durante mucho tiempo, ¿eh? Zemo y Wallek. Muchas gracias a ti. El equipo. Ya está flipo. Detrás que no se ven. Tocao, ¿sabes? En plan al azar. Ahí está. Aquí no ha tocado loca. A mí, hostia. Yo no he hecho ni película, pero bueno. Ay, coño. Ahí está. La intención es que cuando acabe la partida haya acabado el Kobe, es verdad. Entonces... Eh... Hostia. Hostia, no puede ser. Esta vida es dura, ¿eh? Esta vida... Hostia puta, tío. Intercepción. Dios mío, los siete, tío. Los siete como vuelan. Anelos siete, ¿eh? Serías. Ya ves. La marujona, ¿eh? Ya ves. Era mi momento, tío. Anelos siete, guau. Era mi momento, ¿eh? Te lo juro. Me acuerdo de tumbarme en el sofá a ver Anelos siete y yo lo flipaba, tío. Se queda dormido, tío. Pero si Anelos siete nos pilló que teníamos cuatro años, ¿eh? No, tampoco no. Claro, yo lo he visto ya con mi hermana incluso, ¿eh? Ah, vale, vale. A ver, ¿de cuándo es? No, no, pero te lo juro, tenía una gana de toda la semana de que saliera el capítulo. A ver. A ver, normal, ¿eh? Era un serenio. Ah, no. Es que te... Es que te hunde, el guille te hunde. Como estés mal, te hunde. Dos mil dao, dos mil dao, ¿eh? Once, once no. Seguimos como está, vamos. Esta es la partida benéfica para acabar con el COVID que decía Fernando Simón. Esta es... Joder. Y chúpala. Joder. Si esta mierda no te gusta, chúpala. Chúpala. Oh, qué más, ¿eh? Dogma Crew. W. En tu yugular. Y si esta mierda no te gusta, chúpala. Si tu gentuza va de lista, chúpala. Conciertazo, ¿te imaginas? Con el público, tío. Poniendo el micro en el público. Chúpala. No sé quién era, tío. Ese era el... El puto largo. DJ Hace. DJ Hacinta. ¡Ay! ¡Yates! ¡Gimme Joke Arts! ¡Hostia, Andrés! La del gilipollas de la partida. Andrés tiene un 7 verde. Vale, lo tienes, Juan. Pero Juan tiene un 7 verde. ¡Yo no tengo nada! ¿Cómo? Hacemos los 7 iguales. ¡Ja, ja, ja! ¡Sueriaza! 7 verde, ¿eh? ¿Juan? Sí, lo sé. Sí, lo sé. Y yo he leído. Se ha muerto Jordi Hurtado y me he rayado. Que quedé con la mañana. Fake. Fake es inmortal. Claro. Jordi Hurtado no muere. se tomó un break. Como Herotes. Eh... Esto se está acabando, ¿eh? Se acerca. Se acerca el momento. Atención, porque Andrés no tiene cartas. Y vuelve a AC 40. Es que el puto Guille ha puesto... Es que el puto Guille ha puesto... Es que el puto Guille ha puesto todas las normas, tío. Es que la ha puesto todas, tío. Para que esto no acabe. Tío, ahora el que gane se lleva como 2.500 puntos, ¿no? Ojo. ¿Le dejamos ganar? ¿Qué tiene? Es una polla. Qué cabrón. Qué cabrón, tío. Oh no, qué cabrón. Qué cabrón, tío. La artistaza del momento. Ostras, Juan. No, en serio, Guille. Eh... Te peleaste. Toma el 2 y acaba. Acaba, por favor. No puedo creer. Dios. Se viene. Se viene. Dale, pibe. Se vienen cositas. Se vienen cositas pronto. Se viene. Se viene... Se muy Wallek. Se viene en cositas. Que Dios me lleve al cielo. Dios. La gente, en vez de disfrutar del directo, ¿sabes? Están amargaos, ¿sabes? O sea, hasta la polla. Está todo el mundo amargao, tío. Estamos aquí por obligación. Ahí está. Vuelveme la su. Se me pudo a los bits que te di. Hijo de la pu. Hijo de la po. No. Hostias. Ay, le ponen tres. No tengo verde, en serio. Sí. Hijo de la po. Finalazo, ¿verdad? Señores. Y sigue primero el puto hombre, ¿eh? Espero este mes cambies. Subido. Ay. Dios mío. Hostia, tío. Otra ocasión. A la mierda, me voy. No, 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 no. No, 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 no. La ha dado todo rápido, a ver. ¿Entra Rudy? Atención, que entra Rudy. No, oponente, ¿eh? Y el puto Rudy se va bien, ¿eh? A ver, es que ya que estamos, os falta muy poco para llegar a los 500. Ya que estamos llegáis, ¿no? Falta una partida para los 500. Pero si me lo marco, al resto lo sube a la polla en otro vídeo. Sí. No. Bueno, Illo, nos vemos, gentecita. Ha estado bien, tío. Grande, Marquitos. Grande, tío. Grande, Marquitos. Y ya, a ver si… Escúchame, Andrés, a ti el Call of Duty, el Black Ops 3, los zombies, no te molan, ¿no? No, no. Illo, eso te ha salido todo Egon, ¿eh? Ya ve. Ese es muy Egon, tío. Vale, bueno, pues ahí yo, a ver si nos echamos otro día unos zombiesitos, tío. Sí, sí, eso estaría… Pero un mapa de estos… de los que pillamos, ¿no? Al que nos hemos probado. Sí. Yo estaba jugando al Shangri-La, se llama, que es uno de esos del DLC. Ahí está, algo de esos, ¿sí? A mí no me gustaba mucho, tío, era muy chico, ¿no? Mmm… Otra no, hermano, ¿verdad que me gusta lo que te digo? Otra no, cuánta cojones. Chita. Pues mira, la has clavao. No se podía definir mejor. No. Puede ir. Grande, Marquitos. No, bueno. Grande. Cago en tus muertos, André. Y ya lo estoy yo. Y por fin Saiyan, en serio. Ya, tío. Fuane. Un pelpete. Fuane. Te, 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 te. ¿Te imaginas que ahora las ganan Rudy todas? Sería la hostia. Pero la hostia es de las grandes. Joder, me he hecho. Hi, LuJuan. You have achieved a new world record for the longest Uno game ever. Share your bank account with me and I will notice you. Hostia. Venga, André. Gana. Gracias. Uf, ¿te imaginas que gana ya el André? Hostia, cuidado, eh. No tiene verde, así que mantengamos. Tío, no está adelante. Dios, ya está. Como gane el Rudy, voy a su casa y lo mato. No, hijo de ti, tío. Es una puta. Puto Rudy, ¿eh? Yo, Rudy, give me that shit right now. Lo bueno es que el Rudy no se puede chivar. El Rooney. El jugador. Nada, tiene una puta flor. Metía en el culo. Hostia. Y ahora yo tiro un 6. ¿Por qué es el tonto? Uf. Rudy. Rudy Fernández está chetadísimo. Creo que la otra que tiene Rudy es un 7 azul, ¿eh? Sí. 7 azul, tío. Hostia, yo solo... Yo no tiro, así que... Yo solo tengo azul, ¿eh, tío? ¿Y yo puedo pasar? No, roba, roba, roba. Mierda. Su puta madre. Qué penoso. Y nos gana la puta. Hay que estar delante. No me lo puedo creer, tío. No, 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 no. De chiste. Esto es de broma, tío. Te lo juro, grande Marco. Por la RAI. Enorme, Marquito, tío. Soy imbécil. De verdad, tío. Yo es que a veces soy gilipollas y retrasado. Descansa, Marquito, grande. Eh... Bueno, por lo menos ha ganado rápido, ¿eh? Ya, eso sí, es verdad. Ha sido bueno, ¿eh? Vaya puta risa. Es con este juego siempre, tío. Saca el pavo de mí, tío. Sí, tío. Este juego es que es tan... De relajarse. Sí, tío. Sí, tío. Como solo tienes que dar click, ¿sabes? Es como... Ves colores y números. Es como para tontos, ¿sabes? ¿Y pa' mí? ¿Y pa' mí? ¿Y pa' mí? Te autoestima aquí. ¿Y pa' mí? What you gonna do? What you gonna... Eh... Es que Rudy... Hostia, cabrón. Hay que joder a Rudy, ¿eh? Está todo el chat diciendo ¿Y pa' mí? ¿Y pa' mí? El puto Rudy. Estúpido de mierda. Estúpido. ¡Escupido! Ahora sacará a Rudy otro puto 7, ¿sabes? Debe. Y me... Y me lo quitará. ¡Eh! Y me lo quitará. Buen, André. No. Perdón, André. Tenía... Madre de mi vida. ¿Vas a ganar? No. No tiene azul, ¿eh? Oh, cagadón. Andrés. Lo tienes, ¿eh? No. Joder. Me resulta muy cómico esto de robado cartas, tío. Es que es como tu humillante, ¿no? Sí, sí. Sobre todo cuando empieza una y otra y otra y otra. No, qué liadón, tío. Porque me llevo tus cartas y me quedo contento. Y mira la mano de todo el mundo y todo el mundo está con un montón de cartas. Ahí está, tío. Joder con el Rudy. Es más... Ya mi mano ya no es interesante. Es que es duro. ¿André? No hagas que juegue Rudy. ¿Cómo sabías que André tenía...? Ah, vale, ya. Ah, Juan, ¿eh? Es que la madre que os parió, tío. La madre que te parió. No, señores, el marco sigue. Solo que se ha convertido en Rudy, ¿te imagino? Ahí va el registro de mí, se ha cambiado el nombre. Se ha rayado y yo he dicho, mira. Y encima, de fondo... O sea, es un infierno, pero de fondo la música es todo simpática. Sí, ahí está, ahí está. Hijo de puta. Porque el Rudy se va cagando. Buena. La música también del modo construcción. ¿Cómo? Qué buena. ¿Cómo? Cama. No. Niño caca. Niño caca. Ay, qué, yay. Ay, qué, yay. ¿Qué haces, mafajas? Yay, yay, yay. Yay, yay, yay. Tenéis muy poquitas cartas. ¡No! ¡Le he dado a uno! ¡Te lo juro que le he dado click! ¡Qué mierda! ¡Te juro que le he dado click, hermano! ¡Te lo juro, le he dado! Chupa, Rudy. Esa es. Sigue chupando. Chupa a Rudy. Cabrón, Andrés. Cabrón, Andrés. Mi nombre y mi apellido. El cabrón, Andrés. Donde va la risita de niña emocionadita. Buena. Buena. Buena, a ver. Es que ya no quiero ni ganar yo, ¿sabes? Quieres ganar Rudy, de repente. El pobre no. ¿Es esto un soulslike? Eres imbécil. Además de la cara gilipollas que tiene el Rudy, ¿eh? Hostia. Lo ha dicho uno, Rudy. Es un normal. Chúpate dos. ¿Te imaginas? Cabrón. Me cago. Venga, va. Que ganejón. No me lo creo, de verdad. Qué brutal. Qué brutal, ¿eh? Qué puto pijo. Oh, qué brutal. Yo, con todo el ojo ya entrecerrado. Se escucha. Te imaginas. Qué hijo de puta es esto. Y nada más que está jugando con el Rudy. Cago en esos muertos, tío. Que va a ganar el Rudy. Penalty. Escusi. Escusi. Y tú eres gilipolli. Ya no veo ni lo que he hecho. Yo le estoy dando click a todas las cartas y la que entra. No, André, venga. Que tienes que ganar tú, cabrón. ¿Yo? Claro, tú eres el que tiene más puntos. Tres meses ya y sigo viendo los directos de Pepe Villuela una y otra vez. Sigue, por favor. Lo pido por mi salud mental. Qué puta. ¿Cómo? Ah, te tocaba a ti. Qué suerte. Vamos. ¿Qué? 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 El juego se niega a dejarnos escapar. Hostia, chaval. Bueno, míralo por el lado bueno. Podría haber sido peor. Podría haber sido 499. No me lo puedo creer, tío. Hubiera la mejora. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. Esto es cachondeo puro y duro. Muy vasto. Teruru. Le habéis ganado a Rudy. Me desuscribo, estafador. Creo que me estoy quedando... Eh... Loco. Un sordo, te imaginas. Creo que me estoy quedando loco, eh. Es la verdadera expresión. Vamos, venga. Esta es la gana fácil, Andrés. Cada vez que digo eso, Andrés se pone a chupar, tío. Bueno, si gana el Guille ahora, también ganaría. Hostia. ¿Qué le toca, Poggi? ¡Ah, amánum! ¡Admeltrato! 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 ¡Admeltrato eso! ¿Qué te dije? ¡Sed fuas detelader, niére tu peus cruírete cestcune grisee o no! Sí. ¡Ay, Dios santo! Dios, vaya genio. Pero qué putada que no le sirve para nada. ¡Qué puto asco! ¡Poggi te pone! ¡Eso es para mí! ¡Y venga, cincos! ¡Y venga, doble cinco! ¡Pues ahora vuelves a jugar! ¡Eso sí es verdad, señora jueza! La verdad que un palo dócil es de ígrafa. ¡Yo sí me estoy diciéndote! Este tío, de verdad. Hoy se ha levantado y me dice, hermano, hoy voy a soltarla a todas, ¿sabes? Y yo a ver si es una tontería, ¿no? ¿Es pasarse el límite? Ah, pero yo, vosotros los estrellas están volando a lo que no es. Yo me imaginaba a un tío robando, ¿sabes? Joder, macho. ¡No, no, Guille! Y nos quedamos callados para que se sienta mal, ¿sabes? Sí, sí, sí. ¡Ay, tío! Eh, señoras y señores, esto es un game changer ahora mismo, ¿eh? La mierda carta. Solo por la humillación. No, pues ya no. Joder. Una, dos... Y yo, si esta la gana Rudy... A ver. Cuando te instalas el juego, firmas un pacto con el diablo, ¿qué coño? Me pone uno cuando te instala el juego, firmas un pacto con el diablo, ¿qué cojones? Gracias. ¿Quién ha hecho eso, Guille, tío? Grande. Yo qué bonito. No, puta. Sí, sí, tengo todo el chat poniendo Chilean Gang, o sea, estoy convencido de que chilenos sois 15 en total. No, que más chilenos hay mucho. Imbécil. Y me las quito otra vez, puta mierda. ¿Tú crees? Sí. No, en plan, de Latinoamérica yo creo que lo que más hay, incluso puede que es más que argentino. No, yo no digo de Latinoamérica, digo en mi chat. Ya, ya, pero que dentro de los latinoamericanos de tu chat, de los latinoamericanos... No, lo que más son argentinos. Lo que más es argentinos. Ah, sí, lo que más es argentinos. Además, siempre va en este orden. Argentina, México, Chile. Ese orden. Ah, vale, vale. No, Juan. ¿Has ganado Rudy? Vaya puta mierda. Yo te adelanto, tío. Y la música todo el día. En plan, ¿y jugáis otra? Eso podría ser una peli macabra, tío, de Mickey Mouse, obligándote a jugar un sótano, tío. Vas a jugar hasta que fueras. Y hermano, ¿cómo te salen las voces, tío? ¿Qué? No, no, tío. ¿Te imaginas? Mira el directo y está Mickey Mouse en mi casa. Me cago con un cuchillo en la mano, tío. Y yo, y yo. Qué putada, tío. Anda, André, toma. No, ve. Qué ramillete. Guerra almillete. Güey, ¿qué ramillete tiene, hija? Otra vez el comentario machista. No paramos, ¿eh? ¿Cómo si ramillete significara algo? Me la va a quitar a mí, ¿no? Chúpame la polla, André. Tiene un moto de siete y me la devuelve, tonto. Hostia. ¿O no? Sí, pero los siete no sirven, ¿eh? Cuando va con ventajita. ¿Rudy es Rudy Fernández? A ver, yo lo sospecho. Por la foto. No, por el fondo yo. Hostias. Ya lo estamos colando, señor. Lo confieso, Rudy. Soy yo. Yo, interception. Yo apolating y te voy a meter una host. Ya esto es cero estrategia, ¿eh? Lo que dice el André es mirar número y color y dar click. Y esperar que en algún momento termine. A mí me suda la polla todo, Guille. Porreta. Pues cómeme la polla, Guille. Porreta. Porreta. 17 cartas. Hombre, no voy a tener para interceptar. Lo chungo que no tenga la empresa ya. De intercepción. ¿Intercepción? Hijo de una pep. ¿Vosotros habéis estado Lesoto? Ya ve. ¿Ya ve qué? ¿Habéis estado sí o no? Lesoto Parque. Claro que sí. Lo que no puede ser es que... Hostia, el puto Rudy. Bueno. Olía a Soto. Qué peta Soto, oye. Double seven for the double, Guille and we are the same as before, but no, man. Another seven. Give me that shit. Give Guille, what belongs to Guille. Joder, la puta que lo parió. Sí, pero con la tontería yo no juego, ¿eh? Qué locura. Qué puta barbaridad. Qué puta barbaridad. Este salvajón de nada y... Hostias. Esta para mí que me gusta chupar. Tú eres... Vamos a ir ganando a los que tenemos menos puntos, tío, para ir subiendo y que dure más. Se acabó. Se la acabó. ¿Tú crees? Juan, ¿qué haces a estas horas jugando al uno? Tira ya para la cama que mañana hay que madrugar coger. Es que podrías haber ganado. No. Hostia. No has dicho uno, tío. Lo siento. Encima te intercepto. Lo siento, manifiesto. Por favor, cualquier carta me da suda. No, tontita. Me has dado una pista, así que te desafío. ¿13? Ay. Di uno. Imagina ganar y ganar un punto, tío. Qué asco que me da este juez. Gracias. Ahora six, seven or eight, ¿eh? No, 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 no. You're going to suck. Yeah, I suck. Vale, André tiene que descartar la esperanza de España. Pues sé tú la esperanza de España. No, no, André. Sigue tú. Yo le doy a las cartas aunque sepa que no van. Por si acaso se juega el juego, ¿sabes? Gracias, tío. La verdad es que la esperanza de España estoy siendo, ¿eh? Alexiño19 ha regalado 245 euros. España, me like. Hostia. Bueno. Soy la esperanza de España y la caja, ¿sabes? Voy a echarme una partida al uno. Que no tire el parguela a este. ¿Y tú? Ni tú. ¿Dónde las dan? Hostias. Lastiman. Y yo que no nos gané Rudy por lo menos, ¿no? O sea, 498 puntos. Su mana es verde. Su mana. ¿Toda su mano es verde? Ah. ¿Por qué se duche? No. Eso es muy de madre, ¿eh? ¿Me recuerda a tu madre ese tipo de bromas? ¿A cuál? ¿A cuál de tus madres? No, coño, digo. ¿A la de André o la mía? La de... Tiene las manos verdes. ¿Tiene toda la mano verde? ¿Por qué se duche? ¿Y eso es de mi madre? A ver, es que tú no sabes. Jaja de puta, tío. Nah, coña, pero me recuerda, tío. Típicas coñas. No, es verdad. Es verdad, es verdad. Yo que con tu madre directamente ni hablo. Es que nada más vernos... ¡Asaquísimo! Jaja de puta, tío. Ya, es que mi madre es muy así. Por experiencia, ¿eh? Ay, qué calor tengo. ¿No hay azul? Bueno, pues no pasa nada, tío. Un más cuatro de color verde. Eres mierda, tío, de vaca. Esto es por el 7-0, exactamente. No es por otra cosa. Oh my goodness. ¿Esto es para mí? No, hombre. No, lo pierdes. Ah. Y el puto basura este. Hostia. Me lo creo y me salta el imbécil. Imbécil. No, Juan. Es broma, sí. Te imagino más cuatro. ¡No, perdón! What? Dale, Juan. ¿Por qué me haces eso? No sé, tío. Porque lo ves ahí, López. No, pero menos más. Deja que chupe Rudy. Uy, ya le iba a dar otra vez. Que tengo otro manto rojo, tío. No, no, no. Que chupe, que chupe. Que chupe, que chupe. Y venga, que no quiero chupar más. Es que es el único rojo que he tenido, tío. ¿Qué caramelo te gusta? El... Supa, supa. Caramelos, keep chupin'. Cambiar al azul, eso es. Joder. Buena estrategia. Es broma. Vuelve. Gira, gira y gira. Y gira. Joder, qué suerte el gilipolle. Joder. Hostia, el Rudy, tío. No, Juan. ¿Tiene amarilla el Rudy? No lo puedo creer. No, tiene verde. No, Juan. Cada cosa que hago, no? Hola, tío. ¿Qué tiene? Buena. Bien. ¿Sabéis qué tiene? ¿Qué va? No, ya. Vamos a jugar a la cola verde. Qué peros. Puto dos, tío. Increíble. Bueno, para ganar. Ay, 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 ay. Uy. Faltan 150, eh. ¿Qué lo haces? Estás a dos juntos. ¿Qué jugáis otra más? ¿Qué hora es? La hora de jugar. La hora que creíamos que íbamos a terminar, eh. A las dos horas que creía que íbamos a terminar. Sí, creíamos. Hermano, las tres y media. Y yo, me has cagado. ¿Qué me chupo yo el más ahí? Pero que soy gilipollas, tío. Sí. ¿Vale? Ya por orgullo no me voy, pone uno. 498 puntos tiene Andrés. Esto es cachondeo, te lo juro. Esto es una cámara oculta de Mr. Mr. Andron Drone Drone LV. Joder, macho. El niño estúpido. Que quiero jugar. Pues no tira. Pero tranquilo, que otra vez no me va a tirar. Que en verdad lo mismo, ¿sabes? Pero... Cambia a verde. ¿Y yo? Pues por él. Pues por él, lo que has dicho el mundo italiano. Este te lo he recordado toda la vida. André. Y perrencoroso. Hostias. Di uno, chavalito. Pero como lo sabes de rápidos, va. Porque me sale aquí. Tengo unos reflejos de lince ibérico. ¿What the fuck? Ah, que no tengo. Alexillo19 ha regalado 245 bits. En Sosu frían menos 90. Hostia. No, puta. No me creo que gane Rudy, ¿eh? Espera. A mí me toca. Pero deja de ganar, ¿no? Aquí nadie quiere perder tampoco, ¿eh? No. Queremos que acabe, pero nadie quiere perder eso, ¿eh? No, no tiene azul. Ahora ya sí. Bueno, todavía no, ¿eh? Hostia, ahí no hay sí que tiene. Hostia. Buah, tío. Nada, nada. ¿Cómo? Oh, Dios. Juan ahí. ¿Más ocho? Hombre, te desafío. Como que me llamo Peter Jackson. Right now, let's go. Solo chupa cuatro. ¿Y yo también? ¿Y tú cuatro? ¿Y yo por qué? Tú las otras cuatro, porque le has desafiado solo sus más cuatro, ¿eh? Y a ver qué coño le toca. Hostia, Guillermo, que se inventa las de estas que tiene sentido. En verdad sí, ¿eh? Vale, le doy las once a Rudy, ¿eh? No me creo, tío, que tenías un siete rojo. Te dice que no, ¿no? Yo te las quito, eh. Joder. Qué pesado soy, tío. Vale, te las quito yo. Tiene un cero rojo, eh. Cuidado. No. Vale. Hay intercambio de siete, ¿no? Puede que hoy tenga pesadilla con las cartas, tío. Vale, vale, vale. Buena. Ocho, cha. Y yo, y yo, y yo. Hostias. Y yo, yo sueño poquísimo. Y yo, pues, juro que hoy he tenido un sueño de que vosotros dos, Guillermo y Juan, moríais. Y yo, lo juro, le he pasado fatal. Tío. Que no morí. Hoy, lo prometo. Y yo no sé qué pasaba, que os mataban o algo y era un sueño súper real. Y yo estaba flipando, tío. O que moríais en un parque de atracción o algo que estabais conmigo. Sí, sí, sí. Hostia, me estoy acordando ahora. Pero, André, te has levantado con la típica sensación de hostia. Y luego has pensado, coño, era un sueño. Sí, tío. En plan, me he levantado y he dicho, y yo, que siguen vivos. De hecho, he mirado el WhatsApp, ¿sabes? Te lo juro, tío. En plan, y yo, que era un sueño. Con prueba el WhatsApp para saber si estamos vivos hoy. Porque, y yo, el sueño no terminaba en plan con vuestra muerte. Sino que luego como que mi vida seguía y yo estaba flipando. En plan, y yo, que Guille y Juan ya no están para nunca, ¿sabes? Era como, y yo, para siempre. Ya no están para un LOL, ¿no te imaginas? Y era con qué ojo del Rainbow Six. Y yo, durísimo. Estoy echando el Underrealm. Es que es durísimo. Imagínatelo, tío. Además, y yo, que la vida da muchas vueltas. Seguro que se ha levantado un palmao. ¡Ja, ja, ja, ja! Digo, que la vida da muchas vueltas y nos podemos morir por tonterías. Igual que podemos vivir dos mil años, lo resto, o sea, era. Sí, no, no, que no. Pero podemos vivir una vida hiperlarga, preocupándonos cero, y podemos vivir una vida y nos morimos el mes que viene siendo la persona más cautelosa del mundo. Es que ¿quién te dice a ti que no estás en Málaga, coges el coche y te matas, hermano? Y yo, Málaga, ¿de qué, hermano? Bajas abajo. ¿Qué? Bajas abajo. Bajas abajo a la calle, coño. ¿Qué? ¿Calles o qué? Puto otaku, sal de la cueva ese. ¿Que baje a la calle para qué? Intercepción. Todo el día robando. Estoy acostumbrado. Hermano. Estoy cansado. La misma carta. ¿Para qué haces eso, Gui? Porque me había olvidado que era un 7. Pues se la doy a Andrés, que creo que gane. Usa las con cautela, Andrés. Vale. Con cautela. Con cautela. Cago en la puta, Andrés. Creía que tenías azules. Vamos a parar de optar a Arguille. Sex blue. Sex yellow. Va a ganar el hijo de la grandísima puta de Rudy, ¿eh? Pues deja de cortar, mejor. Cállate. Guillex ha regalado 200 bits. Mira, a ver, para que no me toque. Que me tiras tú, me das mierda. Jugando al uno, tengo miedo porque parece que se va a cumplir. Joder, Rudy. Te voy a buscar y te voy a partir las piernas, tío. Eh... Rechazar. Y yo desafíale lo mismo. No, no ve quién la acaba de sacar del mazo robando. Era broma. No me siento que hable. Yo voy a pillar un par más. Esta. Y esta ya la voy a poner. Y yo he dicho un par más y han sido... No, no han sido un par, pero bueno. No han sido un par. Ahí tienes carta negra y tal. Ahí tienes carta negra. ¿Cuántas cosas, hijo de puta, se te ocurren, tío? Oh, tío. Es que me he imaginado al típico pianista de gospel, tío. A ver, tiene carta negra. ¿Qué? ¿Pianista de gospel? ¿Pianista de gospel? ¿Eso qué significa? ¿Qué es otra? Mira, me he tenido hasta la polla, tío. Vamos a terminar esta mierda, tío. No la acabamos. Hostia, pero André, tío. Yo tiro lo que me sale. Pero qué coño. André, rebátele, rebátele. ¿A quién? ¿A quién? Para desafiar. Es bien, tío, es bien. Vamos. Cuatro y cuatro. Ah, que ha tirado él también un amarillo de esto. ¿Un amarillo de esto? ¿Ha tirado un amarillo de esto? ¿Y yo he echa carta? Hijo de puta. ¿Dónde estábamos? Double Five. Hostia, de verdad. Es la suerte del tonto del culo. Dale, dale, papi. Dale, papi. Tío, tío. A ver, a la otra vez que voy a grabar. Nah, yo me las llevo, no os rayéis. Hijo de piel. Ah, chupada, polincha. Ah, que maquísimo ya. ¿Qué quieres, Juan? ¿Qué color quieres, tío? No, no. Tanto no, ¿no? Sí. Y yo, pues mata el que quería. Pues te corto, puta. Joder. Guille, la acabas de cagar. ¿Y tú? Yo no. Si no estoy ni jugando. Buena, Guille. Has hecho a la década de música, tío. Imbécil. ¿Pero esto qué es, tío? Imbécil. Pero tú como tienes tantas cartas, Juan. Eres tonto. ¿Cómo que yo? Si le ha tirado a Rudy, capullo. No, pero tienes 500.000 cartas. ¿Y qué quieres? Que no me llames capullo lo primero. No, 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 Andrés. Yo lo llevo. Por favor, acabar ya. Que me quiere ir a la cama y no me voy por respeto, pero acabar ya. No me voy a la cama por respeto, ¿sabes? ¿Por qué? Por los espetos. Por los espetos, tío. Que hoy es el día. Vale, vale, vale. Que me llegue. Dale, Banu. Yo te he fijado por un intercepcín. Una intercepción. Vamos a ir a esto, que tengo chupas. ¿Vale? Si tenéis chupas y cadenas, tirad. Yo no tengo. Hostia. Uy, creí que iba a tirar un más cuatro, ¿eh? Bien, bien. Ahora estamos ya nosotros. ¿Cómo? No tengo nada. Yo miro todas las cartas que tengo y no tengo, tú. Ha sido muy anime, Aves. ¿Nani? ¿Y el 2% cuándo? ¿Qué? Azul. ¿Oh? ¿Ahí yo? ¿Ok? ¿Ok? Joder. Let's go. Pero… Un momento. Qué bien, tío. Menos más. Claro, y gana Juan, que es el que no tocaba. Al final, todo el mundo súper juntito. Tío, cuidado. Mirad que a lo mejor estamos haciendo un Guinness Record o algo, ¿eh? Ay, tío. ¿Te imaginas, tío? Que nos dan un récord, tío, un día. Con el cuadro cada uno en nuestra casa, tío. Un chiste, ahora que tengo tu atención, ¿podría besar esos labios carnosos? Bebé. Ay, lo habéis cortado. Eh… ¿Is this a joke? No, yo, ¿esto pa' qué es? No, pues vale. Vale, hostia. No, fue un fútbol. No, no, fue un fútbol. Cuando me pregunten diré, yo me quedé hasta el final. Que mañana hay clase, pero tienes que ir tú, cojones, no yo. Es que me lo dicen como si tuviese que llevarlo yo al colegio mañana por la mañana que en el coche, coño. ¿Se acuerda el meme ese? Este… ¿Ha cogido o no ha cogido, tío? El Rudy tiene cara de que sí. No sé. André, haz lo que sea. Mañana no hay clase, mañana no hay clase… Muy buena, André. Eres el puto amo. Tima, y yo seguro que más de uno le dice eso a la profesora, ¿eh? Es que un chaval hizo directo hasta mutado. ¿Te imaginas, tío? Más de uno, ¿eh? Más de uno, ¿eh? Cuidado con las cifras. I can do shit. No, that's a joke. Yo si me hubiera tocado esta generación lo hubiera dicho, crees. Con todos tus cojones, ¿no? Porque ha llegado tarde. Es que estaba viendo a Ari, Johan… A la de economía, sí. A la de economía, ya ves. Pues no se ríen la cara de esas. No… No he podido hacer el tema, profesora. No he podido. ¿Por qué? Pues… No es que no… No he podido, tío. Y se estuvo tocando los huevos toda la semana, hijo de puta. Jugando al Juscaudo. Es o no, tío. El Jani se meaba, tío. Con lo responsable que era él. ¿Te acuerdas cuando el Jani levantaba la mano? Que a veces era el único. Y se medio desesperaba en plan, por favor, yo soy el que lo sabe. En plan… Es verdad, tío. No, no, por favor, por favor. En plan… Empezaba casi a patear, tío. A patalear, eh. A patalear. A patalear. ¡Profesora! Como si se estuviera meando, tío, tía. Vamos, vamos. Que yo lo sé, maestra. Joder. Ya está. Ok. Estamos with the same cards. Esta se acaba ahora, eh. Creo que gane quien gane va a llegar a los 500. Sí. Disfrutad de esto, eh, señores. Luego lo vais a echar de menos, lo digo de verdad, eh. Esto es lo típico que ahora estamos sufriendo, pero… Esto lo recordaremos con mucha risa, eh. Ya ves. Ya ves. Cuando se acabe nos sentiremos vacíos, incluso. Ya ves. De hecho, vamos a echar otro más. ¿No te voy a ir? Pero ahora mil. Qué hijo de puta, tío. Ya ves. No pelea, eh. Leal. Y contigo, José. Ostras. Vale. Pedrín. ¿Qué te se ve? El Pelukins. Oh, qué cagada. Por ti, ¿por qué la has cagado? Se viene, eh. Dos, tres, dos. ¿Se puede venir? No me lo creo. Vamos, Juanillo, que estoy esperando que acabéis esto para marcármela del Vladimir, que… Mañana, si no, no hay un visto que les ponga el palmado. Y ahora, por tonto, baracho. Intercerción. Grande. No vea, tío. ¡Hala! ¡Vaya faena! Toda buena gente. Qué buena eres, tío. Madre de Dios. Uy, llega a cantar uno y le canto yo una hostia. En vez de cantar, en vez de pegarle, se le canto. Toma, hostia. Una hostia. Una hostia. Joder, André. No, no, André. Por favor. Jajaja. Joder, puta. André, cabrón. Perdón. ¿Por qué eres tan bueno? Qué bueno que viniste, tira, boludo. Joder. Puto gilipoll. Joder. Yo me quedo por Zemo y Wallek. Jajaja. 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 Mira, te jodes. No, me beneficio. Jajaja. Te jodes más primero. Jajaja. Me he dicho uno por el milagrito del pelo de la gamba. Mierda. Kim Torra. ¡Jajaja! ¡Bailar! Está desafiado. Qué cagado. ¿Quién va después de mí? A la madre de Jaime le acabo de pillar con el móvil debajo de la cama y me dice Que un tal Rodrigo, a Guille y a Andrés le tienen en vilo Tiene un azul, eh Vilo que admita su responsabilidad si mañana mi hijo llega tarde a la escuela Pues era el que te podía quitar esa carta El chupapinga ¿No tenía rojas? ¿Quién tiene las rojas entonces? Andrés, ¿ha robado por robar o no? No, que va Tengo solo verdes y amarillas, tío En toda esta mano Fuck, me he olvidado la que tienes Creo que es verde ¿Qué puta es la puta, no? Hasta luego, Juan Me estoy mareando De excepción No me lo creo, Juan Por fin, Dios Mira, si hubiera ganado Juan o Guille no hubiera Bueno, si hubiera ganado cualquiera Como que próxima partida Sal, sal, sal Sal, sal, sal ¿Cómo se sale? Y yo no me deja Y continuar, ¿no? Ahora, y yo me he rayado, eh Hostia Ah, no, me ha metido a mí con Pampano y con Custa Me cago en su puta madre, chaval Qué juegazo, pero madre mía Qué puta locura ¿Desde qué hora llevamos, tío? Con esta partida de individual Sí A lo mejor dos ¿Tres horas, a lo mejor? Tres horas, no sé Pero dos horas hay mucho seguro, eh Sí, sí, dos horas es seguro A ver, a lo mejor es lo que a ver También te digo El Guille le ha metido todas las normas, tío Todas las variantes y tal Obviamente Así ha aumentado el tiempo un montón Tú no estabas Tú no estabas Lo hemos decidido entre todos Ya, ya, pero que por eso dura tanto Porque está el 7-0 este Y lo de robar Y lo de no sé qué Obviamente si se lo quita Pues no dura tanto, ¿sabes? Ya, 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 claro La ultimísima, sí, mi cojón ¿Hasta cuánta gente se puede jugar, tío? Cuatro, cuatro es lo máximo De locos Ah, cuatro es lo máximo Ah, vale, vale De hecho, ¿no te acuerdas Que hicimos el torneo este Y jugaban cuatro Y los otros miraban y comentaban? Ah, sí, es verdad Es verdad Es de cuatro es lo máximo, tío Pues ya, a ver si echamos sino un Gar Tiffon este, tío Con esta gente y tal Ah, sí, sí Eso estaría guay, tío Pues sí, tío El otro día Eso estuvo muy chulo Fue una pecha de reír, tío Y yo ya, pues Se juega con muy risa, tío A ver si lo hacemos esta semana, en verdad Una noche o... Bueno, es que en realidad Voy a decir por la tarde Pero por la tarde Mucha gente está Trabajando y eso Y no pueden Ahí está Yo, pues lo hablamos, ¿vale? Yo con que me aviseis un poquitín Me vale Y me apunto casi seguro All right No seguro porque tú sabes, papi All right Pues yo, a sobarla, ¿no? Venga, chavales A sobarla, nenes Buenas noches, señores Buenas noches, tío Grandes 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 Ay Uy, no lo he escuchado al hijo de puta Pero ha dicho hijo de puta Y lo voy a matar Vaya directo, ¿eh, tío? Vaya directo, chaval El puto uno Que ha conspirado contra nosotros Para que esto dure Toda la puta noche, hermano Que iba a ser un directo cortito Casi cinco horas Un muerto, tío Grande roa Por los cuatro meses Ha durado más que mi parto A ver Muchas gracias, tonterías Ismael Sánchez Guillex Topenani Oficial Raegsgar John Molina V. Krustuk Manusion Imark Buda Maligno One Punch for All Guille Pablo Alexillo El último Ives, ¿te imaginas, tío? Mañana me muero, ¿eh? Señores Lo primero Bueno, lo último que voy a decir Porque yo me piro ya Pero que es que hoy De verdad con la suscripción He estado Pues jugando con esta gente Y no he estado agradeciendo Todas las que tenía que agradecer Y os pido perdón Pero Era también un poco Por no cortar el ritmo, ¿sabes? Pero es que, claro Me parece un poco desagradecido La verdad Y han sido un montón, tío Han sido un huevo de gente Que se ha suscrito Y me sabe mal, ¿sabes? Que sé que no Y no deberíais Eso es lo primero que siempre digo No os suscribáis Por el simple hecho De que yo diga el nombre Eso no vale dinero Os entiendo Os suscribís porque queréis Pero es que muchas veces Se suscriben mucha gente Que eso es Muy bonito Pero que a veces se me va a la olla ¿Sabes? Muchas gracias Baitico Por el Prime Dani Roa también Que lo he dicho, creo No sé, yo estoy ya Medio reventado Señores Me voy a dormir, ¿vale? Nos vemos mañana Tened mucho cuidado Portarse bien Buenas noches Espero que lo hayas pasado guay Y poco más por mi parte A dormirla Raidecito Raidecito aquí en tío Raide 0 Hermano El negro está jugando al LOL Una puta pecha, ¿no? Pero una putísima pecha Jugando al LOL, tío Hostia, no sé a quién hacerle ray Esto qué es El chiringuito de jugones Pero esto se puede ¿Por qué hay tanta gente Con el chiringuito de jugones? O sea, es como la señal Directa de la tele, ¿no? Pinchar Creo Grande Nach Hacker Cam Y Raúl Molli Por el Prime Y CP20 Por el año, tío Grande Muchas gracias Y yo Me voy a dormir No sé a quién coño Hacerle ray La verdad A Espe, tío Vamos a hacerle ray A Espe Que hace mucho Que no le hago ray Y se va a poner contenta Señores Muchas gracias a todos Buenas noches Tened cuidadito A dormirla